Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión capítulo 181. Gracias hermanos por las flores y las entradas. Muchas gracias. Capítulo 201. Después de hoy, Dimensión Restaurante irá a otro mundo. ¿A qué mundo ir, qué buen consejo tienen ustedes? A la mañana siguiente, el sol brilló gradualmente en la habitación de Kuroko, y la dura luz del sol hizo que Mikoto abriera los ojos gradualmente. MMM. Después de que Mikoto se despertó, se frotó los ojos y comenzó a mirar alrededor. En ese momento, Kuroko estaba acostada a su lado y se durmió. Anoche, Kuroko ayudó a Mikoto a limpiar brevemente y luego se durmió. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Después de ver a Kuroko, la somnolencia de Mikoto desapareció por un momento y recordó lo que pasó anoche. Si recuerdo correctamente. Anoche, Kuroko la engañó para que comiera accesorios de computadora y quiso aprovechar la oportunidad para conspirar. Sin embargo, Mikoto se había olvidado de Guguang. Porque antes de que Guguang entrara en la habitación anoche, Mikoto había perdido completamente el conocimiento, por lo que, naturalmente, no recordaba lo que sucedió después de eso. Dado que Kuroko está aquí, ¿eso significa? Mikoto goteaba sudor frío en su frente e inmediatamente comenzó a examinar su cuerpo. Después del examen, descubrió que su lugar estaba en realidad rojo e hinchado, y todavía le dolía. Después de ver esta escena, Mikoto se quedó atónita, e inconscientemente pensó que era algo bueno que hiciera Kuroko. Ot. ¿No esperaba que las manchas solares se atrevieran a ser tan atrevidas? Claramente amenazó con advertir a Kuroko así anoche, pero Kuroko dio ese paso de todos modos. Eizi. Pervertido. Al pensar en esto, Mikoto se congeló instantáneamente y se sintió extremadamente enojada por dentro. Eizi se llevó su cuerpo inexplicablemente así, ¿cómo podría reconciliarse? Así que Mikoto miró a Kuroko asesinamente y lanzó directamente una fuerte corriente eléctrica, que cargó sin piedad contra Kuroko. Ah, a la hermana mayor le encanta azotar. Pollo extraño. Eizi se despertó inmediatamente después de la electroterapia y gritó esa frase en un reflejo condicionado. Después de años de entrenamiento, las propiedades antichoque de Sunspot han estado llenas durante mucho tiempo. Además, Mikoto tampoco lo mató, así que Kuroko estaba básicamente bien. ¿Eh? ¿Hermana mayor? Cuando reaccionó, Kuroko miró a Mikoto con una expresión desconcertada. ¿Cómo te atreves a llamar a mi hermana? ¿Qué diablos me hiciste anoche? Sin decirle una palabra, Mikoto agarró el cuello de Kuroko y sacudió a Kuroko desesperadamente. Era obvio que estaba realmente enfadada. Bueno. Espera hermana, escucha mi explicación. Eso no fue lo que hice. Kuroko estaba aturdida por el balanceo de Mikoto y ni siquiera podía hablar. No roadrace. Fuiste tú quien me trajo a la habitación anoche. ¿Quién más podría ser si no fueras tú? Mikoto no escuchó para nada la explicación de Kuroko, y estaba tan enojada que casi se echó a llorar. Cuando se despierta y se encuentra perdido, ¿quién puede soportar esto? No podía enfrentar esta realidad en absoluto, y mucho menos aceptarla. Sí, es el jefe. Es el jefe. Kuroko gritó con todas sus fuerzas y finalmente dijo la verdad. ¿Eh? Al segundo siguiente, las pupilas de Mikoto se contrajeron repentinamente y se congeló en su lugar. Al escuchar las palabras jefe, Mikoto sintió una gran conmoción en su corazón. Pero Wu Wang no irrumpió en la habitación anoche, ¿verdad? ¿Cómo podría ser Wu Wang? ¿Podría ser que Eizi le estaba mintiendo? No, no, este es el momento, y es imposible que Eizi diga una mentira de tan bajo nivel. Como no tiene ningún sentido, debe haber olvidado algo. Así que Mikoto se cubrió la cabeza con dolor y comenzó a recordar todos los detalles de la noche anterior. Jefe, estoy muy incómodo en este momento, por favor ayúdame. Patrón. Me gustas. HMMWO, ja. En poco tiempo, lo que sucedió anoche vino gradualmente a la mente de Mikoto. Recordando esa escena tras escena, finalmente recordó todo. Así es, ella no solo le confesó a Wu Wang anoche, sino que también le hizo una fuerte reverencia a Wu Wang ante el señor supremo. Eh. Pensando en esto, Mikoto gritó y se sonrojó. Era tan tímida ahora que estaba completamente avergonzada. Dios mío. Resulta que el culpable no es Eizi, sino Wu Wang. Espera un momento. Esta afirmación no parece correcta. Si Eizi no la hubiera engañado para que comiera accesorios de computadora, Wu Wang no habría tenido éxito, así que el culpable fue Eizi. Idiota mancha solar. Todo es tu culpa. ¿Por qué me das ese tipo de comida? Después de recuperar sus sentidos, Mikoto se sonrojó y mostró una expresión furiosa, y una vez más lanzó una corriente eléctrica a Kuroko. Ah, ah. Hermana, por favor deja de llamar. Kuroko sabe que está mal. Kuroko acababa de recuperarse, pero Mikoto le dio electroterapia nuevamente, así que no estés tan triste. Por otro lado, Mikoto no estaba lista para detener la descarga en absoluto, y todavía estaba perdiendo los estribos. Para ser honesta, aunque ahora está muy enojada, además de la ira, su estado de ánimo todavía es un poco complicado. Cuando sucedió algo tan serio, no odiaba a Wu Wang en absoluto. No es que no lo odie, de todos modos, simplemente no puede enojarse con Wu Wang, incluso Mikoto no sabe por qué es así. Al mismo tiempo, en la habitación de Wu Wang. ¿Cero flores? Shokou ya se había levantado temprano y estaba ordenando la ropa para que Wu Wang se pusiera hoy. Así es, Shokou se vio obligado a teletransportarse a la habitación de Wu Wang por el sistema nuevamente anoche. Hasta ahora, no tenía más remedio que aceptar esta realidad, y no había nada más que pudiera hacer. No mucho después, Wu Wang también se despertó gradualmente y abrió los ojos. Jefe, estás despierto. Shokou le entregó la ropa de Wu Wang con una expresión tímida en su rostro, parecía que estaba realmente asustada por la reprimenda de Wu Wang anoche. Wu Wang asintió, se vistió y fue al balcón a lavarse. En este momento, el sonido del sistema llegó de repente. Timbre. Atención empleados. El sistema ahora anunciará los puntos que cada empleado ganó ayer. Personal, por favor escuche atentamente. Puntos de empleados actuales. Madara Uchiha barra capitán de seguridad. Puntos, hacer guardia una vez ayer, obtener 0,01 puntos. Senjuakuma barra seguridad. 0,14 puntos, haciendo guardia una vez ayer y atrayendo a 13 invitados al restaurante, ganando 0,14 puntos. Uchiha Shisui barra vendedor. 1,257 puntos, 500 tareas ayer, 5 puntos. Uchiha Obito barra brother Takehawai. Puntos, 2,300 Takehawai entregados ayer, 23 puntos, manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión capítulo 182. Itachi Uchiha barra cajero. 1,542 puntos, 13,000 puntos por 13,000 tareas ayer. Misaka Mikoto barra camarero. 130, 2 puntos, hizo 20 tareas ayer y obtuvo 0,2 puntos. Kurokoshirai barra camarero. 119,76 puntos, hizo 31 tareas ayer y obtuvo 0,31 puntos. El zorro demonio de 9 colasari barra Beijing Master. 85,02 puntos, hizo 5 tareas ayer y obtuvo 0,05 puntos. Acelerador barra masaje. 27 puntos, 15 puntos por hasta 1,500 masajes ayer. Zamen Nedouzi barra mascot. 387,12 puntos, atrajo 35,000 invitados ayer, 350 puntos. Shokuro Misaki barra maid. 0,14 puntos, hizo 13 tareas ayer y obtuvo 0,13 puntos. Juan Gelim barra gerente de información. Usé el walkie talkie para transmitir 2,320 mensajes ayer, ganando 23,02 puntos. Recordatorio. Los puntos en manos de los empleados se pueden canjear por cualquier cosa en la tienda de puntos, incluso por fuerza. Mientras medites en tu mente, puedes ingresar al Points Mall. Hermanos, ¿no piensan en el agua durante el proceso de anuncio de este sistema? Si creen que el agua es más fácil en el futuro, escribiré los puntos directamente, ingrese. Capítulo 202. Después de escuchar los puntos anunciados por el sistema, Guoban inmediatamente frunció el ceño. Muy bien, ¿cómo se atreven Ari y Shokuro a ser tan flojos? Hiciste tantas tareas ayer. Shokuro, ¿qué hiciste? Usaré bocadillos para el trabajo en el futuro. Guoban primero le recordó a Shokuro en la habitación, luego, después de lavarse, salió por el balcón. Sí, conozco al jefe. Shokuro asintió apresuradamente para encontrarse con Guoban, bajó la cabeza y continuó limpiando la habitación. De hecho, ella también está muy afligida. Su tarea es cuidar de Guoban, pero Guoban no tiene nada que cuidar de ella los días de semana. Entonces, incluso si quisiera trabajar, no podría hacer mucho y sólo podría ser un pescado salado sin hacer nada. Justo cuando Shokuro se sintió agraviada, la voz del sistema de repente sonó en su mente. No te preocupes por esto, como sirvienta personal, tienes otra forma de ganar puntos. En el futuro, cada vez que llame al maestro jefe, es equivalente a hacer las tareas una vez, y puede obtener puntos. Después de que terminó el sonido del sistema, Shokuro quedó atónito. ¿No esperaba que ella tuviera esa forma de obtener puntos? Simplemente no te lo tomes con demasiada calma. Entonces ella estará haciendo mierda en el futuro. ¿No sería suficiente seguir a Guoban y llamar al maestro todo el día? Al mismo tiempo, fuera del pasillo. Madara, Obito e Itachi se levantaron temprano y actualmente están sentados en el sofá peleando con el propietario. Y Zizui llegó a la recepción, lista para prepararte para todos. Chico, retírate, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Madara levantó las cartas de juego en su mano y miró a Obito con los ojos entrecerrados. Esta vez, el papel de Banje es el de propietario, y pronto ganará. ¿Crees que todavía soy quien solía ser? Ahora ya no estoy controlado por ti. Para no quedarse atrás, Obito miró a Madame Ban con un tono muy hostil. Si tienes tiempo para hablar en grande, es mejor pensar qué cartas jugar a continuación. Itachi los miró a los dos con indiferencia, y lentamente jugó un 6 de picas. HMPH, estúpido. Al ver la tarjeta de Itachi, Banje resopló con desdén. ¿Camina solo por un 6? Lástima. Madame Madara arrojó un fantasma rojo sobre la mesa con su revés, aplastando directamente a Itachi. Ahora me queda una carta en la mano, no luches sin miedo, pierdes. Madara sacudió la última carta con una sonrisa desdeñosa. En esta lucha contra los terratenientes, cada uno apuesta mil puntos. El terrateniente ganó el monopolio y los campesinos ganaron mitad y mitad. Y a Obito todavía le quedan tres cartas, y el fantasma rojo que quiere superarlo debe inventar una bomba, por lo que Obito definitivamente perderá. Ante la idea de obtener mil puntos de inmediato, la señora Ban estaba un poco emocionada. Pero en lugar de entrar en pánico, Obito, un granjero, levantó una sonrisa siniestra. Espera, mi tarjeta se cayó, recogeré una tarjeta. Vi que Obito descartó deliberadamente una carta y luego se inclinó para recogerla. Cuando Banje estaba en el punto ciego de la visión, Obito aprovechó la oportunidad para usar Shen Wei para liberar un par de dos en su mano. Itachi se sentó a su lado y fue testigo de todo el proceso, en secreto le dio el visto bueno a Obito y llamó al hermano Wen. Está bien, he terminado de recogerlos, cuatro de dos. Después de que Obito se levantó, inmediatamente arrojó los cuatro dos en su mano sobre la mesa y sonrió con orgullo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, mirando a los cuatro zangers sobre la mesa, la señora Ban de repente pareció confundida. Porque la última carta que le queda también es un dos. Mi tarjeta también es dos, te atreves a hacer trampa, obviamente devolviste tres tarjetas en este momento. Después de reaccionar, la señora Ban se enojó de inmediato. Obito. ¿Cómo te atreves, mocoso? Pero las personas con tierra no son falsas en absoluto y responden directamente a Ban de. No digas tonterías, ¿crees que todos son tan insidiosos como tú? También dije que estabas haciendo trampa. Obito no admitió haber hecho trampa, y justamente lo golpeó, incriminando con vehemencia a Madame Ban. Después de hacer todo esto, Obito se sintió muy aliviado. Cuando usaste a Lin para engañar a Lao Tzu, ¿alguna vez pensaste que habría hoy? Uh, parece que tú también odias la insidia, ¿no es así? Itachi, que estaba a su lado, miró a Obito con cierto resentimiento y no pudo evitar quejarse. Ahora, fue el turno de Obito de quedar atónito. ¿Qué carajo? ¿Dónde está ayudando su hijo? Suficiente. No admitiré este resultado. Si pierdes, pierdes. No intentes cambiar el rumbo de la batalla haciendo trampa. De repente, Madame Ban rugió enojada y sus ojos se agudizaron. ¿Por qué? No me atrapaste haciendo trampa. Tienes la capacidad de mostrar evidencia. Para no quedarse atrás, Obito se levantó y miró a la señora Madara. Luego, los dos hermanos estallaron en un fuerte chakra al mismo tiempo, haciendo volar a Itachi. Cuando los llamados enemigos se encuentran, se ponen particularmente celosos. Aunque la relación entre Banja y Obito se ha relajado mucho, siguen siendo enemigos del pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Al percibir el chakra de los dos, Asuma se apresuró a salir de la habitación para comprobar la situación. Cero. ¿Algún bolsillo del pantalón? ¿Qué está pasando? Accelerator y Last Work igualmente empujaron la puerta para abrirla, y con curiosidad asomaron la cabeza para mirar al corredor. ¿Cuál es la situación? Incluso Guoban y Shokou salieron al pasillo, seguidos de Ari, Rin y Nezuko. Solo el bailarín fantasma en el pasillo se escondió apresuradamente en la esquina. Ahora no se atreve a participar en nada entre los empleados, y ha sido expulsado de la sombra psicológica. Mikoto, Kuroko y Fanoi también se escondieron en la habitación y no salieron. ¿Kis, tú chico quieres competir conmigo? En ese momento, Madame Banga miró a Obito con condescendencia, con un tono muy desdeñoso. Pero Obito se burló. No sea demasiado arrogante, señor Bang, incluso si es poderoso. De todos modos, no puede tocarme en absoluto. Tan pronto como salieron estas palabras, la señora Bang quedó atónita.Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión capítulo 183. Sin mencionar que realmente no puede tocar a Obito. Debido a que Obito es un anciano completo, siempre que se abra el desenfoque, puede ignorar todos los ataques físicos, lo que se llama ninguna solución. Pensando en esto, la cabeza de Banga está a punto de explotar. ¿Usted T.M. no solo juega a las cartas, sino también a sus propias habilidades? Realmente desvergonzado. En este caso, Madame Banga no tiene nada que ver con Obito. Sin embargo, justo cuando Banga estaba enojado, Zishui de repente se apresuró a regresar. Me voy. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Al ver a Madame Banga y Obito peleando entre sí, Zishui se quedó estupefacto. ¿Qué edad tiene? ¿Estos dos todavía quieren pelear? ¿Tus puntos vienen todos del viento? ¿No tienes miedo de que te descuente el sistema? HMPH, no tengo el mismo conocimiento que tu viejo bribón. Después de un rato, la señora Banga finalmente se calmó, giró la cabeza e ignoró a Obito. Corten, esta oración debería ser la correcta para que la diga. Obito siguió disgustando a la señora Banga, imitando los movimientos habituales de los invitados y mostrando a la señora Banga el dedo medio. ¿En cuanto a eso? Es un asunto tan trivial. ¿Eres todo aburrido? En este momento, Guoban miró fijamente a Banga y Obito, así como a las cartas de juego sobre la mesa, e instantáneamente entendió todo. Se estima que los dos hermanos se pelearon por jugar a las cartas. Después de una larga pelea, resultó ser una pelea interna causada por una pelea de propietarios. Después de esta noche, Dimension Restaurant debería ir a otros mundos, ¿a qué mundo quieres que vaya Guoban? Capítulo 203. En el restaurante Dimension, Madara y Obito finalmente se calmaron. Los dos se sentaron en el sofá con los brazos cruzados, y ninguno de los dos le prestó atención al otro. Obito, ¿qué te pasa? Lin caminó hacia Obito y preguntó con preocupación. Estoy bien, no te preocupes. Obito le sonrió a Lin y luego comenzó a mostrar su afecto abiertamente, ignorando por completo los sentimientos de los demás. Motor, ¿estás bien? Akuma también dio un paso adelante con un tono cariñoso. Pero lo que recibió el gran pilar fue la mirada de disgusto de Madame Van, y este amor no se pudo mostrar. Está bien, no mires más la diversión. Si debes volver a lavarte, vuelve a lavarte rápido. Es hora de trabajar más tarde. Guoban encendió un cigarrillo y se lo puso en la boca, se sentó en el sofá y les dijo a todos que se apuraran y hicieran sus propios asuntos. Shokou corrió al pasillo para servirle café a Guoban. Sin embargo, justo cuando todos estaban a punto de regresar a la habitación, Mikoto de repente abrió la puerta y salió. Al ver a todos reunidos en el salón, Mikoto se sorprendió. ¿Por qué todos se levantaron tan temprano hoy? Desde que le había estado dando electroterapia a Kuroko en la habitación 20 hace un momento, no había oído ningún movimiento en el pasillo antes. Sin embargo, cuando Mikoto vio a Guoban, las dudas en sus ojos fueron instantáneamente reemplazadas por ira. Jefe, bastardo. Mikoto miró a Guoban con los dientes apretados y comenzó a cojear hacia Guoban, queriendo arreglar cuentas con Guoban. Pero antes de que Mikoto pudiera dar unos pasos, de repente sintió un dolor agudo y se desplomó en el suelo con dolor. Maldita sea, todo es así. El jefe es realmente despiadado. Al ver la apariencia débil de Mikoto, Sisui miró a Guoban con una mirada extraña. No solo Sisui, sino todos los presentes lanzaron miradas desdeñosas a Guoban. Porque anoche, Sisui, la vieja chismosa, ya les había contado a todos lo que le pasó a Mikoto. Oye niña, ¿estás bien? Guoban se sintió un poco avergonzado cuando notó los ojos enojados de Mikoto y los ojos desdeñosos de todos. Pero el asunto ha llegado a este punto, Guoban solo puede enfrentarlo con valentía, de lo contrario, ¿qué más puede hacer? No hay carrera en ruta. Estoy bien, estoy bien. Mikoto dejó escapar un fuerte rugido, reprimiendo a la fuerza la ira en su corazón, sin cuestionar a Guoban cara a cara. No quería que los demás supieran lo que pasó anoche, de lo contrario se avergonzaría en el futuro. Oye, hermana Mikoto, ¿cómo vas a salir finalmente? ¿Cómo te sentiste anoche? En ese momento, una sonrisa juguetona apareció en la comisura de la boca de Ali, y no pudo evitar burlarse de Mikoto. Hermana, si no puedes caminar, no seas valiente, no es propicio para la recuperación de la herida, dijo Misaka Misaka con preocupación. El último trabajo soltó la mano de acelerator, caminó al lado de Mikoto y la ayudó a levantarse. ¿Eh? Después de escuchar las palabras de los dos, Mikoto se sorprendió de inmediato. ¿Cómo te sentiste anoche? ¿Recuperación de heridas? ¿Qué le pasa a esta MT? Podría ser que, el romance entre ella y Guoban sea conocido por todos. Al pensar en esto, el rostro de Mikoto se volvió aún más sonrosado, frunció los labios y se quedó sin palabras. Justo cuando estaba avergonzada, la reina Shokou salió del salón con café y vio a Mikoto. Entonces Shokou sonrió suavemente, sin dejar pasar la oportunidad de burlarse de Mikoto. Misaka-san es realmente intrigante. Dijo que los demás son desvergonzados, pero ella misma le hizo tal cosa al jefe. Después de decir esas palabras, Shokou se sintió muy aliviado. Mikoto la avergonzó ayer, y definitivamente devolverá esta oración hoy. Aunque es un poco vergonzoso, pero de todos modos, felicidades por tu éxito con el jefe. Ahora que el jefe te está cubriendo, puedes tomar la comida en la cocina como quieras, y no olvides darnos una parte en eso. Tiempo. Misaka-san. Shokou no tardó mucho en continuar burlándose de Mikoto de una manera yin y yang, hablando sin parar. Bueno, así es. Le pediré a la encantadora jefa que me cuide en el futuro. En ese momento, Shisui también le hizo una broma a Mikoto. Simple Shisui no se dio cuenta de la gravedad del asunto, solo hizo una broma para calmar la atmósfera sin pensar demasiado. ¿Tú, de qué estás hablando? Al escuchar esto, Mikoto estaba tan avergonzada que incluso tembló un poco. Si no fuera por la gran cantidad de gente alrededor, definitivamente le daría a Quimbee a Ter una electroterapia inolvidable. Tos, está bien, todos cállense, pronto será el horario comercial, apúrense y empaquen y salgan a reunirse. Guoban junto a él tosió dos veces y comenzó a alejar a todos, tratando de aliviar la vergüenza entre él y Mikoto. Je, 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 mi hermano pequeño está siendo tímido con nosotros. Ali dio un paso adelante y abrazó el brazo de Guoban involuntariamente, mostrando una sonrisa encantadora. Aguo. Aguo. Dragón ruge. Nedouzi también se transformó en una forma de lori y lo siguió, abrazando el muslo de Guoban. Mirando esta postura, debe tener hambre nuevamente y quiere rogar a Guoban por comida. Hey, ¿qué estás haciendo? Guoban sintió el impacto de la bala de carne de Argy y no pudo evitar sonrojarse. Tsk, 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 el jefe es realmente hermoso. Asirama mostró una expresión significativa, ligeramente envidioso, giró la cabeza y miró a Madara a su lado. ¿Estás enfermo? ¿Por qué me miras? Frente a los ojos del gran pilar, todo el cuerpo de Madame Ban se puso de pie y casi lo abofetea con una gran boca. Oh, escápate. Shisui suspiró, dio media vuelta y volvió a la habitación para cambiarse de ropa. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 184. Para un solo perro como él, los abrazos de Guoban lo hicieron sentir muy celoso. Pronto, todos también abandonaron el corredor sabiamente y regresaron a la habitación para lavarse. Al segundo siguiente, solo Guoban, Mikoto, Argy, Nedouzi y Shokou quedaron en el pasillo. Sin embargo, en este momento, la entidad extraña salió repentinamente de la habitación. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Cuando el individuo adicional vio a Guoban rodeado por Ali y los demás, mostró una mirada muy peligrosa. En este momento, el individuo adicional no vestía el uniforme blanco anterior, sino que se cambió a una falda sexy. Y también se pintó un ligero maquillaje en la cara, luciendo muy hermosa y muy atractiva. No es exagerado decir que el encanto que muestra ahora es mucho más que el de Mikoto. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 204. A las 8 de la mañana, en el restaurante Dimensión. Todos habían terminado el desayuno y Mikoto se recuperó después de comer las costillas de cerdo estofadas. No pasó mucho tiempo para que todos fueran a sus respectivos trabajos. ¿Dónde está la dirección de tu casa? Está bien, ya veo, la comida para llevar se entregará de inmediato. En el piso 20 del restaurante, Lin colgó el teléfono del invitado, tomó el walkie talkie y le dijo a Obito la dirección de la casa del invitado. Después de conocer la dirección de la casa, Obito inmediatamente lanzó a Kamui para entregar comida a los invitados. Además de Obito, Madara, Shima, Itachi, Shisui, Accelerator y el último trabajo también están ocupados. Solo Mikoto, Shokuro, Fanwai, Argy y Nezuko todavía estaban en el pasillo. Wai, wai. En la recepción, Nedouzi mordió el bambú y le pidió a Wuwan una pizza de tocino lastimosamente, como si no estuviera llena. Hermano menor, ¿por qué no hablas con tu hermana? ¿Eres tímido? Ali abrazó el brazo de Wuwan y mostró una risa encantadora. Corten, el jefe es realmente malo. Mikoto, que estaba a su lado, vio esta escena, apretó los puños con enojo y los golpes parpadearon con corrientes eléctricas. Ok. ¿Cómo te atreves, el jefe de los perros, a involucrarte con otras mujeres? Obviamente me hiciste dormir anoche, pero al día siguiente estás jugando con flores frente a mi cara, es realmente odioso. Pensando en esto, Mikoto deseó poder apresurarse y darle a Wuwan una boca grande, pisoteando con enojo. Sin embargo, había alguien que estaba aún más enojado que Mikoto. Oye, mujer desvergonzada, suelta al jefe rápidamente. El individuo adicional vio que Wuwan estaba sitiado por Argy y Nezuko y ya no pudo soportarlo. Corrió directamente para abrazar el otro brazo de Wuwan y miró a Ali con fiereza. Desde que Shokuo y Mikoto se acercaron con éxito a Wuwan, los extraños ya no ocultan sus sentimientos por Wuwan. Ella entendió que si no hacía nada, Wuwan podría desaparecer por completo. En ese momento, puede que no tenga muchas oportunidades, por lo que debe actuar lo antes posible. ¿Desvergonzado? Hermana, estás hablando de mí. Ali entrecerró los ojos y miró al individuo, la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente. ¿Qué sucedió? ¿Tomó el individuo el medicamento equivocado hoy? ¿Cómo te atreves a decirle eso? Ustedes, pueden calmarse un poco y no confiar en mí tan cerca, ¿de acuerdo? Wuwan suspiró impotente con una cara llena de impotencia, su corazón estaba en pánico y era cierto que no podía soportarlo. ¿Eh? ¿Incluso este niño? Mikoto miró al individuo que estaba con Wuwan y se congeló en su lugar. Inesperadamente, incluso sus clones corrieron a luchar por Wuwan. ¿Son todos tan codiciosos por el jefe? Y el cuerpo extra se ve tan grande. Se estima que casi se está poniendo al día con la cantidad de abejarucos. Como clon, en realidad es más grande que su cuerpo. Increíble. Mira a las otras hermanas Misaka, cual no tiene la misma tabla de lavar que ella. ¿Por qué tienes que ser especial? En este momento, Mikoto parecía haber recibido un gran golpe. Miró en silencio su tabla de lavar, con los ojos llenos de inferioridad y envidia. Entre todas las empleadas, todas están básicamente agitadas. Incluso si Kuroko tiene un poco de contorno, ella es la única que es una tabla de lavar. Pensando en esto, Mikoto miró a Wuwang al individuo con una mirada celosa en su rostro y admitió que estaba amargada. Chica, ¿qué te pasa? No juegues con Ali. En este momento, Wuwang empujó suavemente al individuo Zanwai con una expresión de impotencia en su rostro. Wanduzi, ¿esta vez realmente hice una mesa de majón, cómo viviré en el futuro? No estoy bromeando. Para decirle la verdad a tu jefe, quiero que seas mi hombre. ¿Puedes darme una palabra amable? La persona extra dio un paso adelante con mucha arrogancia y agarró la corbata del pecho de Wuwang. Estuvo a punto de decirle esto a Wuwang en un tono autoritario, que sonaba muy dominante. Chica, chica, ¿hablas en serio? Después de escuchar las palabras del individuo, Wuwang de repente se confundió. A decir verdad, los extraños de hoy se vestían muy bien. No es exagerado decir que el encanto que mostró incluso superó a Mikoto. Por lo tanto, Wuwang realmente tiene un latido del corazón de un millón de puntos sobre el individuo fuera del fanático. No poder. Antes de que Wuwang pudiera responder, Mikoto habló primero. Vi a Mikoto temblando, su cara enrojecida y estaba un poco emocionada. Porque nunca imaginó que una persona extra diría palabras tan audaces, lo que hizo que Mikoto sintiera una gran crisis. Así es, Mikoto en este momento no solo estaba agria, sino que se convirtió en un frasco de vinagre. Al segundo siguiente, finalmente no pudo evitar caminar frente a Wuwang y se unió al equipo que luchaba por Wuwang. Entonces, en la sala, hay una imagen maravillosa. En la recepción, Ari, Fanwai, Nedouzi y Mikoto rodearon a Wuwang. Luchan constantemente por Wuwang y son hostiles entre sí. Por otro lado, Wuwang estaba rodeado de rostros indefensos, como un emperador que elige una concubina. La reina Beheater a su lado estaba estupefacta. ¿Están locos estos tipos? ¿En cuanto a tan duro? No te metas en tus propios asuntos, ya tienes al jefe, entonces ¿qué me estás robando? La persona adicional empujó a Mikoto en un Nessie y reprendió a Mikoto por este tipo de comportamiento sin piedad. Tienes razón, hermana Mikoto, no puedes ser tan egoísta. Esta vez, Ali decidió ayudar a la persona extra y boicotear juntos a Mikoto. No, no Road Race. No estoy luchando por el jefe. Simplemente no quiero verte continuar intimidando, Zhao, al jefe. Mikoto cerró los ojos y gritó, y comenzó a decir tonterías con los ojos abiertos, demasiado avergonzada para levantar la cabeza. Sus palabras sorprendieron a Ari y Fanuai por un momento, y no sabía cómo quejarse de las acciones de Mikoto. Todo depende de esto, chica arrogante ¿todavía dices que no estás luchando por el jefe? ¿A quién engañas? Silencio, eh. Guoban vio un buen espectáculo a su alrededor y encendió un cigarrillo en silencio. Para ser honesto, de hecho, ser revuelto por chicas hermosas es algo muy honorable, pero Guoban no está feliz en absoluto. Debido a que los ojos de Mikoto y Ari eran tan aterradores, parecían estar tragándose vivo a Guoban. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 185. ¿Podría ser que esté a punto de convertirse en el próximo hermano Chen? Por desgracia, parece que ser demasiado popular no es necesariamente algo bueno. Di buenos 5. Comencemos. Capítulo 205. Más de las 7 de la tarde, en el restaurante Dimensión. Mikoto, Ari y Fanoi siguen discutiendo en el pasillo. Estuve discutiendo directamente de la mañana a la noche, discutiendo durante todo un día, y no estaba demasiado cansado. Y Guoban llevó a Shokou a esconderse en la habitación de acelerator, disfrutando de un masaje. No solo estaban Guoban y Shokou en la habitación, sino que muchas hermanas Misaka esperaban un masaje. Las mujeres son tan aterradoras, son realmente problemáticas, no pueden ofenderse. Guoban no pudo evitar suspirar cuando escuchó el ruido fuera de la habitación. HMPH, es realmente molesto ser ruidoso todos los días. Accelerator masajeó a Guoban mientras se quejaba en un tono insatisfecho, estando muy de acuerdo con las palabras de Guoban. Jefe, ya que lo encuentra problemático, ¿por qué no sale y los detiene? Du, Misaka preguntó incomprensiblemente. En ese momento, Misaka, que estaba a su lado, no pudo evitar preguntar. Si el jefe acepta felizmente los deseos de la hermana mayor y del individuo, tal vez no haya pelea. Du, Misaka analizó la situación actual. Misaka también hizo lo mismo y le hizo sugerencias a Guoban. Sí, sí. En este caso, mi hermana mayor debe estar muy feliz, Misaka recordó cálidamente a Misaka. Incluso el último trabajo llegó para unirse a la diversión y apoyó a Guoban para derrotar a las personas de Mikoto y Fanwai. Después de escuchar las palabras de todos, la cara de Guoban se puso fea y suspiró con impotencia. ¿Aceptar sus deseos? Puedes tirarlo hacia abajo. Ahora, al menos tres empleadas han expresado sus intenciones y todas son hostiles entre sí. Si Lao Tse realmente los aceptaba a todos, ¿no tendrían que pelearse todo el día en el futuro? En ese momento, definitivamente habrá un incendio en el patio trasero todos los días y se convertirá en una olla de papilla. Si el ruido es demasiado urgente, quizás me pirateen. Mire al hermano Chen, ¿no es el mejor ejemplo? Oh, está bien, está bien, no tienes que decirlo, lo sé. Guoban se levantó de la silla de masaje y no estaba de humor para continuar con el masaje. Salió de la habitación y regresó al salón, seguido por Queen Beater. En el salón, Ari, Mikoto y Fanwai seguían siendo hostiles entre sí. Guibuyue se agachó en la esquina y observó esta escena con gran interés. De todos modos, cuando está inactivo, también está inactivo, al igual que mirar programas de entretenimiento. Oye, ¿qué estás mirando, bastardo? ¿Quieres que te golpeen de nuevo? Vamos a sacarte los ojos. La persona adicional encontró accidentalmente los ojos miserables de Guibuyue, por lo que amenazó al jefe Chen con gran disgusto. Todo el día, sé que estar parada allí para ser perezosa e ir a limpiar el baño para mi madre. Ali también miró a Guibuyumian, instándolo a ir a trabajar. Esto aterrorizó a Guibuyue, así que tomó el trapeador y caminó hacia el baño, temiendo que lo golpearan nuevamente. Tengo que decir que realmente fue abusado por una sombra psicológica. Hablando de ser perezoso, nadie es más perezoso que tú. Ayer hiciste las tareas del hogar cinco veces. ¿Puedes aprender de Nedouzi? En ese momento, Guoban escuchó las palabras de Ali y comenzó a reprenderlo. Oh, mi hermana lo sabe, trabajará duro en el futuro. Al ver venir a Guoban, Ali cambió su rostro al instante y su actitud cambió drásticamente. Jefe, ¿a dónde fuiste hace un momento? Dímelo rápido, ¿de acuerdo o no? La persona adicional dio un paso adelante y miró a Guoban, e hizo una pregunta fuerte, ansiosa por escuchar la respuesta de Guoban. De ninguna manera, su carácter es tan arrogante y dominante que no razona contigo en absoluto. Solo Mikoto se quedó allí, apretando los puños y sin hablar. Está bien, está bien, lo acepto, lo acepto, ¿de acuerdo? No estés jugando más, solo ve a trabajar. Guoban asintió con impotencia y no tuvo más remedio que aceptar los deseos del individuo. De lo contrario, con el carácter extremo de esta chica loca, ¿quién sabe qué más hará? Al ver a Guoban asintiendo con la cabeza en señal de aceptación, Mikoto y los demás quedaron atónitos al instante. Sin embargo, Mikoto está incrédula y los extras están emocionados. Está bien, esto es lo que dijiste, no tienes permitido volver sobre eso. La persona adicional mostró una sonrisa maliciosa, se dio la vuelta y se fue a trabajar feliz. Antes de irse, miró con orgullo a Mikoto y Ali. Como Guoban aceptó su confesión, entonces ella es la novia nominal de Guoban. En el futuro restaurante, equivaldrá a la existencia de la propietaria. ¿No lo eres, hermano menor? ¿De verdad aceptaste la confesión de ese niño? Ali miró a Guoban de manera extraña, sintiendo un gran golpe. Ella ha encantado a Guoban durante tanto tiempo, pero no ha podido conseguir a Guoban, pero la persona adicional puede alcanzar a Guoban tan fácilmente. ¿Podría ser que Guoban sea realmente un lolicón? Entonces, ¿por qué no te gusta su hermana real? Jefe, bastardo. Mikoto apretó los puños aún más enojada, deseando darle una gran boca a Guoban, y luego regañó a un cabrón. Mingming Guoban la puso a dormir anoche, pero aceptó la confesión de otra persona hoy. Y aún así lo acepté frente a ella, así que pensé que no existía. Dije, ¿puedes calmarte primero? Guoban sintió un poco de entumecimiento en el cuero cabelludo cuando vio a Ari y Mikoto, y quería quejarse. ¿Crees que tienes un agujero en la cabeza? Le prometí a esa chica un acto superficial contra mi voluntad. No importa en absoluto, ¿de acuerdo? ¿Pero hablas en serio? ¿Todos ustedes son tontos? ¿Ni siquiera puedes ver eso? Cálmate. Tú, tienes que ser responsable de lo que hiciste anoche. Después de unos segundos, Mikoto de repente se sonrojó y bajó la cabeza, recordándole a Guoban lo que sucedió anoche. Aunque ella fue la señora que hizo la reverencia anoche, Guoban también debe ser responsable. Pero la actitud actual de Guoban, y el hecho de que Guoban aceptó la confesión personal del fan en este momento, es como una escoria. Esto enojó y entristeció a Mikoto. Por lo tanto, el tono de Mikoto incluso tenía un poco de llanto y sonaba muy triste. Oye, niña, no hagas esto. No te preocupes, definitivamente seré responsable, no estés triste. Al ver la expresión triste de Mikoto, Guoban sintió un gran sentimiento de culpa. Así que Guoban inmediatamente dio un paso adelante para consolar a Mikoto y puso su mano sobre la cabecita de Mikoto. La alguna vez famosa Canon Sister en realidad mostró esta expresión, parece que realmente fue demasiado lejos en este momento. ¿Quién, quién está triste? Yo no, estaré triste por el cabrón del jefe. No me malinterpreten. Mikoto abofeteó la mano de Guoban con fuerza y tartamudeó con una cara sonrojada. Obviamente, Mikoto estaba realmente enojada. Estimación preliminar, debe ser del tipo que no se puede persuadir bien. Misaka Mikoto. Si le das flores y votos a la autora, tal vez pueda calmarme un poco. Tú, no me malinterpretes. No te lo ruego. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 186 Capítulo 206. A las 7.50 de la tarde, quedan 10 minutos antes de la apertura del canal dimensional. Abajo, la hermana Misaka ya había comenzado a instar a los invitados a irse. El resto de los empleados se reunieron en el vigésimo piso del restaurante, esperando en el vestíbulo a que se abriera el pasaje de la dimensión. Zizui recitó el centro comercial en su corazón y entró en el centro comercial System. Quería ver qué cosas buenas había en el centro comercial. Es increíble, este sistema de centro comercial es increíble. Después de una inspección, Zizui no pudo evitar exclamar, porque había casi todo en el centro comercial del sistema. Por ejemplo, Fruta del Diablo, Dominante de Tres Colores, Teigo, Ojo Mágico de la Muerte Directa, Frijol de Hadas, Sangre Saiyan, Zizai Higigong, El Poder de los Seis Caminos, etc. No solo artículos, Zizui puede incluso intercambiar humanos, sirenas, zombies, monstruos, orcos, vampiros, dragones y otras criaturas del mundo en el centro comercial del sistema. Es una pena que estos artículos sean demasiado caros para comprar con los puntos actuales de Zizui, de lo contrario, definitivamente cambiaría el poder de los seis caminos sin dudarlo. El poder de los seis caminos solo vende un millón de puntos. ¿Hay un error? Obito salió del centro comercial del sistema, revelando una mirada increíble. Al igual que Zizui, Obito también ingresó al centro comercial del sistema en este momento. ¿Qué es ese linaje Saiyajin? ¿Necesita cinco millones de puntos? La señora Ban también cerró el centro comercial del sistema y su expresión se volvió un poco sorprendida. El poder más fuerte de los seis caminos en el mundo de Naruto tiene solo un millón de puntos, entonces, ¿por qué la línea de sangre Saiyan cuesta cinco millones de puntos? Simplemente increíble. Incluyendo a Accelerator y Shokuro, también se sorprendieron. Los dos gastaron puntos para mejorar sus habilidades. Una pequeña mejora solo requería 100,000 puntos. ¿Cuántos puntos necesita esta línea de sangre? Jefe, ¿sabe cuál es el linaje Saiyajin? En ese momento, Itachi caminó hacia la recepción y comenzó a preguntarle a Guoban con curiosidad. Luego, todos miraron a Guoban, obviamente todos tenían mucha curiosidad sobre esta pregunta. ¿Sangre Saiyajin? Esa cosa es algo bueno. Cuando te estás muriendo, tu fuerza se puede duplicar instantáneamente y no hay límite superior. Se puede superponer infinitamente. Guoban no lo ocultó y les contó a todos el efecto de la línea de sangre Saiyan en detalle. Todos se sorprendieron cuando escucharon esto. ¿Yo? ¿Tan poderoso? Ali arrastró la barbilla, perdido en sus pensamientos. Es realmente algo bueno, pero es demasiado caro. La señora entrecerró los ojos y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Con su pervertida habilidad de autocuración, si la cambiara por sangre Saiyajin, ¿no sería capaz de obtener errores de carcas ilimitados? De esta manera, Madara no tendría la oportunidad de derrotar a los pervertidos como Goku y Vegeta en el futuro. Si no fuera por muy pocos puntos, Madara definitivamente compraría sangre Saiyajin sin dudarlo. Es realmente una línea de sangre poderosa. Según el efecto, es mucho más poderosa que Sharon Yuan. Después de conocer el efecto de la línea de sangre Saiyan, los ojos de Cisui se volvieron muy envidiosos. Realmente se pierde en la línea de salida al nacer. Esta es la brecha entre las personas. Los Saiyajin son realmente una raza afortunada. Está bien, prepárate. Es hora de dar la bienvenida a los invitados. Si tienes esa envidia del Kung Fu, es mejor hacer más tareas. ¿Qué no puedes comprar si tienes más puntos? Guoban dijo algunas palabras de aliento, interrumpiendo la fantasía de todos. Originalmente, las palabras de Guoban estaban destinadas a despertar el entusiasmo de todos y hacer que todos estuvieran más motivados para trabajar. Pero quien sabe, no solo no todos están motivados para pelear, sino que también se deprimen. Corte, solo obtiene un punto por hacer 100 tareas. Si continúa a este ritmo, incluso si trabaja durante un año más, todavía no puede comprar nada. Accelerator se saca las orejas y mira a Guoban con desdén, con un rastro de resentimiento en sus ojos. Después de escuchar las palabras de Accelerator, todos asintieron al unísono. Accelerator obviamente habló al corazón de todos, y todos estuvieron de acuerdo con su declaración. Especialmente los Uchiha Spirit Boys, fueron los primeros en llegar al restaurante Dimensión. Todos los días, trabajó incansablemente y ha hecho grandes contribuciones a Guoban como Vaca y Caballo. Pero aún así, los puntos combinados de todos ellos no superaron los 1 de octubre de 2000. Si Obito no hubiera hecho una misión estelar, sus puntos ni siquiera superarían los 10,000, lo cual sería indignante. E, Tos. Al escuchar las protestas de los empleados, Guoban tosió dos veces avergonzado. ¿Cero flores? Es cierto que el ritmo actual de obtención de puntos por parte de los empleados es demasiado lento y es normal que la gente se queje. No tiene que preocuparse por esto, el sistema abrirá el modo de tarea mañana y las tareas se distribuirán a los empleados todos los días después de eso. Cuanto mayor sea la dificultad de la tarea, mayores serán los puntos que obtendrán los empleados. Justo cuando todos se preguntaban, la voz del sistema de repente sonó en la mente de todos. Luego, todos inmediatamente fríen la olla y todos comenzaron a hablar sobre eso. O yo, también. Shisui abrió mucho los ojos y levantó la cabeza sorprendido. ¿Qué es una sorpresa TMD? Este TMD es una sorpresa. Uu, despega. Bueno, este modo de misión es muy bueno. Cero. Incluso Guoban no pudo evitar asentir y estaba muy satisfecho con el modo anunciado por el sistema. A partir de mañana, definitivamente se estimulará la motivación de todos, este es definitivamente el ritmo para aumentar. Sin embargo, cuando todos discutían ferozmente, Guoban notó que dos de ellos no habían dicho ni una palabra. Así es, esos dos eran Mikoto y Kuroko. En este momento, Mikoto estaba acostada sobre la mesa, su rostro era feo y sus cejas estaban fruncidas. Kuroko se sentó junto a Mikoto con cara de culpabilidad, tratando de consolar a Mikoto, pero no se atrevió a hablar. Después de todo, la razón por la que sucedieron Mikoto y Guoban fue Kuroko. Oh, qué chica tan despreocupada. Al ver esta situación, Guoban suspiró y caminó lentamente. Sistema, ayúdame a cambiar por un Gutai de edición limitada. Timbre. El sistema lo ha recibido y ha gastado automáticamente 10 puntos para ayudar al anfitrión a canjear, los puntos gastados se deducirán de su salario este mes. Después de que terminó el pitido del sistema, Guoban tenía un Gutai verde de edición limitada en sus manos. Y la persona es muy grande, y la forma de su cuerpo es casi la misma que la de Guoban. Viejo. Eici descubrió que venía Guoban e inconscientemente quería llamar al jefe. Pero Guoban hizo un gesto de silencio, lo que hizo que Eici inmediatamente cerrara la boca. Pide flores. Pide entrada. Entrar. Capítulo 207. En el pasillo, Madara y Obito se reunieron para discutir el modo de búsqueda. Por otro lado, Mikoto y Kuroko estaban sentadas en sillas y ambas tenían malas expresiones. En ese momento, Guoban, sosteniendo el Gutai de edición limitada, caminó en silencio detrás de Maikin y se detuvo. Hola, hermana Pao, soy la señora Wu, ¿puedo entablar amistad contigo? Guoban imitó la voz de un niño, le dio unas palmaditas en el hombro a Mikoto y dijo palabras infantiles en un tono infantil. ¿Eh? Al escuchar este extraño sonido, Mikoto se dio la vuelta de inmediato. Lo que me llamó la atención fue un charlatán que era del mismo tamaño que Guoban, incluso más alto que Mikoto.manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 187. Oye, ¡qué gran charlatán! Mikoto inmediatamente exclamó, sus ojos comenzaron a brillar. Inconscientemente, extendió la mano y abrazó a la señora Wu, simplemente no pudo dejarlo. ¿Está feliz, 430, hermana Canon? Guoban continuó imitando la voz del niño, mostrando lentamente su cabeza detrás de la señora Wu y miró a Mikoto con una sonrisa. ¿Viejo, jefe? PFFT. Después de que Mikoto descubriera que era Guoban, no pudo evitar estallar en carcajadas. Debido a que era la primera vez que veía la apariencia infantil de Guoban, se sintió muy contrastada. Tos, no es fácil finalmente hacerte reír, esta niña. Guoban dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio a Meikin sonriendo. Al escuchar esto, Mikoto reaccionó instantáneamente, por lo que inmediatamente dejó de sonreír. Nani y yo, ¿qué? Resulta ser el jefe. HMPH, no creas que te perdono si me das un quack, no me gustan los juguetes como quack para los niños. ¿Cómo te llamas? ¿Yo hace un momento? ¿Hermana Canon? Es tan feo. Mikoto giró la cabeza y resopló fríamente con los brazos cruzados sobre el pecho, ignorando por completo a Guoban. Era obvio que solo se estaban riendo de él en el último segundo, pero al segundo siguiente, tenía una cara seria. La velocidad de este cambio de cara fue más rápida que dar vuelta a un libro. ¿Oh? ¿Resulta que no te gusta Gutai, así que lo quitaré? Guoban observó la reacción de Mikoto y una sonrisa apareció en la comisura de su boca, lista para recuperar a Gutai. Bueno, espera. Cuando Mikoto escuchó que Guoban se llevaría a Gutai, entró en pánico. Solo estaba siendo terca en este momento, de hecho, le gustaba mucho Gutai, incluso hasta el punto de la locura. Además, esta era la primera vez que Guoban le había dado un regalo, entonces, ¿cómo podría negarse? Aunque, aunque no me gusta Gutai, ya que este es un regalo del jefe para compensarme, no hay nada que pueda hacer. Mikoto arrebató el guata de edición limitada con una cara sonrojada, diciendo que lo aceptó de mala gana. Su actitud parecía desdeñosa, pero de hecho su corazón ya había florecido de alegría. Hermana, ¿no estás enojada? En ese momento, Kuroko comenzó a preguntarle a Mikoto con cuidado. ¿Cómo no puedes estar enojado? No llames a mi hermana mayor. Mikoto miró a Kuroko con enojo, su tono lleno de quejas. Para Kuroko, Mikoto no ha podido calmarse hasta ahora y el resentimiento en su corazón es muy pesado. Después de todo, si no fuera por Kuroko, no habría pasado mucho anoche. Pero, de nuevo, si Eizi no la hubiera dejado beber accesorios de computadora, no habría podido desarrollarse tan rápido con Guoban o hasta este punto. Está bien, está bien, niña, no frunzas más el ceño, no te preocupes, seré responsable de ti en el futuro, deberías estar satisfecha ahora. Cuando Mikoto reprendió a Eizi, Guoban de repente extendió una mano y tocó la cara de Mikoto, y dijo algo similar a una confesión. Originalmente, Guoban pensó que sus palabras y acciones conmoverían a Mikoto, después de todo, la atmósfera era casi romántica. Es una pena que este sea sólo el pensamiento unilateral de Guoban, ¿cómo podría Mikoto conmoverse sólo con sus palabras? Cuando Guoban terminó de decir esto, Mikoto se quedó atónita en el acto. Ah, 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 tú, no digas esas cosas delante de todos. Unos segundos después, el rostro de Mikoto se puso rojo desde la frente hasta el cuello, y la parte superior de su cabeza respiraba caliente, como un volcán en erupción. Luego, la avergonzada Mikoto se dio la vuelta y salió corriendo, abrazó a Gutai y huyó, y regresó a su habitación. Después de ver esta escena, aparecieron una serie de signos de interrogación negros en la frente de Guoban. ¿Qué pasa con este Nima? ¿No dijiste que yo era el responsable antes? Ahora que estoy a cargo, no quieres que lo diga. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿De verdad quieres que pague esta responsabilidad? Después de mucho tiempo, Guoban se quedó estupefacto, completamente confundido sobre lo que estaba pensando Mikoto. Con el circuito cerebral de su cáncer masculino heterosexual, su inteligencia emocional es realmente un poco baja y no puede entender el corazón de Mikoto en absoluto. Sin embargo, justo cuando Guoban estaba desconcertado, el sonido del aviso del sistema de repente vino a la mente de todos, cero. Atención a todos los empleados. El canal dimensional se abrirá en tres segundos. Muestre todo su entusiasmo para entretener a los invitados. Después de que terminó el sonido del sistema, todos caminaron lentamente hacia el centro del salón. Pronto, el canal dimensional apareció de la nada en la esquina. Guiguyue frunció el lápiz labial en sus labios y sus ojos se volvieron agudos. Según el progreso actual, ni siquiera ha recibido un solo cliente. Si sigue así, tendrá que esperar hasta el año del mono y la luna del caballo antes de regresar al mundo de Blade of Ghost Slayer, por lo que deberá acelerar su progreso. Y con las lecciones anteriores de Sanji, Guiguyumian ya no planea escoger y elegir. Mientras la otra parte no sea demasiado terca, apenas puede aceptarlo ahora. Mientras tanto, en el mundo de One Punch Man, Saitama apagó el aire acondicionado y estaba sentado en su casa haciendo sentadillas, flexiones, abdominales, abdominales y otros ejercicios físicos comunes. Desde que conoció a Vegeta y Goku, la sangre de Saitama se ha encendido nuevamente y ha comenzado su anterior entrenamiento diabólico. Antes se relajaba porque ya era invencible, y nadie en todo el mundo era su oponente. Pero ahora, con la aparición de Vegeta y Goku, tiene un nuevo objetivo. Para derrotar a estos dos hermanos y experimentar una batalla feliz, Saitama está dispuesto a luchar por ella, incluso a cualquier precio. Viejo, maestro, ¿cuál es el punto de que hagas este tipo de entrenamiento? Jero se sentó en el sofá, observando el entrenamiento de Saitama con gran confusión. De acuerdo con la fuerza física actual de Saitama, este tipo de intensidad de entrenamiento para la gente común no tiene absolutamente ningún efecto en Saitama, ¿verdad? Pero lo que Jeroz no sabía era que el físico de Saitama era tan asombroso que mientras estuviera dispuesto a hacer ejercicio, incluso si era un ejercicio aparentemente inútil, aún podría volverse más fuerte rápidamente. Finalmente es hora de irse. No mucho después, Saitama miró el reloj de pared en la pared y descubrió que era hora de que se abriera el pasaje dimensional. Así que tomó el teléfono móvil en el sofá, se preparó para abrir el canal de dimensión y fue al restaurante nuevamente para encontrar a alguien con quien hablar. Hermanos, me arrastró el monitor para inscribirme en una clase no profesional hoy. No quería ir. Insistió en dejarme inscribirme, así que perdí el tiempo. Hoy me quedé hasta tarde para conducir. El cuarto, y el quinto no pudieron hacerlo. Lo compensaré más tarde, guay. Capítulo 208. En el restaurante dimensional, Madara, Asuma, Shisui, Itachi, Ari, Nezuko, Ari, Kuroko, Shoko o están parados en la puerta del pasaje dimensional, esperando la llegada de los invitados. Solo Obito y Rin estaban sentados en la silla y hablaban de amor. Accelerator y Last Work también están escondidos en la esquina, charlando juntos. Incluso a la distancia, todos pueden oler el olor agrio del amor. HMPH, estos dos chicos apestosos. Madara giró la cabeza para mirar a Obito y Accelerator, frunciendo el ceño. Sus ojos parecían desdeñosos, pero en realidad tenían envidia. No te preocupes si Obito y Accelerator son vacas viejas comiendo pasto joven, de todos modos, al menos tienen un objetivo. ¿Qué pasa con el señor Kevan? ¿Has oído hablar de perros solteros durante casi mil años? Sí, era él. Como fundadora de la montaña durante el período de los reinos combatientes de Uchiha, Madame Madara ha estado luchando en el campo de batalla toda su vida. Nunca he probado el sabor de una chica, y nunca he sostenido la mano de una chica. En el pasado, a la señora Van no le importaban en absoluto este tipo de cosas. Pero como vivía una vida de pescado salado, Van ya quería cada vez más tener una pareja. Motor, ¿qué te pasa 20? Así mamá vio a Madame Madame acturdida y se adelantó para preguntarle a Madame con un tono de preocupación. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 188. Oh, estoy bien. Al ver el rostro preocupado de Asuma, Madame Madara suspiró con una expresión melancólica, mostrando una mirada de disgusto. ¿Podrías dejar de molestarme, por favor? Juega con el barro Kai. ¿Por qué hay una chica hermosa al lado de otras personas, pero solo hay un gran pilar lleno de amor a mi lado? ¿Es este ni mala brecha entre las personas? ¿Soy yo, Madara Uchiha, no digno de tener un dulce amor? Al pensar en esto, la señora Van se cubrió la frente y volvió a suspirar. Asimoto, por otro lado, miró al señor Van con gran confusión, y una serie de signos de interrogación negros aparecieron en su frente, y no pudo entender qué le sucedió al señor Van. Oye, oye, ¿por qué la señora Van mostró esa expresión? ¿Está bien? Harry se acercó en silencio a Obito, reprimiendo una sonrisa y preguntando por la situación de Madame Van. ¿Maestro Van? PFFT, ¿qué puede hacer? No te preocupes, solo extraña a las mujeres. Obito no ocultó su sonrisa en absoluto, y rió sin timidez. Como los viejos buñuelos del clan Uchiha, ¿cómo no podría ver la mente de Madame Madara? Ja ja ja, así es, no mires la mirada generalmente indiferente del señor Van, de hecho, él es el más osco entre los cuatro. Zizui junto a él también se rió, diciendo directamente que los pensamientos de Van ya estaban rotos. Al escuchar esto, los empleados en el pasillo se echaron a reír. PFFT, no esperaba que Madame Van tuviera un lado tan desconocido. Es realmente sorprendente. Quinn B. Eater se tapó la boca y se rió dos veces, no pudo contener la risa. Habiendo leído la memoria de Madame Van, sabía exactamente qué tipo de persona era. Pero quién sabe, detrás de escena, Van ya está nosco y no se puede ver desde la superficie. Usted. En este momento, la señora Van se congeló en su lugar con una cara negra, con un 3 en raya mayúscula en la frente. Al escuchar la risa proveniente de los alrededores, Madame Madara incluso tembló un poco. No esperaba que los bastardos Obitu y Zizui se atrevieran a revelar públicamente su vergüenza. Es realmente algo para comer por dentro y por fuera. ¿Por qué a mi clan Uchiha Madara se le ocurrió algo como el tuyo? ¿Y qué, resulta que hay escasez de mujeres? Madara, ¿no lo dijiste antes, de qué hay que preocuparse? ¿No crees que hay un haya hecha por ahí? Asuma dio un paso adelante y puso sus brazos alrededor de los hombros de Madara, y luego señaló a Guiguyue en la esquina, el significado es evidente. En el segundo siguiente, la señora Van quedó atónita y toda la persona quedó estupefacta. ¿Qué significa el gran pilar? ¿Quiere que la Otsu prostituya a esa transexual muerta? El hachís está caliente, ¿no sabes que ese tipo es un transexual? Vi a Madame Madara temblando mientras miraba hacia Asirama con una mirada peligrosa. ¿Qué le pasó a la transexual? De todos modos, no es muy diferente de una mujer. Además, ¿en qué confías ahora? ¿A qué le prestas atención? Sería bueno darte una transexual. Puedes usarla primero. Asuma no se dio cuenta de la seriedad del asunto y le dio unas palmaditas en la espalda a Madame Madame con una sonrisa. Tan pronto como salieron estas palabras, los empleados se rieron nuevamente, sin poder contener la risa. PFFT jajaja. El hermano mayor Asuma realmente me divirtió. Shisui fue el primero en llevar la peor parte, sosteniendo su estómago y riéndose, casi derramando lágrimas. Oh, no, 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 mi hermana no puede soportarlo más. Ali estaba sentada en la silla, riendo y golpeando la mesa, casi cayéndose de la risa. Por un corto tiempo, el salón se llenó de risas y risas. Todos no pudieron contenerse, incluso Accelerator y Tachi no pudieron evitar sonreír. Ashlama. Después de unos segundos, Madame Madara respiró hondo y palmeó ligeramente los hombros de los pilares, exudando una aterradora intención asesina por todo su cuerpo. ¿Eh? ¿Qué le pasa al motor? Así mamá volvió la cabeza con sospecha y miró a la señora Van con una mirada inocente en su rostro. Pero lo que saludó al gran pilar fue un puño del tamaño de un saco de arena. Voy a matarte. Al segundo siguiente, Madame Madara gritó en voz alta y su puño se estrelló directamente contra la cara de Yuma. Luego, se sacó todo el cuerpo del gran pilar y, después de que el cuerpo giró 360 grados, cayó al suelo sin piedad. Después del golpe, Madara aún no alivió su ira, e instantáneamente se apresuró y se puso en cuclillas sobre el abdomen de la columna. Soplo. Yuma, que recibió un fuerte golpe en el abdomen, arrojó una bocanada de agua agria y Madara le escupió por toda la cara. Ah. Ashlama. Madame Madara se limpió el agua ácida de la cara con todas sus fuerzas y arrojó su puño a la muerte, y fue un martillo aplastante cuando apuntó a la cara de la columna. Esa escena puede describirse simplemente como Eula Euler Euler. Y en el proceso de Banji lanzando su puño, todavía estaba regañando locamente a Zuhi-An en su corazón. Bastardo. ¿De verdad quieres que encuentre una transexual? ¿Por qué no me dejas encontrar a tu nuera Uzumaki Mito? ¿Se seguirá usando? Yo seré Nima. Si tienes la habilidad, échame un vistazo primero. Algo que no duele cuando te pones de pie y hablas. Maldita sea. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 209. Ah. Ashlama. En el restaurante dimensional, Madame Van usó el Pegasus Meteor Fist y aplastó salvajemente la cara de Asima. Ma, motor. Deja, deja de golpear. Akuma fue golpeado tan brutalmente que la cara entera de Madame Van estaba casi torcida. En la esquina, Gui Gui se escondía detrás de la pared y temblaba, por temor a que Madame Van le hiciera una boca grande cuando tenía prisa. Timbre. Se detectó que Madara Uchiha golpeó al personal de nuestra tienda, y el sistema decidió deducir todos los puntos de Madara Uchiha como castigo. No pasó mucho tiempo para que el sonido del sistema sonara en la mente de todos. Al escuchar esta voz, la señora Van se enfureció nuevamente y lo golpeó aún más vigorosamente. De todos modos, los puntos ya se han deducido, entonces, ¿por qué le importa tanto? Oye, es tan miserable, tan miserable. Shisui respiró hondo y retrocedió dos pasos inconscientemente. Afortunadamente, no siguió riéndose de Madame Madara en este momento, de lo contrario, la persona tendida en el suelo y golpeada podría ser él. Ni siquiera quiero puntos por golpear a alguien. Parece que este tipo está realmente enojado. Obito cubrió los ojos de Lin y miró a Madame Van con incredulidad. A decir verdad, estaba realmente atónito por esta ola de operaciones del señor Van. Incluyendo a los demás, también cerraron la boca, atreviéndose a no reírse del maestro Van. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Mientras todos miraban la emoción, Saitama salió repentinamente del pasaje dimensional. Siguiendo detrás de Saitama, había un aturdido Gerros. Viejo, maestro, ¿qué es exactamente este lugar? Gerros se sorprendió por la escena de Madame Madame golpeando la columna, e inmediatamente levantó su brazo mecánico para apuntar a los empleados en el pasillo. Baja las manos Gerros, son mis amigos, no mis enemigos. Saitama inmediatamente levantó la mano para detener el comportamiento de Gerros y no permitió que la otra parte buscara la muerte. ¿Eh? Amigo del profesor, Gerros observó la extraña máscara en el rostro de Obito, las orejas y la cola de animal de Ari y el bambú en la boca de Nezuko, y las comisuras de sus ojos se contrajeron. Efectivamente, aquellos que pueden entablar amistad con monstruos como Saitama Sensei no son personas normales. En este momento, la señora Van finalmente terminó la pelea, se levantó y dejó escapar un suspiro de alivio, sintiéndose muy feliz. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 189. Akuma, por otro lado, estaba tirado en el suelo, después de haber sido golpeado en la cara de un cerdo. Con la aparición de Dazuchi ahora, se estima que incluso su propia madre no puede reconocerlo. Afortunadamente, tiene un cuerpo de hada y puede recuperarse rápidamente de este tipo de trauma en la piel, lo cual no es un gran problema. Es un motor, eres realmente despiadado. Vi a Asuma frotarse la cara y mirar a la señora Van muy afligido. HMPH, eso es lo que te mereces. Van ya resopló con arrogancia, ignorando las quejas de Dazuchi. Chicos, buenas noches. No mucho después, Tommy también salió del pasaje dimensional con una maleta en la mano. Después de Tommy estaban Vegetta y Goku, así como Aukeye Miau Kiestes. Oye, aquí estás. Después de ver a Vegetta y Goku, los ojos de Saitama instantáneamente se afilaron y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. ¿Qué tipo de mirada estás mirando? ¿Qué? ¿Quieres competir conmigo otra vez? HMPH, ¿la última batalla no te permitió reconocer la brecha de fuerza entre nosotros? Vegetta se cruzó de brazos y miró a Saitama con desdén, ella también sonrió, pero su sonrisa era diferente a la de Saitama. Lo de Saitama es sangre, y lo suyo es desprecio. Encuéntrame si quieres llamarme, aún no me has llamado. Goku sonrió y palmeó a Saitama en el hombro con fuerza, nunca dejaría pasar ninguna oportunidad de pelear. Gerros, que estaba a su lado, estaba completamente atónito por la conversación entre los tres, era la primera vez que veía a Saitama mostrar esa expresión desde que contactó a Saitama. Tío Tony, ¿sigues siendo el mismo hoy? Mientras los invitados llegaban uno tras otro, Kuroko también caminó frente a Tony con un pequeño cuaderno. Por supuesto, es la primera vez que trabajas aquí. Tony se quitó las gafas de sol, se puso humorístico de forma natural y se burló de Kuroko. Inmediatamente después, Tony caminó hacia el centro del salón con la maleta, y encontró un lugar para sentarse, y el resto de los invitados lo siguieron. Después de mucho tiempo, Ren, Ram, Mai Sakurajima, Tanjiro, Hintoki Sakata, Mitsuan y Yamizu también corrieron al restaurante uno tras otro. Se estima que el número de invitados esta noche es tanto. Solo Thanos, Yuandago y Menyashi no han estado en el restaurante. Se estima que no pueden venir por algo. Cuando Shokuro, Kuroko, Fanoy individual y las cuatro chicas Ari vieron que los invitados estaban todos juntos, inmediatamente fueron a registrar los platos que ordenaron los invitados, y todo el salón de repente se animó. Jefe, venga y charle con nosotros. ¿No es aburrido estar solo todo el día? En ese momento, Tony saludó a Wuoang en la recepción con la intención de invitar a Wuoang a cenar. Sí, jefe, hace mucho tiempo que no tomo un trago contigo, ¿qué tal un poco hoy? Sakata Jinsi también envió una invitación para tomar una copa con Wuoang. Incluyendo a Mai Sakurajima junto a él, también miró a Wuoang y sonrió. Esta noche, la hermana Mai tiene algo más importante para pedirle ayuda de Wuoang. Está bien, no hay problema, pero espera un minuto. Tengo algo con lo que lidiar, así que iré de inmediato. Wuoang no rechazó la amabilidad de todos, se levantó, dejó la recepción y caminó lentamente hacia la habitación de Mikoto. Durante el tiempo que acaba de pasar, Mikoto se había estado escondiendo en la habitación y no salió, lo que hizo que Wuoang se sintiera un poco desconcertado y preocupado. Así que Wuoang primero iba a echar un vistazo a la situación de Mikoto y luego iría a beber con todos. Bueno, cuanto más lo miro, más lindo es, kawaii. Mientras tanto, en la habitación de Mikoto. Mikoto estaba acostada en la cama, sosteniendo amorosamente el Wata de edición limitada. Después de todo, este fue el primer regalo que le dio Wuoang. Estrictamente hablando, es una muestra de amor. Oye niña, ¿qué diablos estás haciendo? Es hora de salir a trabajar. Sin embargo, justo cuando Mikoto y Gutai estaban interactuando, Wuoang de repente abrió la puerta y entró. Mikoto miró a Wuoang frente a ella y se quedó atónita. ¿Eh? ¿Quién, quién te dejó entrar? ¿Por qué no llamaste a la puerta? Después de reaccionar, ¿está bien? Mikoto inmediatamente apartó su sonrisa y reprendió a Wuoang un poco avergonzada. Afortunadamente, ella no se estaba cambiando de ropa en este momento, de lo contrario, Wuoang no se habría aprovechado de ella nuevamente. ¿Qué pasa? Con nuestra relación actual, ¿todavía tenemos que llamar a la puerta? ¿Estás bromeando? Después de escuchar las palabras de Mikoto, una serie de signos de interrogación negros aparecieron en la frente de Wuoang. ¿Esta chica está fingiendo ser estúpida o realmente estúpida? Ahora he establecido oficialmente una relación contigo. ¿Hay que llamar a la puerta para entrar en una habitación? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Eh? Yo, nuestra relación. Los ojos de Mikoto se abrieron, y no volvió a sus sentidos por un tiempo. Así es, en la actualidad, hay más que un jefe y un empleado entre ella y Wuoang. En el momento en que Wuoang prometió ser responsable, la relación entre ella y Wuoang cambió. Estrictamente hablando, ahora es la verdadera propietaria del restaurante Dimensión. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 210. En el restaurante Dimensión, Tony y Aukeye Miau se divierten. Wuoang sacó a Mikoto de la habitación y caminó hacia Tony y los demás. Jefe, date prisa, los asientos están reservados para ti. Sakata Jin-si abrazó el hombro de Wuoang y presionó a Wuoang contra la silla a su lado. Mikoto se fue con la cara sonrojada, avergonzada de sentarse con Wuoang. Sin embargo, Mikoto estaba avergonzada, pero eso no significaba que los demás estuvieran avergonzados. Oye jefe, ¿no me llamas cuando bebés? ¿No quieres comer solo? La persona adicional se acercó directamente, se sentó audazmente junto a Wuoang y luego tomó el brazo de Wuoang. Después de todo, Wuoang había aceptado su confesión antes, por lo que, naturalmente, se consideraba a sí misma como la propietaria. ¿Eh? Al verlo cerca que estaban los dos, los ojos de Mikoto se abrieron y su rostro estaba muy feo. Puedes imaginar el estado de ánimo de Mikoto cuando su clon le robó un hombre, debe ser muy incómodo. No solo estaba incómoda, sino que también estaba un poco celosa. Este sentimiento es realmente súper extraño, porque el cuerpo adicional se ve exactamente como ella, y ella siempre siente que se está comiendo sus propios celos. Yo, ¿no nos hemos visto en un día? ¿El jefe tiene una buena relación con los empleados? Sakata Hinsi mostró una sonrisa significativa, con una mirada en mi rostro que entiendo tu expresión. Incluso un tonto puede percibir la atmósfera ambigua entre Wuoang y Fanuai. Si nada más, estos dos deben haber ido juntos. Así es, jefe, finalmente está tomando medidas contra sus empleados. Tony palmeó la espalda de Wuoang y no pudo evitar bromear. Para ser honesto, Tony ya había adivinado que Wuoang se reuniría con los empleados. Sin embargo, originalmente pensó que el objetivo de Wuoang era Ali. Después de todo, entre las empleadas, Ali tiene la apariencia más alta y la estatura más alta. Inesperadamente, Wuoang finalmente eligió a niñas como Mikoto y Fanuai. Esto sorprendió a Tony cuando llegó, e incluso comenzó a preguntarse si Wuoang tenía algún pasatiempo especial. Especialmente este es, instantáneamente malinterpretó a Wuoang. Ya sabes, cuando llegó por primera vez al restaurante, Wuoang golpeó el lugar donde estaba haciendo caca.manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 190 Este asunto, hasta ahora, estés no puede olvidar. Ella pensó que Wuoang debía ser un pervertido o un cabrón, y definitivamente no era una buena persona de todos modos. Uh, no es lo que piensas, no me malinterpretes. En este momento, Wuoang suspiró y se cubrió la frente con impotencia. Hoy accedió a la confesión del individuo fuera del abanico, que fue completamente superficial. Su intención original era simplemente deshacerse del individuo Fanuai lo antes posible. No significa nada más, no es nada serio. Pero quien sabe, la persona adicional en realidad se lo tomó en serio y todavía lo persigue. Por desgracia, qué gran malentendido. ¿Qué malentendido? Jefe, no quiere volver atrás. La persona extra agarró el cuello de Wuoang y miró fijamente a Wuoang con fiereza. Creo que si Wuoang se atreve a decir que no, entonces esta chica salvaje no sabe lo loca que está. Está bien, está bien, no me arrepiento, no me arrepiento. Al final, Wuoang solo pudo suspirar nuevamente sin lastimar el corazón del individuo. En ese momento, el individuo que estaba fuera del abanico finalmente se sintió aliviado y una sonrisa maliciosa apareció en la comisura de su boca. Mikoto, que estaba a su lado, estaba atónita, estaba perdida. De acuerdo, jefe de perros, acabaste de decir que serías el responsable en la habitación hace un momento, y luego te juntaste con otros cuando saliste. ¿Cómo? ¿Todavía quieres pedalear en dos botes? ¿Qué crees que es bueno? Este es tu plato, por favor tómatelo con calma. Justo cuando Mikoto estaba atónita, Shokou y Ari empujaron el carrito del comedor al pasillo para servir a todos. Maestro, maestro, ¿qué le gustaría comer? La reina Abejaruko llamó vacilante al maestro y luego trajo un plato de costillas de cerdo estofadas a la mesa de Wuoang. Después de todo, llamar a un maestro es como hacer una tarea, Shokou definitivamente no perderá esta oportunidad. Al escuchar a Shokou llamar a su maestro, Wuoang quedó atónito de inmediato. Más que solo Wuoang, incluso los ojos de Mikoto y Fanwei se abrieron al mismo tiempo. ¿Cuál es la situación? ¿Solo han pasado unos días? ¿Shokou incluso llamó al título maestro? A partir de esto, se puede ver que la relación entre los dos no es fácil. Wuoang realmente hizo algo con Shokou. Piénselo, después de todo, Wuoang y Shokou ahora duermen en la misma habitación todas las noches. Sería raro que algo no le sucediera a esta MT. Seguro que los dos se llevan bien. Maldita sea, jefe, cabrón, estás realmente loco. En el segundo siguiente, Mikoto pisoteó con enojo, y varias luces eléctricas destellaron en su frente. Resulta que Wuoang no está pedaleando dos botes, sino TM pedaleando tres botes. Es realmente odioso. Incluso si Ali no podía soportarlo más, pensó que Wuoang acababa de maduear recientemente. Pero ahora parece que Wuoang está más que maduro. Es como el ritmo de convertirse en un rey del mar. Jefe, ¿puedo tener algunas costillas de cerdo estofadas? En este momento, Shima de repente se acercó a Wuoang y quiso pedir costillas de repuesto. Aunque el cuerpo inmortal de Gazuzzi puede lesionarse rápidamente, toda su cara está demasiado hinchada. Aunque desaparezca, tardará un tiempo, por lo que es mejor comer unas costillas de cerdo, y se curará en un instante. ¡Oh, Maiga! ¿Por qué has pasado, hermano? Tom vivió la cara de cabeza de cerdo en la columna y se asustó tanto que casi tiró la copa de vino que tenía en la mano. No mucho después, Madame Van también caminó hacia la mesa del comedor con una cara oscura, tomó una botella de Birdi Boca y tomó dos sorbos. Por su mirada, supo que no se había calmado y todavía estaba mirando el gran pilar. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano? Aunque Jed Miao pensó que Madame Madara estaba brindando, así que levantó la copa sin dudarlo y se la bebió. Su excelencia se ve muy preocupada, ¿está en problemas? Estés también levantó su copa y bebió con los dos. Desde que vio la fuerza del señor Van, es desquiso hacerse amigo del señor Van. Por supuesto, esta no es la razón más importante, principalmente porque admira mucho el personaje de Van Wee. HMPH, no menciones eso. Madame Van resopló con frialdad, giró la cabeza y miró a la columna a su lado. ¿Cómo pudo haber perdido tantos puntos si no fuera por los grandes pilares? Al pensar en esto, los dientes del señor Van pican de ira. Si no hubiera bebido Birdi Boca, su ira nunca se habría calmado. Después de unos minutos, todos se mezclaron rápidamente y se reunieron para charlar y beber. Hay todo tipo de chats, Tondi y Sakata Hins y son solo mucha charla. No se detuvo cuando estaba bromeando, lo que hizo reír a todos. Solo Saitama miró a Goku y Vegeta sin decirle una palabra. Sabía que era hora de actuar. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 211. En el restaurante Dimensión, todos bebían, charlaban y bromeaban entre ellos. Solo Saitama estaba mirando a Vegeta y Goku, sus ojos se volvieron agudos. Burro calvo, nos has estado observando desde hace un momento, ¿has terminado? Vegeta miró a Saitama con mala mirada, su expresión un poco impaciente. Al escuchar que Vegeta se atrevió a regañar al burro calvo de Saitama, Jeroz inmediatamente frunció el ceño. ¿Se atreve a ser tan irrespetuoso con su maestro Saitama? ¿Será que Vegeta aún no conoce la fuerza de Saitama Sensei? Así es, debe ser así, de lo contrario Vegeta definitivamente no se atrevería a tirarse un pedo. Pensando en esto, Jeroz se puso de pie para refutar a Vegeta, listo para salvar las apariencias de Saitama. Siéntate, Genos. En el momento crítico, Saitama se acercó para detener a Jeroz, pero no lo dejó avanzar. Es broma, si Jeroz se atreviera a responderle a Vegeta, ¿no estaría muerto? Saitama aceptó recientemente a un aprendiz así, y definitivamente no quiere que Jeroz muera así. ¿Oh? ¿Quieres pelear de nuevo? Goku vio la postura de Saitama y la mirada en los ojos de Saitama, y... Decidió que la otra parte definitivamente quería pelear. Da la casualidad de que me pican las manos en este momento. Fue Vegeta quien peleó contigo la última vez, así que esta vez es mi turno. Así que Goku se levantó de su silla sin dudarlo y miró a Saitama con una sonrisa. Ah, exactamente lo que quiero. La comisura de la boca de Saitama levantó una sonrisa, y también se levantó y miró a Goku. Luego, la atmósfera en la mesa del comedor se volvió tensa al instante y la intención de guerra estaba en todas partes. ¡Qué aura aterradora, Rem! Hermana, demos un paso atrás. Ram y Rem se tomaron de las manos y comenzaron a retroceder. Esto, esto está a punto de pellizcar de nuevo? Sakata Hintoki también retrocedió dos pasos inconscientemente, el aura de Saitama y Wukong era simplemente aterradora. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimension Capítulo 191. Tenía miedo de que uno de estos dos grandes jefes lo matara accidentalmente, entonces TM sería una tragedia. Dos jefes, ¿estás fingiendo ser cascos virtuales? ¿Puedes cambiar el lugar si quieres pelear? Tony se agachó aún más, sintiéndose asustado. En el salón, él era la única persona común que no podía soportar la presión de los jefes en absoluto. Sin mencionar a Tony, incluso Madara y Aukeye Miaug no pudieron resistir. El precio de usar el casco virtual es de 100,000 en efectivo. Después de ir a la recepción y pagar el dinero, puedes tener una batalla virtual. Wukong encendió un cigarrillo, explicó brevemente el asunto, luego bajó la cabeza y siguió comiendo. Saitama y Goku se sonrieron, abandonaron la mesa al mismo tiempo y caminaron hacia la recepción. Obviamente, habrá otra guerra trascendental en el restaurante Dimension esta noche. Después de que Saitama y Goku se fueron, todos dieron un suspiro de alivio. De ninguna manera, el impulso de los dos en este momento era demasiado aterrador, y estaban tan abrumados que no podían respirar. Es realmente irresponsable, y casi pensé que iba a morir frente a todos. Mai Sakurajima y Mitsuami Yamizu se palmearon el pecho y sus cuerpos temblaban hasta ahora. Recordando la aterradora coerción de hace un momento, simplemente estaban aterrorizados. No te preocupes Mai Senpai, no importa el peligro que encuentres en el restaurante, te protegeré. Al ver la expresión de miedo de Mai Sakurajima, Guoban le dio una palmadita en el hombro y le dijo que no tenía por qué preocuparse. Después de todo, la hermana Mai es una antigua cliente del restaurante Dimension y Guoban debe protegerla. Y proteger a los clientes también es responsabilidad de Guoban como jefe, por lo que Guoban se consolará mutuamente de esta manera. Solo quería proteger a los clientes, nada más. Pero sus palabras, incluido el gesto íntimo de dar una palmada en el hombro, cambiaron en los ojos de Sakurajima Mai. Aunque soy mayor que yo, pero insistes en llamarme hermana mayor, ¿no tienes pervertidos? Mai Sakurajima miró tímidamente a Guoban, su rostro se puso un poco rojo. ¿La protegerá sin importar el peligro? Efectivamente, Guoban todavía se preocupa mucho por ella. Obviamente, la actitud de Guoban no sorprendió a la hermana Mai. Después de consolarla mucho antes que Guoban y decirle palabras tan ambiguas, pensó que Guoban estaba interesado en ella. Esto es correcto, porque ella solo tiene algo que pedir ayuda de Guoban. Oye. Jefe, ¿qué estás haciendo? Incluso si te metes con las flores, debe haber un límite. En ese momento, el individuo Zanwei de repente golpeó el pecho de Guoban con un pequeño puño, mostrando una expresión feroz. Ok. ¿Tu jefe de perros realmente se vio con otras chicas frente a nosotros? ¿Cero flores? Tu te me vas al cielo. ¿De verdad nos tratas como al aire? No solo los extras, sino también Mikoto y Ari mirando a Guoban. Incluso la reina Beater no puede verlo, ha visto un corazón florido, pero nunca ha visto un corazón tan florido. De acuerdo con el desempeño actual de Guoban, definitivamente será un Seakin adecuado en el futuro. Sin embargo, cuando Mikoto y Ari estaban enojados, Mai y Sakurajima también habló. Jefe, quiero pedirle un favor recientemente. No sé si está dispuesto. Vi a la hermana Mai dejar sus palillos y comencé a mirar seriamente a Guoban. ¿Qué pasa? Escuchémoslo primero. Guoban Gai ignoró la respuesta, y en lugar de mirar a Mai y Sakurajima, saludó a Accelerator. Corte. Accelerator hizo un puchero e instantáneamente entendió lo que quería decir Guoban. Así que se acercó de mala gana, listo para darle un masaje a Guoban. Al ver la actitud indiferente de Guoban, la hermana Mai quedó atónita. ¿Qué sucedió? ¿No está Guoban interesado en ella? ¿Por qué ni siquiera la miras ahora? ¿Será que está siendo cariñosa? De hecho, Guoban no la tomó en serio en absoluto. Mientras tanto, en el mundo de Doraemon. Nobita Nobita se escondía en la habitación y leía cómics a escondidas, mientras Fatilan dormía en el armario. Big Bear, vete a la cama rápido, o llegarás tarde otra vez mañana. No pasó mucho tiempo antes de que Fatilan comenzara a instruir seriamente a Big Bear para que se fuera a la cama rápidamente. Bueno, no te preocupes, dormiré después de leer este cómic. Big Bear miró los cómics con atención y no le importaron en absoluto las instrucciones de Fatilan. En este sentido, Doraemon solo puede suspirar impotente e ignorar al gran oso. Sin embargo, en este momento, el canal dimensional apareció repentinamente de la nada junto al puesto de historietas en el escritorio del gran oso. ¡Guau! ¿Esto, qué es esto? El gran oso estaba tan asustado que se desplomó en el suelo, incapaz de sostener la caricatura en la mano. ¿Eh? ¿Qué pasó? Doraemon giró la cabeza para mirar el canal dimensional, mostrando una mirada de asombro. En el próximo capítulo, quiero que venga un villano de cero al restaurante, ¿quién quieres que venga? Entra. Capítulo 212. En el restaurante Dimensión, Saitama y Wukong se han puesto cascos virtuales. Actualmente, los dos están luchando felizmente en el mundo virtual, y la lucha es muy feroz. A través de estos días de entrenamiento, la fuerza de Saitama obviamente ha mejorado mucho, lo cual es completamente diferente a antes. Pero Wukong no entró en pánico en absoluto, se convirtió en una forma super uno y era inseparable de Saitama. La escena de la pelea de los dos fue transmitida en vivo en la pantalla de televisión. HMPH, ese tipo Kakaroto es realmente molesto. Vegeta se cruzó de brazos y miró la televisión con desdén. Sabía que los viejos problemas de Wukong se habían vuelto a cometer. Si se convirtiera directamente en un dios de la super carrera, entonces Goku definitivamente aplastaría a Saitama, pero a Goku le gusta tomarse su tiempo. La razón por la que se convirtió en un super dios de la raza en la última pelea contra Wukong Banje fue porque Wukong fue engañado por el aura de Banje. Después de todo, la actitud de Madame Ban en ese momento era más arrogante que la del dios de la destrucción, lo cual era un poco fanfarrón. No importa cuántas veces lo vea, es increíble. Realmente no sé cómo desarrollaron este tipo de poder. Estés bajó la cabeza con decepción y apretó los puños de mala gana. La brecha de fuerza entre ella y Goku y Saitama parecía un abismo insuperable. Esto la hizo sentir desesperada, incluso si trabajó duro para cultivarse durante toda su vida, me temo que no podría alcanzar este nivel. No solo ella, sino también Ram, Ren, Tony, Aukeye y Miyake y Asuma pensaron lo mismo, y todos estaban muy decepcionados. A excepción de Madame Madara y Sakata Hinsi, ambos tenían expresiones indiferentes en sus rostros. Porque Madara ha encontrado una forma prometedora de derrotar a Goku, Vegeta y otros en la tienda del sistema hoy. Sí, esa es sangre Saiyajin. Mientras se intercambia esta cosa, Madame Ban cree que definitivamente puede alcanzar el cielo en un solo paso y mejorar rápidamente su fuerza. Sin embargo, si Madara sabe que el linaje Saiyajin es el linaje de Goku, entonces su expresión debe ser maravillosa. En cuanto a Sakata Hinsi, ya se ha dado por vencido, y ha estado insensible a la brecha de fuerza durante mucho tiempo, y ya no puede sentirlo. ¿Quién es fuerte y quién es débil tiene una relación con él? De todos modos, incluso si se cultivara durante otros mil años, no podría alcanzar la fuerza de Wukon. Sin embargo, mientras todos miraban Saitama VS, Goku, Mai, Sakura, Hima y Woban hablaban solos. Junto a Mikoto, el individuo Zanwai y Ari aguzaron el oído y escucharon el contenido de la conversación entre los dos. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 192. Durante este tiempo, la hermana Mai le dijo a Woban su pedido. Resultó que la hermana Mai planeaba invitar a Woban a su mundo y luego dejar que Woban aullara en su escuela. Al igual que Azusa Gawade en el fandrama, le confesó. De esta forma, los compañeros de la escuela pensarán en ella, y así resolverán su síndrome de la pubertad. De esta manera, Mai Senpai podrá volver a su vida diaria normal, regresar a su carrera como actriz y vivir su antigua vida. Ya veo. Ya que quieres encontrar a alguien para confesarte, ¿por qué no le preguntas a la señora Azusa Gawade? Cuando Woban escuchó las palabras de la hermana Mai, asintió. Woban puede ayudar con esto, pero hay una cosa que no entiende, ¿por qué Mai Senpai no buscó a la señora Azusa Gawade en lugar de buscarlo a él? Bueno, por supuesto que lo he buscado, pero como todos los demás, hace tiempo que se olvidó de mi existencia. El rostro de Sakura Himamai se puso ligeramente rojo e inconscientemente evitó la mirada de Woban. Hace unos días, encontró a la señora Azusa Gawade de acuerdo con el contenido del drama y quería que la señora Azusa Gawade se confesara frente a todos los maestros y estudiantes. Es una pena que Azusa Gawade se haya olvidado por completo de ella, lo cual es completamente diferente de la trama del fan drama. ¿Qué? ¿Se olvidó de ti? Al escuchar esta noticia, Woban también se sorprendió. ¿Por qué Azusa Gawade olvidó a Mai Senpai? Es completamente diferente del programa, ¿no? ¿Será por el efecto mariposa? Pero eso es un poco improbable, ¿verdad? También me pregunto sobre eso, pero es la verdad. Nadie en mi mundo ahora sabe de mi existencia. De ninguna manera, tengo que preguntarle, jefe. Sakura Himamai miró en secreto la expresión de Woban, su rostro estaba muy sonrojado. Después de todo, esto es pedirle a Woban que le confiese, y él todavía le habla en voz alta en público. Este tipo de cosas, no importa quien se sienta muy avergonzado. Sería bueno si tuviera el descaro de mencionarle esto a Woban. Uh, por favor, por favor. Tostos. Woban tosió dos veces y no dudó demasiado. Sabes, esta es la famosa conejita Senpai. Inumerables hombres soñaron con confesarse con ella, incluso Woban pensó eso cuando vio un drama de fanáticos. Entonces Woban asintió y dijo, está bien, te prometo que cuando comiences un viaje en avión mañana, iré personalmente a tu mundo. Al escuchar esto, Mikoto y Aliren junto a ellos quedaron estupefactos, cero. Oye. Jefe, tienes buena suerte. ¿Cómo puedes confesarte a los demás tan fácilmente? Vi que la persona adicional extendió la mano y agarró la cara de Woban por ambos lados, y luego se puso furiosa. Jefe, ¿es esto lo que me dijiste que fuera responsable? Mikoto también subió y golpeó la cabeza de Woban, causando que su cabello explotara. Bien, jefe de perros, ¿qué pasa con la responsabilidad que dijiste antes? ¿Co-autoría con tu TM es solo tirarme pedos? Hermano menor, tengo que decir que de hecho estás yendo demasiado lejos. Ari entrecerró los ojos hacia Mai Sakurajima, sus ojos llenos de hostilidad. Esto hizo que Mai Senpai retrocediera dos pasos inconscientemente, y los vellos fríos de todo su cuerpo se erizaron ante la mirada de Ari. Es terrible resulta que Woban ya ha tenido una aventura con tantas chicas. Realmente Nima es una escoria. Su afecto por Woban se ha desplomado e incluso duda de que Woban sea confiable. Sin embargo, justo cuando las personas de Mikoto y Fanwai estaban en una cruzada contra Woban, hubo un cambio repentino en el canal de Dimensión. Big Bear y Doraemon no tardaron mucho en salir del pasillo y llegar al restaurante Dimensión. No, Doraemon, ¿dónde diablos está esto? Tan pronto como llegó al restaurante, Big Bear quedó atónito por la abrumadora cantidad de oro. Incluido Doraemon también estaba atónito, mirando las casas doradas de los alrededores en estado de shock. ¿No esperaba que alguien construyera una casa con oro? ¿Y es tan alto? ¿Cuánto cuesta esta MT? Si esto se usa para comprar Dorayaki, me temo que no podrá comerlo todo en su vida. ¿Eh? ¿Quién eres? Justo cuando el gran oso y Doraemon se sorprendieron, el bloguero de repente levantó la cabeza y salió del pasaje de la Dimensión muy tranquilamente. La razón por la que el bloguero llegó tan tarde hoy es porque fue a buscar a Zorana y quería ir al restaurante con Zorana. Porque quería comer la comida de Sasuke con Zorana, después de todo, no podía pagar tanto cuando era niño. Pero Zorana y Sakura tienen cosas que hacer esta noche, además Sasuke dijo en el grupo de chat que tiene una misión esta noche. Entonces, la madre y la hija no planean venir y planean regresar mañana por la noche. Después de enterarse de que no podía comer, el bloguero tuvo que ir al edificio Okage para pedirle dinero a Naruto. Cuando obtuvo el dinero, abrió el pasaje dimensional al restaurante. ¿Adivinaron quién es el villano? Capítulo 213 En el pasillo, el blogger sostuvo su cabeza y miró al oso grande y a Doraemon con recelo. Por favor, ¿puedo preguntar quién eres? El gran oso empujó los ojos y se sintió aliviado cuando vio que eran sus compañeros. Doraemon también estaba observando al blogger, sus ojos estaban un poco cautelosos. Después de todo, de repente llegó a un lugar desconocido. ¿Quién sabe si el niño frente a él es una buena o mala persona? Mirando tu apariencia, debería ser la primera vez que vengas al restaurante Dimension. Je, je, no tengas miedo, no soy una mala persona, puedo llevarte a pedir comida. Basado en las expresiones de Big Bear y Doraemon, Borren se dio cuenta de que los dos deberían ser los invitados que acababan de llegar al restaurante. Así que el bloguero sonrió familiarmente, saludó a los dos y caminó hacia la recepción. ¿Comida, restaurante? Big Bear se quedó atónito por un momento y casi no reaccionó, incluso los ojos de Doraemon se abrieron como platos. ¿Esta espléndida casa dorada resultó ser un restaurante? Ah, esto, esto es demasiado extravagante, ¿no? No te distraigas, Big Bear, subamos y echemos un vistazo primero. Doraemon se recuperó a tiempo, 20 y luego arrastró al gran oso para mantenerse al día con el blogger. Al mismo tiempo, en el centro de la sala. Las personas de Mikoto y Fanwai se unieron para hacer que Guoban se sacudiera lo suficiente. Primero, Guoban fue atrapado y reprendido, y luego golpeó el pecho de Guoban con un pequeño puño. Ari miró a Mai Sakurajima con hostilidad en los ojos. La hermana mayor Mai estaba sentada a su lado, observando todo el proceso de manera atónita, y lanzó una mirada extraña de Guoban. No esperaba que Guoban estuviera coqueteando con tantas chicas, ¿no es realmente un rey del mar? Está bien, está bien, no crees problemas, solo estoy ayudando a Mai Senpai con buenas intenciones, nada más. Guoban suspiró, fumando un cigarrillo sin poder hacer nada. Sus palabras no son mentira, simplemente quiere ayudar a Mai Senpai, realmente no tiene otra idea. Además, incluso si tiene una idea, al menos todavía no tiene una palabra con los demás ahora. ¿Estás tan emocionado? HMPH, jefe cabrón, eso es realmente malo. Mikoto hizo un puchero y apretó los puños avergonzada, un destello de electricidad cruzó por su frente. ¿Ni idea? ¿No tienes idea de que prometerás a otros que confesarán? Tú engañas al fantasma. ¿De verdad nos estás usando como rueda de repuesto? Incluyendo a la persona adicional, estaba tan enojada que se dio la vuelta y regresó a su habitación, ignorando a Guoban. ¡Puaj! En respuesta, Guoban solo pudo suspirar nuevamente y se cubrió la frente. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 193. ¿Por qué las novias de otras personas son amables y consideradas, y cambian sus gustos cuando acuden a él? Si este es el caso, ¿no habría un incendio en el patio trasero todos los días? ¿Estás discutiendo todo el día? No, esto es absolutamente imposible, parece que debe encontrar una manera de calmar a Mikoto y a los demás algún día. Sin embargo, justo cuando Guoban estaba preocupado, la batalla entre Wukong y Saitama también se calentó. Matar, golpe serio. En el mundo virtual, Saitama cerró el puño y golpeó a Goku frente a él. Pero Goku usó la teletransportación para ir detrás de Saitama, esquivando el puño de Saitama. Posteriormente, el suelo bajo los pies de Saitama se dividió instantáneamente en dos por el violento viento del puño, convirtiéndolo en migas, e incluso las nupes en el cielo se partieron por la mitad por el puño del viento. Odou, es realmente peligroso, ustedes son realmente poderosos. Goku mantuvo su estado Super 1 y le sonrió a Saitama, estaba muy feliz en esta pelea. El uno al otro, también son muy buenos. Saitama miró a Goku con la sangre hirviendo y también mostró una sonrisa emocionada. La última vez en el mundo virtual, no pudo derrotar la forma Super 1 de Vegeta. Pero después de estos días de entrenamiento, pudo empatar con la forma Super 1 de Goku. Hay que decir que la tasa de crecimiento de Saitama es terriblemente rápida, lo cual es indignante. Mientras tanto, en el pasillo. Para poder atar al maestro. Nuevo, nuevo pollo picante y leche tierna. Increíble. Jeroz miró la pantalla del televisor, se congeló en el lugar durante mucho tiempo, incapaz de volver a sus sentidos, los demás fueron estúpidos. ¿No esperaba que la gente de este restaurante fuera tan grosera? No es de extrañar que Saitama quisiera evitar que refutara a Vegeta. Al principio pensó que Saitama no quería causar problemas, pero ahora parece que Saitama tenía miedo de que Vegeta lo matara con un puñetazo. Fue absolutamente impactante. Tanjiro se paró frente a Nezuko, mirando la pantalla temblando. La fuerza de Saitama y Wukong está mucho más allá de su cognición, incluso si lucha toda su vida, no podrá alcanzar esta altura. Señor Tondi, esta es la pizza de tocino que ordenó y la hamburguesa secreta del anciano, por favor tómelo con calma. En ese momento, Shoko y Kuroko de repente empujaron el vagón comedor hacia el pasillo y luego llevaron la comida del vagón comedor a la mesa. Finalmente está aquí, gracias cariño. Tondi no podía esperar para recoger la pizza y le dio un mordisco, mostrando una expresión de satisfacción en su rostro. Como verdadero residente de Buton City, la pizza y las hamburguesas son las favoritas de Tondi. Sakata Hintoki y Ramrem tragaron cuando vieron a Tondi alimentándose. Les encantaría agregar comidas adicionales si pudieran, pero no tienen el dinero. Al mismo tiempo, en la recepción. Doraemon, ¿lo oliste? Huele también. Al oler el aroma de la pizza de tocino recién horneada, Big Bear inmediatamente giró la cabeza para mirar a Tondi, y las comisuras de su boca babearon. Es realmente fragante. Y se ve delicioso. Incluso Doraemon no pudo resistir la tentación de la fragancia y sus ojos comenzaron a brillar. Pero Aukeyed, Miauk y Banje tenían un aspecto feroz, lo que hizo que Big Bear y Doraemon retiraran rápidamente la mirada y no se atrevieran a mirar a todos en el salón. No, debo comer la comida aquí, vamos Doraemon, vamos a comprar uno. El gran oso sostuvo con entusiasmo la mano de Doraemon y luego corrió rápidamente a la recepción. Tío Itachi, tráeme un helado y fideos fritos. En la recepción, el bloguero puso una mano en el bolsillo de su pantalón y tiró una gran pila de dinero en efectivo con la otra mano, y la arrojó a las caras de Itachi y Shisui. Luego, el dinero cayó de las caras de los dos y se esparció por el suelo. Chico apestoso, ¿no puedes dar el dinero lentamente? Shisui miró el dinero en efectivo en el suelo y apareció un gran tic en su frente. Este niño oso es realmente un tigre, ¿está tratando de encontrar fallas? Incluso Itachi frunció el ceño y miró al blogger con una expresión infeliz. Este niño peludo realmente no tiene morales, ¿cómo Naruto y Jinata tenían tal cosa? Wale Wale, lo siento, lo siento, accidentalmente usé demasiada fuerza en este momento. Frente a los ojos quejumbrosos de Itachi y Shisui, Borren se encogió de hombros y se rió sin corazón. Aunque dijo eso, su tono no se disculpó y fue muy grosero. Capítulo 214 En la recepción, Itachi y Shisui miraron al bloguero con cara de disgusto, queriendo golpear a este niño arrogante. El bloguero, por otro lado, se sostenía la nuca y se reía, sin disculparse en absoluto. Hola, quiero comprar una pizza y una hamburguesa. En ese momento, el gran oso de repente arrastró a Doraemon a la recepción y quiso pedir comida. Itachi no dudó y le arrojó el menú al oso grande, pero Shisui le dio una mala mirada al oso grande. ¿Qué sucedió? ¿Por qué hay otro mocoso apestoso? ¿No debería ser otro chico travieso como un blogger? ¡Guau! Mucha comida deliciosa. Big Bear miró el menú en su mano y babeó de su boca. Espera, Big Bear, ¿esto, no está un poco mal el precio? Después de que Doraemon descubriera el precio de los platos, sus ojos se abrieron como platos. Oye, ¿el plato más barato cuesta 50.000 yenes? ¿No es esta una tienda negra? Pronto, el gran oso también quedó estupefacto, nunca había visto un menú tan caro. ¿Asustado así por una cantidad tan pequeña de dinero? Es una pena. Al ver la reacción del gran oso y Doraemon, el bloguero mostró desprecio y comenzó a menospreciarlos a los dos. Cuando Big Shion escuchó el ridículo de Boren, no se sintió muy convencido en su corazón. Doraemon. Aunque no tiene dinero, tiene Fatty Blue. ¿Qué debo hacer, Doraemon? Realmente quiero comer la comida aquí, por favor ayúdame a pensar en una manera. Vi a Big Bear inmediatamente abrazando a Fatty Lan a su lado, y luego comenzó a actuar como un niño mimado, limpiando mocos y lágrimas en el cuerpo de Fatty Lan. Realmente quiero, pero, pero no tenemos dinero. Doraemon vio los trucos habituales de Big Bear y su expresión era muy impotente. ¿No tienes muchos accesorios mágicos? Encuentra una manera de crear algunos accesorios para que podamos comer. El gran oso continuó molestando al gordo azul y se negó a soltarlo, y lloró con arrogancia y racionalmente. Afortunadamente, la recepción estaba lejos del centro del pasillo, de lo contrario, todos podían escuchar el grito del oso. Uh, es simplemente ridículo. El bloguero miró al gran oso llorando y retrocedió dos pasos con disgusto. Este niño de cuatro ojos que parece más grande que él es en realidad un llorón? ¿Y sigues llorando en público? ¿No te da vergüenza? ¿De verdad no quieres una cara en absoluto? Incluyendo a Cisui e Itachi, también lanzaron miradas despectivas a Big Bear, y los gritos de Big Bear eran tan ruidosos que les dolía la cabeza. Maldita sea, no soy inferior. Solo espera y verás, Doraemon definitivamente encontrará una manera de dejarme comer la deliciosa comida aquí. Big Bear se levantó, señaló a Borren y gritó, con el rostro enrojecido por la ira. Por otro lado, Doraemon estaba muy avergonzado y dudaba si ayudara al oso. Él tiene un accesorio que puede ayudar a Big Bear a comer los platos del restaurante Dimension, pero esto no es muy bueno y es equivalente a un ladrón. Pero después de pensarlo un poco, Doraemon decidió actuar. De ninguna manera, los platos fritos de Guru Wang son tan fragantes que incluso Doraemon no puede resistir esta tentación, y tengo muchas ganas de probarlo. Así que Doraemon sacó al gran oso de la recepción para esconderlo en la esquina y luego sacó una cáscara de huevo mecánica blanca de su bolsillo. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimension capítulo 194. Gran oso, esta cosa se llama huevo recordado. Si te metes en él durante más de tres minutos, te enamorarás de la primera persona que veas cuando salgas. Podemos meter al dueño de este restaurante y que nos vea por primera vez. Entonces se enamorará de nosotros y nos dará comida gratis. Genial, Doraemon, eres increíble. Al escuchar esto, el gran oso saltó alegremente y gritó alegremente. Eh, ¿qué estás haciendo? En este momento, el blogger de repente llegó a la esquina y miró al gran oso con ojos de idiota. La mirada de Boren hizo que Big Bear se sintiera muy infeliz. Y Doraemon es brillante, ¿no es esta una buena oportunidad para hacer preguntas? Bueno, ¿sabes quién es el dueño de este restaurante? Pensando en esto, Doraemon hizo una pregunta sin dudarlo. ¿Eh? ¿Por qué preguntas esto? Al escuchar la pregunta de Fatilan, Boren se quedó atónico. Sin embargo, aunque el bloguero no entendió el propósito de Fatilan, aún señaló en dirección a Guohan. En este momento, Guohan estaba calmando a Meikin y charlando con la hermana Mai por cierto. Y al lado de Guohan, Madame Van y Accelerator estaban de pie. Sin embargo, dado que la posición de la estación de Banje se superponía con la de Guohan, Fatilan pensó inconscientemente que el bloguero se refería a Banje. Así que Doraemon fijó inmediatamente el objetivo, creía que Madame Van debía ser la dueña del restaurante Dimension. Porque en los alrededores de Guohan, es la expresión del rostro del señor Van la que es fría y arrogante, y él es muy genial. Una persona así debe ser un líder. ¿Pueden los huéspedes habituales y los empleados tener este temperamento? Es imposible. Big Bear, ya sé quién es el jefe. Tenemos que hacer un plan y encontrar la manera de ponerlo en el huevo. Después de tener una meta, Doraemon sacó una gran cantidad de accesorios de formas extrañas de su bolsillo, giró la cabeza y comenzó a discutir el plan con el gran oso. MMMM, está bien. Big Bear mostró ojos serios, listo para escuchar atentamente el plan de Doraemon. Neuropatía. Solo el bloguero miró a Dashion y Doraemon en blanco y perdió por completo el interés en ellos. Luego, Borren abrazó su cabeza y salió de la esquina, con la intención de encontrar una silla para sentarse y esperar tranquilamente la comida. Al mismo tiempo, en el centro de la sala, la batalla en la pantalla del televisor finalmente había terminado. Saitama y Goku salen del mundo virtual al mismo tiempo, se quitan los cascos y vuelven a la realidad. G, G, ¿no esperaba que tu tasa de crecimiento fuera tan rápida? Es increíble. Por cierto, ¿cómo te llamas? Uncomu sonrió y miró a Saitama con una expresión relajada. Joder, Saitama, mi nombre es Saitama. Saitama también levantó una sonrisa en la comisura de su boca y dijo su nombre sin dudarlo. Hasta ahora, Saitama todavía estaba en silencio en la batalla, sintiéndose extremadamente feliz. Yo sí, Saitama, los recuerdo. Goku le dio unas palmaditas en el hombro a Saitama, ¿y? Luego los dos hermanos caminaron juntos hacia el centro del salón y regresaron para continuar bebiendo y comiendo. Al mismo tiempo, en el mundo desde cero. Petitius Romaniconti, conocido como el sumo sacerdote indolente, lee los evangelios en una cueva. Había más de una docena de cultistas de brujas vestidos de negro de pie junto a él. Oye, es muy aburrido últimamente. No puedo trabajar duro incluso si quiero ser diligente. No tengo nada que hacer en todo el día, así que solo puedo quedarme aquí con ustedes, holgazanes, sin hacer nada. Después de mucho tiempo, Petitius cerró el evangelio y miró con disgusto a los creyentes que lo rodeaban. Conscientes de la mirada de Petitius, todos los seguidores bajaron la cabeza con miedo, atreviéndose por completo a enfrentarse a la mirada del otro. Sin embargo, en este momento, el canal dimensional apareció repentinamente de la nada en la cueva para matar. ¿Eh? ¿Qué es esto? Petitius miró el pasaje de la dimensión con gran interés, mostrando una sonrisa morbosa. El próximo capítulo será más emocionante. Capítulo 215. En el vestíbulo del piso 20, Doraemon y Big Bear discutían planes, mientras Boren se sentaba en una silla y esperaba en silencio por los platos. Después de la batalla virtual, Goku y Saitama han regresado a la mesa del comedor. La batalla de Lord Ukon en este momento es realmente emocionante. Aukeye Miaug levantó su copa y brindó por Goku. En la batalla de ahora, Aukeye Miaug cayó al suelo. Ante tan aterradora fuerza, se resignó a la desventaja. No solo Lord Goku, Lord Saitama no es débil en absoluto. Stess miró cuidadosamente a Saitama frente a él y no pudo evitar exclamar. Cuando Saitama llegó por primera vez, S desdespreciaba a Saitama. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que este burro calvo de aspecto estúpido podría ser tan poderoso? HMPH, ¿no eres débil en absoluto? Realmente piensas demasiado, Kakaroto solo mostró el 1% de su fuerza. Al escuchar el cumplido de S des, Vegeta resopló con desdén. En opinión de Vegeta, Saitama simplemente no es digno de ser comparado con Goku. Esto no solo insultó a Wukong, sino que también lo insultó como el segundo hijo de 10.000 años. Después de que Vegeta dijo esto, todos quedaron atónitos. ¿Nani? ¿100, 1% de poder? ¿De ninguna manera? Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿No fue suficiente la batalla en la pantalla para destruir el planeta? ¿Solo el 1% del poder puede alcanzar este nivel? Alardear de ello. ¿Me estás tomando el pelo? Sin mencionar los grandes pilares, incluso Banje estaba atónita. Realmente, una fuerza realmente aterradora, hermana. El cuerpo de Rem tembló levemente e inconscientemente se alejó de Goku a su lado. Rem, no tengas miedo, el señor Goku no nos hará daño y hay un jefe para protegernos. Al sentir el miedo de Rem, Ram inmediatamente tomó la mano de Rem. Cuando se trata de Uruwan, las hermanas tienen una gran sensación de seguridad en sus corazones y se calmaron rápidamente. Solo Saitama no pudo volver a sus sentidos durante mucho tiempo, él fue el más sorprendido de todos. ¿No esperaba que Wukong usara solo el 1% de su poder en este momento? ¿Puede el 1% de la fuerza ser suficiente para atarlo? Es simplemente increíble. Y Saitama no dudaba en absoluto del peso de las palabras de Vegeta, creía que Vegeta nunca le mentiría al decirle una mentira tan humilde. Sin embargo, al enterarse de esto, Saitama, en lugar de desesperarse, se emocionó aún más. Al igual que Goku, Saitama también es un verdadero maníaco de la lucha. Cuanto más fuerte es el enemigo, más emocionado está Saitama, ambos son del tipo que se vuelven más y más valientes. Parece que tengo que trabajar más duro para entrenarme en el futuro. Vi a Saitama mirando a Wukong con mucha intención de pelear, mostrando sus ojos hirviendo en sangre. Viejo, maestro. Geros miró a los ojos de Saitama y quedó atónito de inmediato. Cuando vine al restaurante Dimensión esta vez, Geros realmente obtuvo mucha experiencia. Ah, esperaré a que te vuelvas más fuerte. Después de un rato, Goku se rió dos veces y le dio unas palmaditas en el hombro a Saitama. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión capítulo 195. Para ser honesto, Goku realmente admira a Saitama. Porque al ver a Saitama, Goku parecía verse a sí mismo y vio su propia sombra en Saitama. Sin embargo, justo cuando Wukong y Saitama hacían contacto visual, Guigui, que estaba de pie en la esquina, también observaba a todos en el pasillo. Mirando a Goku y Vegeta, el grupo de hombres musculosos, Guigui suspiró con impotencia. Originalmente, Guigui y Umian planeaban recibir algunos invitados esta noche, pero desafortunadamente los invitados que vinieron esta noche eran todos antiguos clientes que conocían la identidad de otros demonios. Finalmente, llegaron dos nuevos invitados, Dashion y Doraemon, pero uno era un niño sumiso de cuatro ojos y el otro era un gran gordito azul. ¿Qué clase de mierda es esta TM? ¿No puedes venir a un chico guapo que necesita temperamento y temperamento, y se ve bien? ¿A este ritmo, cuándo podrá recibir a su primer invitado? Justo cuando Guigui y Umian pensaron eso, el canal dimensional azulado cambió repentinamente. Unos segundos después, un hombre de cabello verde con una túnica negra salió lentamente del pasaje dimensional. Detrás del hombre, hay más de una docena de hombres con túnicas negras. Así es, este hombre es el fiel seguidor de la secta bruja del mundo cero, el sumo sacerdote de la pereza, Petitius. ¿Cero flores? ¿Eh? Al ver la llegada de un nuevo invitado, Guigui y Umian se despertó de inmediato y sus ojos se sintieron atraídos por él. Sin embargo, cuando Guigui vio claramente el rostro lívido y extraño de Petitius, de repente se quedó atónito. ¿Qué diablos es este TM? ¿Es demasiado largo, no? Da más miedo que un fantasma. Lo que quiero es un chico guapo con buena apariencia. No es este tipo de comportamiento extraño con una cara muerta. ¡Oh, oh, oh! Es realmente brillante. Después de salir de la cueva blanca, llegué a un lugar así. Es realmente, es realmente interesante. Tan pronto como llegó al restaurante, Petitius abrió las manos y gritó en forma de exclamación, en voz alta. Su voz sonaba muy aguda, y había una rareza indescriptible en ella que fácilmente hacía que la gente se estremeciera. Todos en el salón no pudieron evitar temblar cuando escucharon este grito, incluso Goku y Vegeta no fueron la excepción. Después, todos se preguntaron qué tipo de criatura podría hacer ese sonido. Así que volvieron la cabeza para mirar a Petitius. Sin embargo, después de ver claramente la apariencia de Petitius, todos se congelaron en su lugar, mostrando una expresión que era más exagerada que la de Goui Goui. ¿Bat? ¿Qué es esto? Tony se quitó las gafas de sol y toda la persona quedó atónita. ¿Cómo podría alguien en este mundo crecer tan maravillosamente? ¿Cómo un fantasma? PFFT. Tos, tos, tos. Sakata Jin si echó el vino en su boca al instante, y estaba tan asustado que casi no respira. Después de reaccionar, Sakata Jin si pensó que había visto un fantasma, y... Sus piernas no pudieron evitar temblar un poco, tenía más miedo de los fantasmas y las criaturas en su vida. ¿Mierda? ¿No es esto pereza? Solo Goui 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 G solo ve a la estación B y busca a Sakatajin Sidoraemon. En el restaurante Dimensión, el perezoso sumo sacerdote Petitius miró a todos en el salón y mostró una extraña y morbosa sonrisa. Por otro lado, todos mostraban ojos repugnantes, y todos estaban disgustados por la fea apariencia de Petitius. Hermana, ¿te has dado cuenta? Ah, una atmósfera de brujas tan fuerte, estos tipos son personas de la secta de brujas. Ram y Rem miraron a Petitius y a los cultistas de brujas que los rodeaban al mismo tiempo, mostrando odio. La fuerte atmósfera de brujas hizo que las hermanas se sintieran muy incómodas. Ah, qué maravillosa casa dorada. Es tan hermosa, ¿es este realmente un restaurante de otro mundo? Petitius de repente se emocionó mucho después de leer la nota en la pared. Comenzó a morderse los dedos como un loco, y la sangre negra goteaba por el suelo desde la punta de sus dedos. Después de ver esta escena, todos en el salón quedaron atónitos al instante, completamente confundidos acerca de la situación. ¿Qué sucedió? ¿Por qué este tipo se suicidó tan pronto como llegó al restaurante? ¿Barato o no? Es tan barato. Es simplemente inexplicable, y las personas que lo ven están aterrorizadas. ¿El nuevo cliente aquí es realmente humano? Estés miró a Petitius, que no era un fantasma ni un espectro, y sospechó seriamente que la otra parte era una raza extraña. Fantasma, fantasma. Especialmente Sakata Jinsi, estaba a punto de volverse loco de miedo, y sus piernas seguían temblando. La apariencia aterradora de Petitius hizo que Sakata Jin pensara inconscientemente que había visto un fantasma. Tenía más miedo de los fantasmas y otras criaturas desde que era un niño. Amigo, ¿estás bien? Tony notó que algo andaba mal con Sakata Jinsi, se acercó y palmeó el hombro de la otra parte. Pero Sakata Jinsi parecía estar atrapado por el mal, su rostro todavía estaba lleno de pánico y todo su cuerpo temblaba. Sin embargo, justo cuando Sakata Jintoki estaba celoso y temeroso, Petitius volvió a hablar de repente. Es una pena. Un lugar tan hermoso solo se usa para proporcionarle herramientas para el placer, lo cual es demasiado, señora, señora, es demasiado trabajadora. Petitius se mordió los dedos y abrió los párpados, la sangre y la saliva seguían saliendo de su boca. Solo para comer, gastas mucho oro para construir una casa y reúnes a tantas chicas para que sean meseras, ¡qué flojera! Unos segundos más tarde, Petitius retrajo los dedos, se rascó frenéticamente el cabello y luego inclinó la cabeza hacia atrás 90 grados, asumiendo una postura como Yuki. Después de ver esta escena, todos quedaron atónitos. ¿Por qué esta escultura de arena juega a la automutilación a cada paso? Demasiado TM loco, ¿verdad? La designación es un pequeño problema cerebral. Incluso Guoban frunció el ceño, deseando poder sacar esta mierda de la mierda. Al ver el drama de los fanáticos, Guoban quería matar a este tipo. Porque esta persona no solo es larga y digna de paliza, sino que lo que hace es un grupo pervertido. Deje que la audiencia quiera entrar en la pantalla y lanzar algunas bocas grandes en su rostro durante el proceso de ver el drama. Sin embargo, justo cuando Guoban se sintió enfermo, Petitius gradualmente volvió la cintura hacia atrás. Dijo con la voz profunda del abuelo Tom. A nada wow, perezoso hasta la muerte, ustedes son realmente perezosos. Después de que Petitius terminó de hablar, mostró una sonrisa de ladrón y ladrón, luciendo extremadamente aterrador y humano. ¡Puaj! Mirando la extraña sonrisa de Petitius, Sakatajin se rugió en voz alta, todo su cuerpo se congeló y ya no pudo contener su pánico interior. En este momento, su mentalidad se ha derrumbado por completo, listo para tararear esa canción, la canción que tararea cada vez que cae en el miedo. Derriba ese hoyo de perro, oye. Esta cosa es realmente buena, tengo que luchar contra eso, oye. Si se puede hacer. En el segundo siguiente, Sakatajin toki puso los ojos en blanco y gritó en voz alta el tema principal de Doraemon, como loco. Si, has oído bien, es el tema musical de Doraemon. No solo a Butterblue Star, sino también el anime Doraemon existe en el mundo de Hintama. Cada vez que Sakatajin se encuentra con un fantasma, canta esta canción en voz alta, 0. Eulichete. Tony se sorprendió por el repentino rugido de Sakatajin, ni siquiera podía sostener la copa en la mano y la bebida se derramó sobre el traje de diseñador. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 196. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Accelerator tapó sus oídos y miró a Jinsi Sakata con una mirada de idiota, pero no podía soportar los gritos de la otra parte. Al ver la apariencia frenética de Sakata a Jinsi, todos en el salón quedaron estupefactos, nadie sabía qué tipo de estimulación estaba recibiendo a Jin. Solo Petitius bailó alegremente y señaló a Sakata a Jintoki. Wow, muere. Es esa mirada. Y el grito de miedo. Es realmente, realmente, es tan dulce. Muerto, tira. Muerto, tira. Qué hermoso es esto. Ah, ah, cerebro, el cerebro está temblando. Gran bruja perezosa. Definitivamente atraeré a este niño al culto de brujas. Déjalo ser parte de nuestro cultista de brujas. Ah. Vi a Petitius rascándose el cuero cabelludo con locura, llorando y riendo con entusiasmo, y comencé a morderle las yemas de los dedos de nuevo. Y gritó como un animal, como si la bruja perezosa en su boca realmente pudiera escuchar su rugido. Al escuchar la actuación doble de Sakata a Jintoki y Petitius, las expresiones de todos eran más feas que comer mierda. No es exagerado decir que nadie puede soportar el ruido. Dale. Cállate maldita sea, no puedo soportarlo más, voy a matar a este masoquista pervertido. Rin, que se sentó al lado de Obito, miró a Petitius con fiereza. Al final, TM ha terminado con esta pluma malvada. Abre la boca y cierra la boca para ser flojo y flojo, soy una gran sandía. Está zumbando como una mosca. Es molesto. Tengo que matarlo hoy. Vegeta también dio un paso adelante y un 3 en raya mayúscula apareció en la parte posterior de su cabeza. Con estos dos tomando la delantera, el resto también se unió al ejército, obviamente todos estaban muy enojados. Hermanos, ¿qué quieren hacer con este sumo sacerdote perezoso? Capítulo 217. Bueno, es tan duro. Al lado de la recepción, el blogger se tapó los oídos y miró a todos en el pasillo con una expresión confusa. A Shisuiye y Tachi, por otro lado, no les importaba y no les preocupaba en absoluto un conflicto. Porque los dos entienden que con Gohan en el restaurante, no importa quien cause problemas, no será fácil y al final solo buscará problemas. Ahora mismo, en el centro de la sala. Sakata Hinsi seguía gritando y cantando el tema musical de Doraemon, y Petitius también gritaba frenéticamente. Al escuchar al dúo jugando, Vegeta y Obito finalmente no pudieron soportarlo más. Los dos dieron un paso adelante, listos para frotar a Petitius contra el suelo. Decidanse, brujos creyentes. Nunca te dejaré volver con vida. Ram y Rem también se levantaron de sus sillas con odio en sus ojos. Falso, este tipo es realmente pervertido. Tony metió la mano en la maleta y se puso la maleta convertida en armadura de acero. Miau con ojos de águila y esdes sacaron sus cuchillos al mismo tiempo, y el tigre miró fijamente a Petitius. Wunkong y Saitama se quedaron quietos y no planearon participar en esta farsa. Los dos bebieron demasiado bir de vodka, estaban de buen humor y no querían pelear. Guay. Nezuko siguió al ejército y quería unirse a la diversión. No pases por encima de Nezuko, retrocedamos. Tanjiro detuvo rápidamente a Nezuko y la arrastró detrás. Después de ver la fuerza de Saitama y Goku, Tanjiro ya está lleno de miedo por todo en el restaurante Dimensión. No quería que Nezuko se viera envuelto en peligro, después de todo, nadie sabía si Petitius era un pollo caliente o un jefe. Jefe, todos parecen estar causando problemas, ¿no te importa? Mikoto palmeó el hombro de Guguan con expresión preocupada. Está bien, puedo hacer una excepción hoy. De todos modos, el restaurante no está dañado, pueden causar problemas. Guguan saludó a Mikoto, sin tener la intención de detener a todos. Sin mencionar detener a todos, incluso el mismo Guguan quería darle un palo a esa mala pluma. Todos, no se preocupen, no se preocupen por romper las reglas de este restaurante, lo que pase es mío. Vi que Guguan no solo no persuadió a todos, sino que abrió la boca para alentar a todos. Con las palabras de Guguan, los invitados ya no dudaron y corrieron uno por uno. Obviamente, hacía tiempo que no estaban contentos con Petitius. Oh, oh, oh. Finalmente voy a ser diligente. Todos ustedes. Maten a todos excepto a ese chico de pelo blanco. Mirando a los invitados en todas direcciones, Petitius inmediatamente ordenó a los cultistas de brujas detrás de él que subieran a su encuentro. Cuando llegó por primera vez, no prestó atención a las personas en el pasillo en absoluto. Pensé que todos eran jóvenes, así que no había nada que temer. Al segundo siguiente, los invitados se enfrentaron con los witch cultis y comenzaron a pelear. HMPH, ya que todo ha sido disparado, déjame bailar también. Madara apartó los pilares a su lado, repentinamente excitado por la batalla de todos. Ah, vamos juntos, el motor. Así mamá vio venir a Madara y estaba listo para unirse al ejército. Sin embargo, en este momento, Big Bear y Doraemon acaban de terminar de discutir el plan y tienen la intención de implementarlo. Doraemon, vámonos. Hum. Fatilan sacó una capa de invisibilidad de su bolsillo y se la puso con el gran oso. Entonces los dos entraron en un estado de invisibilidad y se escabulleron al lado del señor Pan. Cortejar. Mirando a la dominante Madame Madara, las piernas de Big Bear comenzaron a temblar incontrolablemente. Así es, en el momento crítico, en realidad persuadió. ¿Qué estás haciendo, Big Bear? Actúa rápido. Fatilan tocó al gran oso con impaciencia, instando al gran oso a actuar rápidamente. Pero su insistencia, pero que Banje escuchó. ¿Eh? ¿Qué sonido? Madara inmediatamente se dio la vuelta y miró a su alrededor, aunque ahora no podía ver a Big Bear ni a Doraemon. Pero con años de experiencia en el campo de batalla, puede sentir instantáneamente cualquier movimiento a su alrededor. Ah. No me importa. Cuando Big Bear vio los ojos de Madame Van, su rostro se puso pálido de miedo, perdió la capacidad de moverse y casi orinó. Pero antes de que perdiera su habilidad de moverse, el gran oso reunió el coraje para levantar la capa de invisibilidad y roció gas hipnótico a Madara. ¿Nani? MMM. Madame Madara olió el gas hipnótico, cerró los ojos al instante y cayó en un sueño profundo. El gran oso se desplomó en el suelo asustado, temblando por todas partes. Tumbado en una ranura grande. ¿Qué demonios? Doraemon apareció de verdad. Oye. Sakata Jin se miró al gran oso azul gordo frente a él, y tenía prisa por la emoción. Debido a que estaba tan sorprendido, a Jin incluso saltó. Acaba de cantar el tema musical de Doraemon. Como resultado, Doraemon realmente apareció. ¿Qué tipo de problemas va a causar esta MT? Aprovechalo ahora. Fatilan ignoró a Sakata Jin si que estaba a su lado, aprovechó la oportunidad para sacar cualquier puerta y cubrió el cuerpo de Madara. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimension Capítulo 197. Luego, Madame Van desapareció instantáneamente, se movió hacia la esquina de la pared a través de cualquier puerta y cayó en el huevo de memoria. Luego, Doraemon tiró del gran oso, caminó hacia cualquier puerta hasta la esquina de la pared y cerró la salida del huevo de memoria. Sacó la envoltura de tiempo de su bolsillo, envolvió el huevo de memoria por completo y usó la aceleración del tiempo. Originalmente, el huevo tardó mucho en ser efectivo. Pero con la envoltura de tiempo, este período de tiempo se puede reducir a un breve momento. ¿Eh? ¿Ah, qué pasó? Sugiyan miró el huevo grabado en la esquina con una mirada perpleja. Todo sucedió demasiado rápido, lo que confundió mucho al gran Pilar, lo confundió un poco. ¿No esperaba que otros secuestraran a Banje tan fácilmente? ¿Y la otra parte parece dos pequeños niños peludos? Ah. Este, este Nima está demasiado estirado, ¿verdad? ¿Quiénes son los dos niños? Doraemon, ¿puedes abrir el huevo ahora? En ese momento, el gran oso no podía esperar para frotarse las manos, con ganas de abrir el huevo de la memoria. Cuando el señor Ban salga del huevo, se enamorará de la primera persona que vea. El gran oso solo necesita ser la persona que le llame la atención de Banje para poder capturar el amor de Banje. En ese momento, puede aprovechar la admiración del propietario y obtener la comida del restaurante Dimensión. Desafortunadamente, lo que no sabía era que Banje no era el dueño del restaurante Dimensión en absoluto. El verdadero jefe es en realidad Wuoang, que parece soso. Bueno, está bien. Doraemon asintió impotente, su expresión muy avergonzada. Aunque Fatilan no tenía la intención de hacer este tipo de cosas para Big Bear, los platos de Wuoang eran demasiado tentadores. No solo Fatilan, nadie puede resistir esta tentación. Detenme. Sin embargo, justo cuando el gran oso estaba a punto de abrir el huevo de la memoria, Asuma de repente se acercó corriendo desde la distancia. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 218. En la esquina del pasillo, Big Bear y Doraemon han puesto a Madame Ban en el huevo de memoria. Cuando Madame Ban salga del huevo de la memoria, se enamorará de quien vea a primera vista. Je, je, pronto podré comer la comida aquí, gracias a ti, Doraemon. El gran oso mostró una sonrisa de suficiencia, giró la cabeza y miró a Borren. Después de que el maestro Ban se enamore de él, no solo comerá los platos fritos de Wuoang, sino que también expulsará al bloguero que se burló de él hace un momento. Big, Big Bear, ¿no es una buena idea? No lo olvidemos. Fatilan agarró al gran oso un poco avergonzado y de repente sintió que esto no era bueno. ¿Olvidarlo? ¿Por qué, Doraemon? Logramos meter a esta persona en el huevo. ¿Cómo podemos olvidarlo? Big Bear ignoró la obstrucción de Doraemon y comenzó a jugar con el temperamento de un niño, listo para abrir el huevo de la memoria. Detenme. En este momento, un sorprendente estallido de chakra estalló repentinamente en la columna y apareció instantáneamente junto al gran oso. Aunque Dazuzzi no sabía quiénes eran estos dos niños, nunca permitiría que Madame Ban estuviera en peligro. Ah. Tototo, Doraemon. Mátame. Sálvame. Mirando a la aterradora Kuma, Big Bear se derrumbó en el suelo asustado en el acto, casi orinando sus pantalones. Oso grande. Peligroso. Después de ver esta escena, Fatilan palideció en estado de shock e inmediatamente corrió para bloquear al gran oso. Asuma sintió el miedo del gran oso y una serie de signos de interrogación negros aparecieron en su frente. Él no planeaba atacar en este momento, ¿verdad? ¿En cuanto a estar asustado así? Parece que pensó demasiado antes, este pequeño mocoso es solo un niño oso común. Pero aún así, el gran Pilar no relajó su vigilancia. Luego, quiere torturar a estos dos niños pequeños con el propósito de secuestrar a Madame Ban. Sin embargo, cuando Asuma estaba a punto de abrir la boca para torturar al oso y a Doraemon, el huevo de memoria detrás de él de repente comenzó a temblar violentamente. Al segundo siguiente, Madame Ban pateó la parte superior del huevo y saltó fuera de él. Motor, ¿estás bien? Así mamá inmediatamente giró la cabeza para mirar a Madame Madara, su tono lleno de preocupación. Pero Madame Ban no habló, sino que miró directamente a los pilares, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Después de eso, los ojos de la señora Ban gradualmente se volvieron muy malos y su rostro estaba ligeramente rojo. Había una fuerte posesividad en sus ojos, como si fuera a comerse a Akuma. El señor Ban no tardó mucho en empezar a dar pasos, caminando lentamente hacia el gran Pilar. Oye, Motor, ¿tú, qué quieres hacer? Mirando a la señora Ban que se acercaba paso a paso, Asuma no pudo evitar retroceder dos pasos, su expresión se volvió un poco de pánico, no tenía idea de lo que le pasó a la señora Ban. Hasta que Madame Ban caminó frente a él, revelando una sonrisa juguetona. Ash Lama, de repente descubrí que pareces muy tentador hoy. Madame Ban miró los pilares juguetonamente y se lamió los labios con avidez, las pupilas originalmente oscuras fueron reemplazadas por corazones de melocotón. Así es, por el efecto de recordar el huevo, Madame Madara se ha enamorado completamente de Asuma, y... es muy codiciosa por su cuerpo. Ah, ah, tú, no vengas aquí. El gran Pilar es como un corderito esperando ser sacrificado, se retira una y otra vez intimidado por la posesividad de Ban, y subconscientemente cubre el lugar donde estaba tirando el pastel. Lao Tzu te trata como a un hermano, ¿tú realmente quieres enamorarte de Lao Tzu? Bien tu motor. No tenía idea de que fueras una persona así. Sin embargo, aunque Asuma pensó eso en su mente, su corazón latía salvajemente y estaba muy emocionado. Además de estar emocionado, Asuma incluso sintió un poco de anticipación. Si es realmente difícil arquear el arco, parece que no tiene nada de malo. Esta idea llena de amor acaba de nacer, y da a Zuzi quedó atónito al instante por sus propios pensamientos. Ah, ah, ah. ¿Por qué tendría un pensamiento tan peligroso? Vi que Asuma abrazó su cabeza y gritó, luego se dio la vuelta y comenzó a correr, sin atreverse a mirar a Madara detrás de él. ¿El pequeño Asilama todavía quiere huir? ¿Crees que puedes huir? Mantén obedientemente tu raíz de dragón. Había una sonrisa juguetona en la esquina de la boca de Banje, y se transformó directamente en un modo de seis caminos, persiguiendo el gran pilar con un swash. Después de que Madame Ban se fue, Big Bear ya estaba estupefacto. ¿No esperaba que el efecto de recordar los huevos fuera tan feroz? Es tan alto como comerse al hermano Wei. Si Shizuka usa este tipo de cosas, ¿no podría hacerle cosas vergonzosas a Shizuka? No va a ser genial para entonces. ¿Sí? ¿Por qué solo pensó en esto? Doraemon. No quiero comer. Regresemos. Al pensar en esto, el gran oso inmediatamente mostró una expresión que no podía esperar y parecía bastante miserable. ¿Qué más estás comiendo? ¿No sería bueno volver atrás y cultivar una relación con Shizuka? No más fragante que las verduras aquí. Entonces, el gran oso inmediatamente tomó la mano de Doraemon y planeó regresar a su propio mundo. Al mismo tiempo, en el centro de la sala. Los invitados ya se habían enfrentado con los cultistas de brujas y luchado. Sin embargo, esta batalla es completamente aplastante de un solo lado. Frente a los invitados violentos, los cultistas de brujas no tuvieron resistencia en absoluto. Vete al infierno. Maldito cultista de brujas. El Shuma. Rem blandió el martillo de cadena de meteoritos, cantó un hechizo y expulsó una espina blanca de su palma, perforando instantáneamente a los dos cultistas de brujas. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 198. Ram también lanzó un fuerte huracán, cortando a todos los cultistas de brujas frente a él. HMPH, es aburrido. Miauk, de ojos de águila, balanceó varios cuchillos a la ligera, y varios cultistas de brujas murieron instantáneamente. Es raro que me interese pelear, pero el enemigo es muy débil. Estés también sacó su espada y cortó, destruyendo a un gran número de cultistas de brujas. Un enemigo de este nivel simplemente no es digno de dejarla usar Teigu. En menos de un segundo, todos los cultistas de brujas en el salón fueron eliminados, dejando sol o al sumo sacerdote perezoso. Akana. Imposible cómo podría ser creado así. Petitius se mordió las yemas de los dedos, completamente incapaz de creer la escena frente a él. ¿No esperaba que los invitados de este restaurante tuvieran tanto calor? ¿Cómo es esto posible? Sin embargo, justo cuando Petitius se sorprendió, Óbito y Tommy de repente corrieron hacia él. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 219. Imposible, imposible, imposible. Mis diligentes creyentes fueron asesinados. Tú, ¿quién eres tú? En el restaurante Dimensión, Petitius se rascó el cuero cabelludo frenéticamente, ignorando por completo el dolor que venía de su cabeza. De acuerdo con esta postura, definitivamente le rascará la cabeza. Jarvis, activa el modo arma. Sí señor. Tommy voló hasta las inmediaciones de Petitius y disparó un misil desde su hombro, tratando de convertir al oponente en escoria. Escape de incendios, la tormenta baila salvajemente. Óbito también escupió una gran cantidad de llamas, con la intención de quemar a Petitius directamente hasta la muerte. Maldita sea. Ustedes, gente perezosa, nunca ganarán contra mi diligente yo. Petitius rugió furiosamente y activó su propio poder, mano invisible. Inmediatamente a su alrededor, aparecieron brazos transparentes indetectables, protegiéndolo de la explosión del misil y la quema de las llamas. Ja 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 ja. ¿Ves? Tus ataques no pueden lastimarme en absoluto. Pero deberías ser más que eso, ¿verdad? Ni siquiera peleas con todas tus fuerzas. A nada wow, perezoso hasta la muerte. Eres realmente perezoso. Paño de lana. Después de bloquear el ataque de los dos, Petitius se rió con orgullo y su risa sonó barata. Después de escuchar esta risa, Óbito y Tommy estaban extremadamente enojados y no podían soportar esta mierda. Tan pronto como hable, no puede prescindir de la palabra perezoso, ¿por qué no deja esta pereza a un lado? Cuando me lo das, Ja 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 o suena mejor que el perezoso que llamas. Al segundo siguiente, Óbito estaba listo para ingresar al modo de seis caminos, y Tommy también ajustó la producción de energía al máximo. Ninguno de los dos tiene la intención de conservar su fuerza más, el único pensamiento en sus mentes ahora es colgar esta mierda. Sin embargo, justo cuando Tommy y Óbito estaban a punto de actuar, Vegeta irrumpió repentinamente por detrás. Jamada. No te metas en el camino quítate del camino. Lo voy a matar. Vi que Vegeta se acercó a Petitius con un silbido, luego levantó el puño y golpeó al oponente con fiereza. Al ver a Vegeta levantar el puño, el rostro de Petit Shuston cambió mucho, pues una fuerte sensación de crisis surgió repentinamente en su corazón. No hay duda de que si Vegeta golpea este golpe, su final definitivamente será particularmente miserable. Entonces Petitius activó su poder nuevamente e inmediatamente controló la mano invisible para atacar, tratando de evitar que Vegeta golpeara. En solo un instante, innumerables manos grandes y negras abofetearon a Vegeta. Es una pena que no importa cómo ataque Petitius, su mano invisible no puede lastimar a Vegeta en lo más mínimo. Nani. ¿Cómo, cómo pudo pasar tal cosa? Al ver que Vegeta estaba ileso, Petitius gritó mientras sostenía su cabeza, finalmente sintiendo el miedo. Hum, ¿es eso suficiente para ti? Vegeta sonrió con malicia, mirando a Petitius juguetonamente. El ataque de ahora parecía como un cosquilleo para Vegeta. Sin mencionar el dolor, ni siquiera sintió el dolor. Vete al infierno. Desperdicio. Al final, Vegeta pareció cansarse de jugar y finalmente levantó el puño. Cuando el puño golpeó a Petitius, el viento del puño de Vegeta alejó a Obito y Tonli. Incluso Auke y Emioukies desno se salvaron, y todos se retiraron a Guawan. Ah. Después de ser golpeado por Vegeta, Petitius sangra instantáneamente por sus siete orificios y se perfora un agujero de sangre en su pecho. Luego, toda la persona se elevó en espiral hacia el cielo y se estrelló contra Tanjiro. Peligroso, sal del camino. En un momento crítico, Kuroko agarró a Tanjiro y Nezuko a tiempo y usó el movimiento espacial para llevarlos a un lugar seguro. Por otro lado, Petitius se estrelló contra la pared y su cuerpo se puso ensangrentado. Vale, da miedo. El último trabajo se esconde en la esquina, temblando de miedo. Corta, si quieres morir, muere lejos, no te metas aquí. Accelerator se apresuró a proteger los ojos del último trabajo, levantó el pie y pateó al moribundo Petitius en la distancia. Bueno, es mucho más cómodo. Guoban se sintió muy aliviado cuando vio que Petitius era golpeado así. Después de presenciar la trágica situación de Ramrem, Guoban realmente quería matar a esta cosa malvada, y ahora finalmente se ha hecho realidad. No solo Guoban, sino también Ram y Rem junto a él también sonrieron. Cuanto más avergonzado estaba Petitius, más felices estaban las hermanas. Porque lo que más odiaban en sus vidas eran los cultistas de brujas. Sin embargo, justo cuando todos pensaban que el asunto finalmente se resolvió, un grito extraño de repente vino de no muy lejos. Ya. Ma, ma. No vengas aquí. Ya miedie. No lo hagas. Cerca de la recepción, con la espalda contra la esquina de la pared, se desplomó en el suelo y miró a Madara, que se acercaba paso a paso, con una expresión de horror en su rostro. Mudada, inútil, nadie vendrá a salvarte incluso si gritas desde tu garganta. Y cuanto más fuerte grites, más emocionado estaré. La comisura de la boca de Banja levantó una sonrisa juguetona, mirando dominantemente el gran pilar. En este momento, las pupilas oscuras de Madame Banja han sido reemplazadas por corazones de melocotón, y no puede esperar para acariciar a Asina. Ahora solo quiere presionar la columna contra el suelo Oxx y luego experimentar la sensación de volar. Ejeje. Edificio Kagugou Este. Iluminación, Ash Lama. Pensando en esto, Madara lamió sus labios como un pervertido, su expresión se distorsionó gradualmente, revelando una sonrisa súper pervertida. Uc. No, no te acerques a mí. Asuma estaba tan asustado que palideció y huyó presa del pánico, sin siquiera atreverse a volver la cabeza. Pero, ¿dónde puede escapar el gran pilar de la palma de Lyudao Banje? Madame Ban acaba de usar un truco de Vientiane Aben para atraer el gran pilar y ponerlo en sus brazos. Ash Lama, deja de ser valiente en la resistencia, solo obedéceme y trataré de minimizar tu dolor. Madame Madara acarició juguetonamente las mejillas de los pilares y sus ojos estaban llenos de una fuerte posesividad. Por otro lado, Asuma apartó la cabeza, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de la señora Madara, temblando por todo su cuerpo. Ahora, la expresión de su rostro era aún más fea que comer mierda, y se sintió avergonzado. Después de ver esta escena, todos quedaron atónitos. Joder. Así que esta es la verdadera cara del señor Ban. En la recepción, Obito abrió mucho la boca, incapaz de creer lo que vio. Ah. Esto, es demasiado pervertido. Itachi también estaba extremadamente conmocionado y no podía aceptar el personaje de Banje en absoluto. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 199. Nadie sabe, ¿por qué Madame Ban de repente se volvió así? Para las flores. Para las entradas. Capítulo 220. Se recomienda encarecidamente que vea las imágenes de este capítulo. A las 11 de la noche, en el restaurante Dimensión. Ash Lama, obedéceme y trataré de minimizar tu dolor. Madame Madara abrazó dominantemente a Ash Lama, lamiendo sus labios con impaciencia. Los pilares no se atrevían a moverse y temblaban de miedo, como un corderito que espera ser sacrificado. A decir verdad, de hecho, los grandes pilares ya han entrado mucho en pánico ahora. Si Madame Ban realmente tiene la intención de dominar el arco, ¿qué debería hacer? Frente al banje de Seisdao que es como un lobo como un tigre, no tiene poder para resistir. Pequeño Ash Lama, deja de quejarte y por favor, yo. No pasó mucho tiempo antes de que Madame Ban finalmente no pudiera evitar resoplar cuando atrapó el gran pilar. La escena fue muy caótica por un tiempo, y estaba llena de emoción. Ma, ma, no tengas tanta prisa. Ash Lama cubrió el lugar donde estaba tirando de baba, sin atreverse a resistir a Banje frente a él. Parecía aceptar su destino, y la expresión de su rostro era más fea que comer mierda. Sin embargo, como no puedes resistirte, entonces disfrútalo obedientemente, la inútil resistencia solo hará que Madame Madara se sienta más emocionada y feroz. Después de ver esta escena, una serie de signos de interrogación negros aparecieron en la frente de todos. ¿Esta imagen se ve demasiado repugnante, no? Simplemente no puedo soportar mirarlo. ¿No esperaba que el hermano Ban fuera una persona así? Aukeye Miauk se congeló en su lugar, mirando a Madame Ban con incredulidad. Durante mucho tiempo pensé que algo estaba mal con estos hermanos, son realmente homosexuales. Shisui no solo se tapó la boca y se rió, sino que incluso sacó su teléfono móvil dimensional para grabar un video. ¿Cómo podía perderse una escena tan maravillosa? No es de extrañar que este chico siempre parezca que no está interesado en las mujeres. Resulta que le gustan los hombres. Tony abrió el casco de Iron Man y sonrió significativamente, de hecho, no despreciaba el comportamiento de Madara. Como residente libre de Button City, Tony tiene una mente muy abierta. Cortar, aburrido. Accelerator hizo un puchero con desdén y se sintió avergonzado por Madara y Asuma desde todas las distancias. Estás acostado en un gran abrevadero. ¿Qué diablos estás haciendo? Señora Banya, su personalidad está a punto de colapsar. Oye. Incluso Sakata Hintoki se recuperó de su miedo y no pudo evitar quejarse. Je, je, lo encuentro bastante llamativo, ¿verdad, hermana Mikoto? Solo Ali se rió entre dientes dos veces, y ella era una vieja niña podrida tan pronto como abrió la boca. ¿Eh? Hermana Ali, ¿hablas en serio? Me siento tan enferma. Mikoto giró la cabeza con disgusto y lanzó una mirada extraña a Ali. A Mikoto no le gustaba nada este tipo de cosas, solo llena de disgusto, e incluso un poco de desprecio. Tos, tos, hey, Eizi no piensa que sea malo. Después de todo, los pasatiempos de todos son diferentes. Hermana, tienes que entender. Kuroko a su lado miró a las dos personas alrededor de la recepción, sus ojos brillaban constantemente y casi le sangra la nariz. De hecho, la estética de Kuroko ha sido enderezada durante mucho tiempo por Itachi, y ahora ha llegado al punto en que tanto hombres como mujeres lo toman todo. Al ver las sonrisas malvadas en los rostros de Ari y Kuroko, Mikoto inconscientemente se alejó de ellos. ¿Por qué todos están tan abiertos de repente? ¿Será que hacer bases es la última moda? No podía entender por qué todos podían aceptar este tipo de cosas. ¿Será que su forma de pensar es demasiado retrógrada? Uh, ¿cómo describirías esta escena? Guoban estaba sentado frente a Sakurajima, las esquinas de sus ojos temblaban. No entendió cuál fue el estímulo para el señor Ban. ¿Realmente quieres inclinarte ante el señor supremo del gran pilar? Vaya. Tienen una buena relación. ¿Cuándo será tan buena mi relación con Vegeta? En ese momento, la expresión de Goku era un poco envidiosa, y miró a Vegeta a su lado con resentimiento. En la vida diaria, Vegeta siempre se ve indiferente hacia él y su actitud es muy fría. De ser posible, a Goku le hubiera gustado que Vegeta lo tratara un poco mejor. Usaki lamiendo eso. No bromees incluso si muero, no seré como esos idiotas. El extraño rostro viejo de Vegeta se sonrojó y miró enojado a Goku. De acuerdo, Kakaroto, escucha lo que quieres decir, ¿no quieres follarte a Lao Tzu también? ¿Qué broma sobre Nima? Como gran príncipe Saiyajin, la misión sobre mis hombros es muy importante. Todavía estoy esperando tener muchos hijos para transmitir el linaje. Nunca me meteré contigo, ¿de acuerdo? Tu TM muere rápidamente este corazón. Sin embargo, justo cuando todos conversaban entre sí, el sonido del sistema de aviso de repente sonó en la mente de Guru Wan. Detecté que el gran oso y Doraemon están haciendo cosas en este restaurante, espero que el anfitrión pueda atraparlos mañana en el restaurante y darles un castigo razonable. ¿Cero flores? Después de que terminó el pitido del sistema, Guru Wan finalmente entendió todo. Buen chico, incluso Doraemon y Big Bear han sido resueltos. Entonces, Madame Madara y Asuma se vuelven así debido a los accesorios de Doraemon. Pensando en esto, Guru Wan inmediatamente giró la cabeza y comenzó a observar el salón. Pero aparte de los antiguos clientes y empleados, no había ningún oso ni Doraemon en el pasillo. Parece que estas dos personas deberían volver a su propio mundo. Vamos a atraparlos mañana. Después de darse cuenta de esto, Guru Wan chasqueó los dedos ligeramente, eliminando el efecto de los accesorios en el señor Pan. Después de todo, si los dos hermanos siguen enredados, definitivamente traerá el buen ambiente del restaurante a un lado. Cero. Esto no solo tendrá un impacto negativo en la imagen del restaurante, sino que también reducirá el apetito de los invitados. Jeje. Ash Lama, tus músculos son tan fuertes. En este momento, la señora Van, hace mucho tiempo, arrojó la columna al suelo y subió a una boca loca. Akuma, por otro lado, estaba tirado en el suelo honestamente, y como no pudo resistirse, tenía que disfrutarlo. Sin embargo, cuando Guru Wan eliminó el efecto de recordar el huevo, el amor de la señora Madara por la columna desapareció instantáneamente y la pupila volvió a la normalidad. Yo, ¿qué acabo de, hacer? Después de recuperar la cordura, Madame Madara se levantó gradualmente y miró sus manos temblorosas. Recordando la escena llena de amor de hace un momento, Madame Madara mostró una mirada increíble y abrió mucho los ojos. Si no recuerdo mal, parece haber besado el gran pilar antes y tocado todo el cuerpo del gran pilar. Además, también le gritó palabras tan desvergonzadas a Dazuzzi. Ah. Esta. Pensando en esto, las pupilas de Madara de repente se contrajeron bruscamente, e incluso sus labios temblaron. Ma, motor, ¿por qué te detuviste? Al ver que Madara había dejado de moverse, Asuma abrió los ojos y miró a Asuma con algunas dudas. Fue difícil para él obtener un poco de sentimiento del señor Van, pero el señor Van realmente se detuvo así. Ah. Cállate para mí. Después de escuchar las repugnantes palabras de Asuma, la señora Madara se enojó al instante y pateó la cara de Asuma con una patada. Manga completa. Uchiha Dimension Restaurant Capítulo 200 Capítulo 221. Ah. Cállate para mí. Madame Madara miró los pilares que hacían en el suelo y pateó los pilares en la cara. Yuma fue expulsado de la nariz con una patada, y casi toda su cara recibió una patada torcida. Frente al violento Madara, una serie de signos de interrogación negros aparecieron en la parte superior de la cabeza de Asirama. ¿Qué sucedió? Era obvio que Vange tuvo que luchar duro con su señor supremo antes, ¿por qué de repente cambió su rostro? Estaba mentalmente preparado en este momento, y ni siquiera planeaba resistirse, solo quería disfrutarlo. Como resultado, la actitud de Madame Van cambió drásticamente de repente, y todavía lo estaba abrazando y haciendo pucheros hace un segundo. En el segundo siguiente, se convirtió en Jin Fu y lo golpeó hasta la muerte. Este Nima estaba tan triste. Asima San es tan lamentable, por desgracia, que descanses en paz, amén. Zizui contuvo la risa y, mientras grababa un video, Oroi guardó un momento de silencio por el gran pilar. Oye, 440-0, ¿es tan pesado? Ali miró a Fujian con simpatía y no pudo soportar mirarlo. Hoy es la segunda vez que Madame Madame golpea a este hombre honesto, y Madame Madara es más despiadada que nunca. Debido a que hay inmortales en los pilares para salvar sus vidas, junto con el efecto terapéutico de las costillas de cerdo estofadas, a Vange no le preocupa que algo le suceda a los pilares. Así que Madame Van fue despiadada y los puñetazos y las patadas fueron muy emocionantes. De todos modos, no puede matar los pilares horizontal y verticalmente, no necesita preocuparse por ningún problema, solo golpea hasta matarlo y se acabó. Va a morir, va a morir. Madara, cálmate. Jefe, sálvame. Asirama abrazó su cabeza, se tumbó en el suelo y se acurrucó, incapaz de resistirse al señor Madara de seis niveles. Si las cosas continúan así, el gran pilar definitivamente será asesinado a golpes por Madame Van. Después de ver esta escena, todos en el salón se conmovieron y sus ojos temblaron. Jefe, si no lo detienes, morirás. Tony le dio unas palmaditas en la espalda de Guawan y no pudo soportar mirarlo más. Esta escena brutal hizo que su cuero cabelludo se sintiera entumecido. Sin mencionar a Tommy y los demás, incluso Vegeta y Accelerator sintieron un poco de pánico. Solo Gui Guiue estaba escondido solo en la esquina, mostrando una sonrisa eschar en freude. En el pasado, solo otros veían como lo golpeaban, y ahora finalmente puede ver como golpean a otros. Este tipo de sentimiento de ver la diversión es realmente genial. Él puede entender por qué a la gente siempre le gusta ver la diversión y no es gran cosa. Uh, creo que será mejor que no interfiera en los asuntos de estos dos hermanos, y los deje entrar lentamente por su cuenta. Guawan se lamentó por el gran pilar durante tres segundos en su corazón, pero no lo detuvo. En lugar de dejar que Madame Van guarde esta ira en su corazón, deje lo que la descargue ahora. De lo contrario, la relación entre Banje y Zu definitivamente será más vergonzosa y entonces será más problemática. Sin embargo, mientras todos miraban a Madara y Asuma, Petitius también se escabulló por el pasaje dimensional. No, Petitius no estaba muerto, y aunque fue golpeado así, todavía estaba vivo. Miedo, la gente aquí es un montón de monstruos, es terrible. El cerebro, el cerebro está temblando. Petitius miró a la multitud, se dio la vuelta sin dudarlo, corrió hacia el pasaje de dimensión y escapó del restaurante. Dado que todos se sintieron atraídos por Madara y Asuma, nadie prestó atención a los movimientos de Petitius. Detecté que Petitius de World Zero estaba causando problemas en este restaurante. Ahora ha escapado de regreso a su propio mundo. Por favor, ve a World Zero mañana para matarlo. Después de que Petitius escapó del restaurante, la voz del sistema sonó en la mente de Guoban de inmediato. Al escuchar el aviso del sistema, Guoban se quedó atónito. ¿No esperaba que Petitius, esa cosa terca, no estuviera muerta? ¿Y también huir? Entonces, Guoban estará ocupado mañana, no solo para ayudar a Mai Senpai, sino también para capturar a Big Bear y Doraemon, e incluso hacer un viaje especial para matar a Petitius. Oh, no quiero descansar mañana. Al pensar en esto, Guoban suspiró, con el rostro lleno de melancolía. Sin embargo, cuando Guoban suspiró, todos también abandonaron el salón uno tras otro, preparándose para regresar. Váyase jefe, volveremos mañana. Wung Kong arrastró a Vegeta y entró al túnel dimensional con una sonrisa. Hermano Van, adiós. Aukeye Miauk apretó los puños para despedirse de Madara y luego se dio la vuelta y se fue con Estes. Remren también agradeció a Guoban por inclinar su sombrero y se dio la vuelta para seguir a todos. Nezuko, tienes que cuidar tu salud cuando tu hermano no está. Tanjiro tocó la cabeza de Nezuko y se fue de mala gana. Al ver el comportamiento íntimo de Tanjiro, el corazón de Guoban se agrió y se sintió muy infeliz. Aunque Guoban sabía que Tanjiro era el hermano mayor de Nedouzi, Guoban estaba muy incómodo, incluso él mismo no sabía lo que estaba pasando, cero. ¿Es realmente un lolicón, como discutió el personal? Oye, no te olvidarás de mañana, ¿verdad? En ese momento, Mai Sakurajima tocó el brazo de Guoban y comenzó a observar su expresión. Bueno, no te preocupes, nunca incumpliré lo que prometí. Guoban sonrió y le dio a la hermana Mai un trago tranquilizador. Después de escuchar la respuesta de Guoban, la hermana Mai se fue con confianza. HMPH, eso apesta. Mikoto miró a Guoban con un poco de tristeza, y una corriente eléctrica cruzó la superficie de su puño. Si no hubiera sido por Guoban, Mikoto habría golpeado al jefe cabrón Guoban hasta matarlo de un solo golpe. Enojada, entró enojada a la habitación, lista para dormir y descansar, ignorando a Guoban. Oh, las mujeres son realmente problemáticas, tú limpia aquí, yo también voy a descansar. Guoban suspiró de nuevo, se dio la vuelta y siguió a Mikoto. Después de todo, Mikoto ahora es su novia, Guoban está obligado a apaciguar las emociones de la otra parte, para que haya incendios en el patio trasero todos los días en el futuro. Oye, mi hermano pequeño realmente mima a la hermana Mikoto, solo quiere que trabajemos. Después de que Guoban abandonó el salón, Ali se quejó un poco con resentimiento, y Queen Beater también estaba muy molesta por eso. ¿Qué pasa, niña, estás enojada otra vez? En ese momento, Guoban abrió la puerta de la habitación de Mikoto y entró. ¿Tú, cómo entraste? Fuera. Mikoto se congeló en su lugar por un momento, luciendo un poco abrumada. Ahora que ambos somos novio y novia, es normal dormir juntos por la noche, ¿verdad? A Guoban no le importó la reacción de Mikoto y aprovechó la situación para sentarse en el borde de la cama y quitarse la chaqueta, listo para irse a dormir. No Road Race. ¿Quién es quién, quién quiere acostarse contigo? Fuera de aquí. Al ver que Guoban era terco, Mikoto levantó su almohada avergonzada y la estrelló contra Guoban. Vaya. ¿Puede ser amable, niña salvaje? Guoban no tuvo más remedio que huir y salió corriendo de la habitación de Mikoto. Por desgracia, parece que no jugará con Mikoto esta noche, por lo que debería volver a su habitación y dormir con Queen Beater. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimension Capítulo 201. Temprano en la mañana, en el restaurante Dimension. Todos los empleados dormían profundamente, excepto Madara y Shokuro. De ninguna manera, desde que el señor Van experimentó lo que sucedió anoche, ha perdido el sueño. Ahora está aturdido, y está aturdido en la habitación, como si hubiera perdido el alma. En cuanto a Queen Beater, su situación es diferente a la de Madara. La señora Van no quería dormir, pero no podía. Cada vez que abría los ojos, Shokuro saludaba el rostro de Guoban. Junto con el sonido de la respiración de Guoban, seguía zumbando alrededor de sus oídos, lo que la hizo quedarse dormida. Sin embargo, justo cuando todos estaban profundamente dormidos, el sonido rápido del sistema sonó repentinamente en sus mentes. Timbre. Atención empleados. Ahora el sistema anunciará los puntos que obtuviste ayer, por favor escucha atentamente. Puntos de empleados actuales. Madara Uchiha. 0,12 puntos, capitán de seguridad. Senjuakuma. 0,58 puntos, seguridad general. Uchiha Shisui. 1,263 puntos, vendedor. Uchiha Obito. Puntos, hermano para llevar. Itachi Uchiha. 1,560 puntos, cajero. Misaka Mikoto. 135 puntos, camarero. Kuroko Shirai. 126 puntos, 20 camareros. Zorro Demonio de 9 colas Ali. 86 puntos, maestro mendigo. Acelerador. 30 puntos, masajista. Kamado Nezuko. 620 puntos, mascota. Shoko Uprayin. 0,86 puntos, personal maid. Yuany Elin. 56 puntos, administrador de información. Recordatorio. Los puntos en manos de los empleados se pueden cambiar por cualquier cosa en el centro comercial del sistema, incluso por fuerza. Solo necesitas meditar en tu mente, puedes ingresar al System Mall. El rápido sonido del sistema despertó a todos los empleados al instante, incluido Wuang, quien también abrió los ojos. Señor, maestro, estás despierto, esta es la ropa que te vas a poner hoy, ya te la lavé. Queen Beater estaba un poco avergonzada de entregar la ropa y cerró los ojos con timidez, sin atreverse a mirar directamente a Wuang. Porque Wuang solo usa pantalones grandes ahora. ¿Cómo se puede tolerar esto? Hum, trabajo duro. Wuang se rascó el cabello desordenado y se sentó en la cabecera de la cama aturdido. Obviamente no se había despertado todavía, y cayó en un modo aturdido. Por lo general, todos se despiertan como él por un tiempo, lo cual es una operación normal. Al mismo tiempo, en la habitación de Eikini Kuroko. Vaya, es tan ruidoso. Eizi se levantó de la cama y murmuró aturdido, molesto por el sonido del sistema. Mikoto, por otro lado, inmediatamente se levantó para tomar una ducha y ponerse ropa nueva. Después, Mikoto parecía aún un poco insatisfecha y comenzó a maquillarse frente al espejo. Parece una chica que guarda silencio enamorada. ¿Eh? Hermana, ¿por qué te levantaste tan temprano? Al ver a Mikoto maquillarse, Kuroko se frotó los ojos con incredulidad. Normalmente, a Mikoto no le importan este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué de repente te acuerdas de maquillarte hoy? Sin embargo, cuando Kuroko vio claramente el atuendo de Mikoto, sus ojos se abrieron como platos. En este momento, Mikoto vestía un atuendo muy hermoso, con un pañuelo lavanda alrededor del cuello y una gorra de terciopelo blanco en la parte superior de la cabeza. Una camisa casual molada en la parte superior del cuerpo, una falda roja en la parte inferior del cuerpo y un par de medias negras. HMM. Hermana, hermana, ¿tú? Al ver el atuendo de Mikoto, Kuroko gritó al instante, completamente sorprendida por Mikoto. Frente a una hermana mayor tan hermosa, Kuroko no pudo resistirse, y casi incluso le sangra la nariz. SHH. ¿Cómo demonios llamas a Sunspot? Cállate. Mikoto se sorprendió por el grito de Kuroko, y rápidamente la evitó e hizo un gesto de silencio. ¿A quién hizo que Onesa se viera tan hermosa hoy? Kuroko no pudo evitar gritar. Kuroko sostuvo su rostro, miró a Mikoto con ojos brillantes, y comenzó a arrodillarse y lamer. ¿Eh? ¿De verdad, es realmente tan hermoso? Mikoto se sonrojó levemente ante el elogio de Kuroko, se dio la vuelta y continuó mirándose en el espejo. Obviamente, los lametones de Kuroko hicieron muy feliz a Mikoto. De hecho, la razón por la que se cambió de ropa hoy fue para vestirse hermosamente y luego ir a ver a Gwan. Debido a la actitud de Gwan anoche y al hecho de que Arima y Sakurajima estaban peleando entre sí, Mikoto sintió una gran crisis. Para no dejar que otras mujeres se lleven a Gwan y para evitar que otras mujeres eduzcan a Gwan. Ella solo puede hacer todo lo posible para mejorar, de modo que Gwan siempre pueda prestarle atención y adorarla. Es más que hermoso. Es tan hermoso como un dios. Muere y pierde el aliento. Ah, Kuroko ha estado en silencio en la belleza de su hermana mayor y no puede liberarse. Aici se cubrió el corazón de manera súper exagerada, mostrando una mirada de agonizante. Su reacción exagerada no fue diferente a la del sumo sacerdote perezoso que causó problemas en el restaurante anoche, y el cabello de Mikoto se puso de punta mientras miraba. Mientras tanto, en el pasillo. Madame Van empujó la puerta de la habitación y se sentó en el sofá con desesperación, con una expresión indiferente. Incluso después de la noche anterior, la señora Van todavía no podía recuperarse y todavía estaba pensando en lo que sucedió anoche. Sin embargo, justo cuando Van ya estaba preocupado por esto, la risa de Cisu y de repente salió de la habitación de al lado. Ja 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 ja. Oh, no puedo más, no me canso de la escena en la que la señora Van ya besa al hermano mayor Asirama. Me muero de la risa. En la habitación, Cisu y sostuvo su teléfono móvil y compartió el video grabado anoche con Obito, Itachi y Ali. Así es, no esperaba que Madame Van fuera completamente gay. No es de extrañar que pueda ignorar el encanto de mi hermana en momentos normales. Ali se tapó la boca y se rió, burlándose de Van ya mientras se reía. Dejemos de hablar, será problemático si la señora Van lo escucha. Itachi interrumpió la alegría de todos y estaba un poco preocupado de que Madara lo escuchara. ¿De qué tienes miedo? Ese hombre gay muerto, Van ya, no es mi oponente en absoluto. Si se atreve a venir, lo mataré. Cisu y, por favor envíame ese video lo antes posible, se lo mostraré a Lin, y promete matarla. Risa graciosa. Obito comenzó a instalar lotes con mucha arrogancia y luego le pidió a Cisu y un video. Al escuchar esto, todos se rieron de nuevo, e incluso Itachi no pudo contener su sonrisa. Jeje, jeje. Fuera de la habitación, Madame Van tenía una cara oscura, dejó escapar dos extrañas burlas y apretó los puños. ¿No esperaba que este grupo de cabrones en realidad inventara su cerebro en un gay muerto? Es realmente imperdonable, pero a él le gustan las mujeres. Así que Madame Van abrió la puerta de inmediato y entró, mirando fijamente a las cuatro personas en la habitación. Joder. Señora, señora, señora. Cuando Cisu y vio a la señora Van, estaba tan asustado que ni siquiera sostuvo el teléfono con firmeza y lo dejó caer al suelo. Lo que estaba sonando en el teléfono era el video del señor Van jugando con Zugi a la noche. Jeje. ¿El pequeño Asilama todavía quiere correr? No existe, solo llama ahí el hongen obedientemente. Al escuchar esta voz, el rostro de Madame Van se volvió ceniciento y apareció un gran tic-tac-toe en su frente. Uh, no tiene nada que ver conmigo, señor Van, esto fue grabado por Cisu y anoche. Al ver la apariencia feroz de Madame Van, incluso Tu se sintió un poco aterrorizado y rápidamente culpó a Cisu. No, no, no. Malentendidos, todos los malentendidos. Cisu y gritó a toda prisa y lanzó una mirada despectiva a Obito. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 202. Hola, cinturón. Tu TM es un perro de verdad. ¿No es hora de que rías y rías? Tos, ¿y qué? Mi hermana de repente tiene algo que hacer, así que no me ve, señor Van. Al darse cuenta de que la situación no era buena, Ali tosió dos veces, se levantó y comenzó a salir de la habitación. Pero el señor Van levantó lentamente la mano y bloqueó el paradero de Ali. ¿Te dejé ir? Entre palabras, Van ya ha abierto la rueda de escritura del caleidoscopio, mirando a todos con pupilas escarlata. Mirando esta postura, definitivamente va a hacer un movimiento. Maldita sea. Está enojado. Corre. En el siguiente segundo, hubo un grito desolado en la sala de detención de agua. Por favor pidan flores. Pidan boletos. Hermanos, por favor ayuden. Capítulo 223. En el restaurante Dimensión, Quimbe Eater sirvió a Guohan y se puso un atuendo informal. Luego, Guohan, que había terminado de lavarse, salió de la habitación y se preparó para desayunar. Sin embargo, tan pronto como llegó al corredor, Guohan quedó atónito por la escena frente a él. En este momento, Ari, Shisui, Obito e Itachi están juntos en el pasillo. Todos resultaron heridos excepto Obito. Shisui e Itachi fueron golpeados con narices magulladas y caras hinchadas, como fantasmas. Incluso la parte superior de la cabeza de Ali fue perforada en una bolsa grande, lo cual era muy llamativo. Por otro lado, la señora Van se cruzó de brazos y se sentó en el sofá con expresión de disgusto. Sí, la apariencia fantasma de los tres es exactamente lo que Van le golpeó. Incluso después de la golpiza, la señora Van todavía no podía calmarse. Si no fuera por la insoportable habilidad de Obito para difuminar su piel, definitivamente Madame Van lo habría golpeado. Tumbado en una ranura grande. ¿Cuál es la situación? ¿Qué te pasa? Guoban se rascó la cabeza confundido cuando vio la apariencia de los tres. Queen Beater, que siguió a Guoban fuera de la habitación, también se sorprendió. No es bueno para el señor Van ser tan duro con mi hermana, realmente merezco estar soltero. Ari hizo un puchero enojado y miró a Van lleno de resentimiento. En la habitación hace un momento, su cabeza fue golpeada por un pesado martillo de Madame Van, y una bolsa grande se rompió. Realmente no esperaba que Van lleno se apiadara de Xiangxi Yu en absoluto, simplemente era un hombre súper heterosexual. Más heterosexual que Guoban, lo que hizo que Ali se identificara aún más como un hombre gay. ¡Puaj! Itachi junto a él suspiró y mostró una expresión muy agraviada, era el más agraviado de los tres. Al reírse de Madame Van antes, solo Itachi habló para disuadir a todos. Pero el señor Van fue indiscriminado en absoluto, solo lo golpeó y lo golpeó indiscriminadamente. Tengo que decir que esto es realmente triste. Está bien, está bien, no suspires más, vamos a la cocina a servir los platos, es hora de desayunar. Guoban le dio unas palmaditas en el hombro a Zizui, lo consoló muy superficialmente, luego se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo. Para ser honesto, Guoban no sintió ninguna simpatía por la golpiza de Zizui e incluso quería reírse. Quien dejó que el nivel de Zizui siempre tomara la delantera al reírse de Banje, este arrogante y arrogante, y merece ser golpeado. Unos minutos más tarde, Guoban se sentó en una silla y esperó en silencio los platos. Junto a él están Madame, Asimoto, Obito, Lin, Zizui, Itachi, Ari, Accelerator, Fanway Individual, Last Work, Nedouzi y otros. En la mesa de la cena, Obito y Lin mostraron su afecto como siempre. Ari y Fanway estaban enredados con Guoban y todos estaban charlando. Solo Akuma miró horrorizado a Madame Madame, luciendo un poco sumiso. De ninguna manera, recordando la escena de anoche, Asuma todavía está temblando un poco. HMPH, idiota. La señora Ban hizo un puchero como si tuviera un ataque de ira y miró ferozmente a Asiyama. Esta vez, el gran Pilar se volvió aún más cobarde y no se atrevió a mirar directamente a los ojos de Madame Ban. Frente al señor Ban, era como una pequeña nuera y ni siquiera se atrevía a respirar. Maestro, beba un poco de café para refrescarse. No mucho después, Shokou tomó una taza de café con una sonrisa y la puso frente a Guoban. Oye número 5, sírveme una taza de café también. Accelerator con círculos oscuros bajo los ojos, yacía perezosamente sobre la mesa, con el rostro pálido. Cuando me desperté por la mañana, parecía medio muerto, sin energía en absoluto. El individuo adicional no perdió la oportunidad de ridiculizar a Accelerator y lo regañó con una lengua maliciosa. Así es, a ninguna chica le gustarás si sigues así. Los jóvenes deben tener la energía de un chico enérgico. Tienes que ponerte de pie. Incluso Guoban no pudo soportarlo más, por lo que comenzó a persuadir a Jiton para que convenciera a Ifan de que le diera sopa de pollo para su alma. Che, ¿por qué mi tío quiere escuchar tus conferencias? Tan pronto como las palabras cayeron, Accelerator miró ferozmente a Guoban, su rostro lleno de insatisfacción. ¿Tu jefe de perros fingiendo ser un buen tipo? ¿Por qué este tío se volvió así, no cuentas ve en tu corazón? No es por el trabajo roto que arreglaste. Ahora este tío recibe masajes todo el día excepto los masajes. Ocupado de día a noche sin siquiera un poco de tiempo para descansar. Están casi agotados en animales. Sin embargo, justo cuando Accelerator se estaba quejando, Mikoto y Kuroko finalmente llegaron tarde. En ese momento, Mikoto se había maquillado ligeramente y se había puesto un vestido nuevo. En el momento en que vio a Guoban, Meikin se sonrojó y parecía bastante tímida. Soy un buen chico. Mirando el nuevo look de Mikoto hoy, Guoban se sorprendió al instante. Hombre, es tan bonito. Este aspecto es realmente increíble. Efectivamente, una chica que está enamorada se vestirá sola, y Guoban se ha quedado atónito por el encanto mostrado por Mikoto. Si no fuera por miedo a la vergüenza, Guoban definitivamente llamaría a la hermana Pao Saigao, luego se levantaría y le daría el visto bueno a Mikoto. No solo Guoban, a excepción de Uchiha Spirit Boy y Accelerator, Mikoto atrajo la atención de todos. No, no sigas mirándome así. Consciente de la mirada de Guoban, Mikoto inconscientemente eligió evitarla, su rostro se volvió aún más sonrosado. Sin embargo, en realidad estaba bastante feliz por dentro. Ser capaz de atraer tanto la atención de Guoban demuestra que su vestimenta especial de hoy no fue en vano. G, G, la hermana menor de hoy, Mikoto, es realmente atractiva. ¿Estás tratando de fascinar a tu hermano pequeño? Ali mostró una sonrisa peligrosa y pellizcó la suave cintura de Guoban en secreto. Desafortunadamente, Guoban no podía sentir el dolor en absoluto, como mucho le picaba un poco. Tos tos, aunque este vestido es muy hermoso, como empleado, lo mejor es usar ropa de trabajo. Guoban tosió dos veces y dijo algo súper directo, completamente desconcertado. Esto dejó a Mikoto atónita por un tiempo, finalmente logró vestirse tan hermosamente. Al final, en lugar de elogiarla, Guoban la criticó sutilmente. Esta MT es indignante. Finalmente sé por qué el jefe es un chico guapo, pero ha estado soltero durante tanto tiempo. Es demasiado honesto. Zishui le dio a Guoban un pulgar hacia arriba mientras masticaba las costillas. Dos palabras, absolutamente. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 203. Lo que tiene de bueno es que el gusto de Misaka-san se está volviendo cada vez más retrógrado. El que estás usando está obsoleto hace mucho tiempo, y todavía hay personas que usan ropa morada ahora. Al darse cuenta de que los ojos de todos estaban enfocados en Mikoto, Queen Beater se sintió infeliz en el acto y comenzó a encontrar fallas deliberadamente. Originalmente, las palabras de Shokou solo querían ser asquerosas y asquerosas de Mikoto. Pero quién sabe, Mikoto en realidad se lo tomó en serio. ¿Está bien eh? ¿Está bien eh? ¿Está desactualizado? Entonces le echaré un vistazo. Al escuchar esto, Mikoto ingresó inmediatamente al centro comercial y comenzó a intercambiar ropa nueva. Después de ver esta escena, todos quedaron estupefactos. Muy bien, así que la ropa de Mikoto fue intercambiada en el centro comercial del sistema. Uno por uno, para ganar puntos, hacemos tareas todo el día y la noche, solo para usar los puntos para mejorar nuestra fuerza. ¿Qué tan bueno eres, en realidad usas puntos para cambiar por algo tan inútil como la ropa? ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Crees que los puntos se los lleva el viento? ¿Por qué no valoras tus puntos? Obviamente, todos se sintieron miserables con ley por la operación de Mikoto. Efectivamente, las chicas que están enamoradas son muy tontas, su coeficiente intelectual es casi cero y son demasiado impulsivas. Sin embargo, en este momento, el sonido del sistema sonó repentinamente en la mente de todos. Timbre. Atención empleados. El sistema ahora activará el modo misión. A continuación, preste atención al contenido de la tarea. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 224. Timbre. Atención a todos los empleados, el sistema ahora abrirá el modo de tarea. A continuación, escuche atentamente el contenido de la tarea. Cuando todos se reunieron en el salón para desayunar, el sonido rápido del sistema sonó repentinamente en la mente de todos. Después de que terminó el pitido del sistema, las expresiones de todos revelaron un toque de anticipación, preguntándose qué tareas liberaría el sistema. Incluso Wu Wang tenía un poco de curiosidad. Según las estimaciones preliminares, las tareas liberadas por el sistema deberían ser muy difíciles. La primera tarea. Ir a otro mundo para capturar al oso y a Doraemon, un día por tiempo limitado. Complete con éxito esta tarea, puede obtener puntos de recompensa. La segunda tarea. Ir a otro mundo para matar a Peticius, con un límite de tiempo de 5 horas. Complete con éxito esta tarea, puede obtener puntos de recompensa. Las anteriores son todas las tareas para hoy, ahora puede tomar la tarea en cualquier momento, sólo hay dos lugares, primero en llegar, primero en ser atendido. Tan pronto como la voz del sistema cayó, todos mostraron una expresión de sorpresa. Eh, cariño, ¿cualquier tarea vale decenas de miles de puntos? ¿El monto de la recompensa por la segunda tarea incluso alcanzó los 500,000 puntos? Este modo de misión es realmente bueno. La conciencia del sistema ha sido descubierta. Sin embargo, justo cuando todos estaban atónitos, el teléfono móvil dimensional en su bolsillo de repente vibró. ¿Quieres tomar la misión? Joder. Por supuesto. Date prisa y agárralo. Shisui fue el primero en reaccionar y de repente gritó, queriendo tomar la misión. Al escuchar los gritos de Shisui, Ari y la reina Shokou rápidamente siguieron su ejemplo, incluidos acelerator y Mikoto. Obviamente, todos quieren esta ola de puntos. Pero no importaba cómo gritaran, el teléfono móvil dimensional ya no vibraba y nunca lograron apresurarse a disparar. ¿De qué estás balbuceando? Esto no es una entrada de voz, se debe hacer clic con la mano. Obito sacó su teléfono lentamente, había un botón en la pantalla y lo tocó directamente con el dedo. Felicitaciones a Uchiha Obito por completar con éxito la primera misión, complete esta misión dentro de un día. En el momento en que cayó el dedo de Obito, se escuchó el sonido vibrante del teléfono móvil dimensional. Je, je, es mi familia quien sabe más. Lin aplaudió con entusiasmo y se convirtió en una pequeña fanática para aplaudir la operación de Obito. Obito se rascó la cabeza un poco avergonzado y le sonrió a Linan con los dientes al descubierto. Maldita sea. ¿Lo ordenaste con tus manos? No me lo dijiste antes. Shisui sostuvo su cabeza y gritó, e inmediatamente levantó el teléfono dimensional para hacer clic en el botón de la pantalla. Pero hay una persona que está un paso por delante de todos. Felicitaciones a Madara Uchiha por completar con éxito la segunda misión, complete esta misión en cinco horas. En el segundo siguiente, el tono rápido del teléfono móvil dimensional volvió a sonar y todos se volvieron para mirar a Banwe. Hum, tu reacción es demasiado lenta. Señora señora miró a todos con indiferencia, con una sonrisa satisfecha en la comisura de su boca. Está bien. Como se esperaba de mi motor. Asirama también aplaudió y aplaudió, aplaudiendo a Madara. Buena nima. Fuera de aquí. Madame Ban recompensó a Kuma con una gran boca en el acto. Estaba tan enojado que incluso usó sustantivos de internet con disgusto en toda su cara. Al ver la sonrisa de Madame Ban hace un momento, las expresiones de todos eran tan feas como comer mierda. Oh, la velocidad de la mano de la señora Ban es realmente rápida, mi hermana está envidiosa. Ali suspiró con pesar y guardó el teléfono móvil dimensional sin poder hacer nada. Tantos puntos, ¿cuántas tareas tienes que hacer para salvarlos? Queen B. Eater también bajó la cabeza con frustración, odiando que no fuera lo suficientemente rápida. Que gran oportunidad, si la prisa por disparar tiene éxito, puede obtener decenas de miles de puntos a la vez, lo cual es realmente una pena. Mikoto, Accelerator y los demás también sienten dolor, si tuvieran tantos puntos, podrían intercambiar muchas cosas que podrían mejorar su fuerza en el centro comercial del sistema. Está bien, mira tus rostros fruncidos, no tienes suerte, ¿verdad? El sistema ahora lanza nuevas tareas todos los días, y no es solo esta vez. Tendrás más oportunidades de ganar puntos en el futuro. Al ver las expresiones melancólicas de los empleados, Wu Wang apagó las colillas de cigarrillos en sus manos y comenzó a consolar a todos. Después de que salieron estas palabras, el estado de ánimo de todos mejoró mucho. Así es, habrá oportunidades en el futuro. Cuando te prepares con anticipación la próxima vez, puedes tomar la tarea directamente. Pensando en esto, todos se sintieron mucho mejor y comenzaron a bajar la cabeza y continuar comiendo. Entonces, ¿cuándo nos vamos, jefe? Wang ya cruzó su pecho con las manos, se levantó y caminó frente a Wu Wang, no podía esperar para mover sus músculos y huesos. Puedes hacerlo ahora. No olvides ir a trabajar después de comer. Llevaré a Madame Ban y Obito a otro mundo para realizar tareas. Después de que Wu Wang terminó de hablar, chasqueó suavemente los dedos. Inmediatamente después, el canal dimensional apareció de repente en el centro de la sala. Obito, ve a atrapar a Big Bear y Fatilan por ti mismo. Si no sabes quiénes son los dos niños osos, solo busca en Baidu. Acompañaré al señor Ban a otros lugares. Después de abrir el canal dimensional, Wu Wang abandonó sin piedad a Obito y eligió ir con Ban Yui. De ninguna manera, la tarea de atrapar al gran oso y a Doraemon es demasiado aburrida, es mejor ir al mundo cero. De hecho, Wu Wang no necesitaba ir con él al principio, estas tareas se pueden dejar en manos de Madame Ban y Obito para que las completen de forma independiente. Sin embargo, Rem y Ram hicieron que Wu Wang pensara en ello todo el tiempo. De todos modos, quedarse en el restaurante también es inactivo, por lo que es mejor ir a jugar con las hermanas. Ya en Shui Langxing, le gustaba especialmente este par de hermanas. No tuvo la oportunidad de pasar solo con las hermanas en el restaurante antes, pero ahora finalmente puede, jeje. Oye jefe, veo que tu expresión es un poco triste, ¿tienes algún mal pensamiento? En ese momento, la persona adicional notó que algo andaba mal con su agudo sexto sentido, por lo que inmediatamente lanzó una pregunta. Yo también me siento raro, jefe, ¿nos estás ocultando algo? Mikoto junto a ella también miró a Wu Wang con una expresión muy infeliz. ¿Tos, tienes, tienes? ¿Piensas demasiado, qué puedo pensar? Wu Wang se sorprendió por lo que dijeron y tosió levemente, haciendo todo lo posible por ocultar su corazón. Mamá. El sexto sentido de una mujer es aterrador, e incluso puedes detectarlo. Sin embargo, Wu Wang también se dejó llevar por la verdad en este momento. De hecho, la razón por la que tenía fantasías sobre Ram Rem estaba completamente influenciada por el drama desde cero punto manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 204. Además, Wu Wang no tiene otras ideas. Si realmente se le pidiera que atacara a Ram y Rem, no necesariamente estaría dispuesto a hacerlo. Después de todo, Mikoto, Ari y los demás solo son suficientes para que Wu Wang beba una olla. Si hay más chicas, TM no podrá freír la olla. ¿Eh, en serio? Mikoto siguió mirando a Wu Wang, con los ojos llenos de dudas, incluidas las personas de Ari y Fanway también. Cuando, por supuesto que es verdad, deja de pensar en eso, date prisa y ponte a trabajar, iremos primero. El cuero cabelludo de Wu Wang estaba entumecido por la mirada, y rápidamente encontró una excusa para escapar y escapó al pasaje dimensional, seguido por Madara y Obito. Sin un objetivo, Mikoto, Ari y los demás no tuvieron más remedio que darse por vencidos y resoplar con insatisfacción. Solo en base a la conciencia culpable de Wu Wang, sabían que Wu Wang no debía tener buenas intenciones en este momento. Hermanos, se estima que Mai Senpai tomó una decisión no oficial, ¿qué pasa con Ram Rem? ¿Lo aceptarán? Capítulo 225. A las 8 de la mañana, en el Mundo de Cero. En la mansión, Rosual El Emeza se sentó en una silla y disfrutó tranquilamente del desayuno. Además de Rosual, todavía estaban Emilia, Beatriz y Parker. Mientras Ram y Rem vestían disfraces de sirvientas, se mantuvieron respetuosamente y sirvieron a todos. Bueno, la cocina de Rem y Rem está mejorando cada vez más, eh. Parker hipó satisfecho, no tacaño con los elogios. De hecho, tus habilidades culinarias han mejorado mucho recientemente. Beatriz también asintió, muy de acuerdo con las palabras de Parker. Gracias a tu cumplido, esto es lo que debería hacer Ram. Gracias por tu cumplido, esto es lo que debe hacer Rem. Ram y Rem se inclinaron y les dieron las gracias por sus elogios al unísono. Rosual, por otro lado, entrecerró los ojos, observó a Ram y Rem en secreto y frunció el ceño. De hecho, recientemente, Rosual está extremadamente insatisfecho con lo que ha hecho Ram. Porque recientemente, Ram le pidió mucho dinero y él no acudió a él para reponer su poder mágico por la noche. Pero esto es normal después de todo, Ram ahora va al restaurante todos los días a comer pizza de tocino para compensar la magia, por lo que, naturalmente, ya no necesita ir a Rosual. Pero todo esto hizo que Rosual se sintiera muy incómodo, siempre sintió que Ram le estaba ocultando algo. Lo más extraño no son estos, el punto clave es que sus evangelios no pueden predecir el futuro de Ram, lo que lo confunde mucho. Hoy, Rosual finalmente no pudo soportarlo más. Después de comer, personalmente le preguntaría a Ram sobre la última situación. Sin embargo, justo cuando Rosual pensó eso, el pasaje de la dimensión apareció de repente en la sala de estar. ¿Eh? ¿Esto, qué es esto? Emilia se puso de pie asustada y gritó inconscientemente. El repentino pasaje dimensional sorprendió a todos los presentes. Incluso Rosual y Beatrice parecían perplejos. ¿Podría este agujero blanco ser algún tipo de magia? Los ojos de Ram y Rem también se abrieron, y las hermanas reconocieron el canal dimensional de inmediato. ¿Pero no pueden entender por qué aparece el canal dimensional en la mansión? Sin esperar a que lo pensaran, Guoban y Banje salieron juntos del pasaje dimensional y llegaron a la mansión. Tan pronto como entró en la mansión, Guoban comenzó a observar los alrededores, la mansión era de hecho la misma que la del drama. Al abrir el canal de dimensión antes, Guoban colocó específicamente las coordenadas aquí. En cuanto a Obito, ya se fue al mundo de Big Bear y Doraemon. ¿Tipo sospechoso, es un intruso? En ese momento, Beatrice, Emilia y otros miraban atentamente a Guoban y Banje, y Rosual incluso mostró hostilidad. Porque la forma imponente que exuda Banje es realmente demasiado aterradora, y la gente puede ver que no es un buen rastrojo a simple vista. Además, la expresión del señor Ban es indiferente y todo su cuerpo está lleno de peligro, por lo que todos consideran al señor Ban como un intruso. ¿Jefe? ¿Por qué estás aquí? Al darse cuenta de que Guoban venía, Ram y Rem preguntaron inconscientemente. Al ver que Ram Rem tenía una conversación fluida con el intruso, los ojos de Rosual se abrieron como platos. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo conoció Ram a un intruso que no conocía? ¿Será que Ram está colaborando con el enemigo? ¿Elegir traicionarlo? ¿Cómo es posible esta TM? Bueno, vine aquí principalmente para hacer algunos negocios. Nos iremos tan pronto como termine el negocio. Guoban sonrió y tocó la cabeza de Rem, ignorando por completo la mirada de Rosual. Por favor, no haga un gesto tan íntimo de repente, jefe, avergonzara a Rem. Rem rápidamente retrocedió dos pasos, evitando la palma de Guoban. Aunque Rem no se resistió a que Guoban le tocara la cabeza, su relación actual con Guoban aún no era tan familiar. No esperaba encontrarme con ustedes dos chicas aquí, pero a la gente de aquí no parece gustarle vernos. Madame Madara cruzó su pecho con ambas manos y también miró a Rosual, encontrando los ojos de la otra parte. Entonces, la atmósfera en la sala de estar de repente se volvió tensa. Beatriz y Emilia se prepararon para la batalla al mismo tiempo, evitando siempre el ataque sorpresa de Madara. ¿Quién eres, quién eres? Rosual cuestionó las identidades de Guoban y Banje con voz afeminada y mal tono. En el proceso de hablar, también alargó su voz. ¿Cero flores? De ninguna manera, después de todo, este chico solía ser una hija y una mujer durante mucho tiempo. Al escuchar la voz de Rosual, Guoban casi vomitó y ya estaba disgustado. Porque Guoban conoce muy bien la orina de Rosual y sabe qué tipo de persona es este tipo. No mires la apariencia pacífica de Rosual en la superficie, pero de hecho, es un pervertido que se lleva a los cuerpos de otras personas. Al mismo tiempo, también es un control maestro que hará cualquier cosa para lograr sus objetivos, y está obsesionado con la bruja lujuriosa hasta el punto de la locura. En el trabajo original, para lograr su propio propósito, esta cosa pervertida primero diseñó y planeó la desaparición del clan fantasma, lo que condujo a la desaparición de la familia Ram y también rompió su cuerno. Y cuando terminó de usar a Ram, incluso mató brutalmente a Ram, lo cual fue simplemente una locura. Obviamente, no le importaba en absoluto la vida o la muerte de Ram y Rem, y solo usaba a las hermanas como herramientas. Lord Rosual, por favor no me malinterprete, estos dos son amigos de Ram, Guoban y Uchi y Amalara. No son hostiles con nosotros y no nos amenazan, por favor tómenlo con calma. Conscientes de la vigilancia de Rosual y Beatrice, Ram y Rem inmediatamente comenzaron a explicarle a Guoban. Fue una pena que Rosual no escuchara la explicación de las hermanas en absoluto, sino que siguió mirando a Amalara. Sin hostilidad. Es incierto. Mira los ojos de este invitado, estás seguro de que realmente no tiene hostilidad. Mientras Rosual hablaba, activó la magia en su cuerpo. Mirando esta postura, es obvio que tiene la intención de atacar. ¿Eh? ¿Quieres hacerlo? Puedes intentarlo. Madame Van también encendió la rueda de escritura del caleidoscopio y miró directamente a todos en la sala de estar. ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué mira esos ojos? Me siento aterrorizado. En el momento en que vieron el caleidoscope Shaker, Emilia y Beatrice se asustaron al instante. Huele mal. Incluso Parker, la bestia del final, frunció el ceño, atreviéndose por completo a enfrentarse al caleidoscopio de Madara, esto era miedo del alma. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 205. Pide flores. Pide entrada. Entrar. Capítulo 226. En la mansión de World Zero. ¿Eh? ¿Quieres hacerlo? Puedes intentarlo. Madame Van abrió el eterno caleidoscopio y miró a todos en la sala de estar con indiferencia. En el momento en que vieron el caleidoscopio, Rosual, Beatrice y Parker fruncieron el ceño. Emilia incluso se desplomó en el suelo, acurrucada y temblando. Los cuatro se sintieron aterrorizados por un momento y no se atrevieron a mirar el caleidoscopio de Madame Madara en absoluto, esto era miedo de sus almas. Afortunadamente, sus cualidades psicológicas son muy fuertes, y si fueran personas comunes, todo su cuerpo se habría paralizado. Son realmente ojos malignos, no debería ser, del culto de la bruja, ¿verdad? Rosual alargó su voz mientras miraba a Madara, con un sudor frío en la frente. Para ser honesto, incluso como cultivador de brujas, no podía soportar el aura maligna de los caprichosos conos. Sin embargo, aunque el caleidoscopio de Madame Van lo asustó, no retrocedió. En cambio, activó la magia en su cuerpo nuevamente, listo para probar la fuerza de Madame Madara. Beatrice también tiene la intención de usar magia, su deber es proteger la casa y nunca dejar ir a ningún intruso. Al ver la postura de Rosual, Guoban bostezó, sin tener la intención de perder el tiempo con él. Maestro Madara, para evitar conflictos innecesarios, debe desatar todo su poder. Guoban le dio unas palmaditas en el hombro a la señora Van y dio la orden. Creo que mientras Madame Madara estalle con todas sus fuerzas, podrá asustar con éxito a Rosual y a los demás. Ah, ya veo. Al escuchar la orden de Guoban, Van ya se sintió muy infeliz. En su opinión, Rosual, Beatrice y otros no son dignos de toda su fuerza. Pero debido a la orden de Guoban, finalmente decidió hacerlo. En el segundo siguiente, Van ya estalló directamente con toda su fuerza y... entró en el modo Six Pass. La armadura roja en su cuerpo se convirtió en una túnica blanca, su cabello se volvió blanco y había un cetro adicional hecho de jade de calle en su mano. El rico chakra de repente llenó toda la sala de estar, causando que toda la mansión vibre violentamente. Bien, qué fuerza tan poderosa, Emilia, retírate rápidamente. Parker quedó instantáneamente impresionado por el fuerte chakra, golpeó la pared e inmediatamente ordenó a Emilia que se retirara. Beatrice y Rosual también se retiraron una y otra vez, y se sorprendieron por el poder de Six Dao Madara. En este momento, han entendido profundamente que no son oponentes de Van ya en absoluto. HMPH, la simple grava no es ni la mitad de buena que la mía. Al ver las expresiones de asombro de Rosual y Beatrice, Madara resopló con desdén, sintiéndose muy aburrido. ¡Alto! Jefe, por favor no lastime a Lord Rosual. Ram se paró apresuradamente frente a Rosual y comenzó a suplicar a Guo Wang y Banye frente a él. Jefe, no queríamos ofenderlo en este momento, por favor deténgase. Rem también dio un paso adelante y se inclinó ante Guo Wang, con la esperanza de que Guo Wang pudiera darse por vencido. Otros no lo saben, pero Ram y Rem conocen la fuerza de Guo Wang. Una vez, este par de hermanas fue testigo de cómo Guo Wang mataba instantáneamente a Vegeta. Incluso Vegeta, que puede hacer estallar estrellas con un solo golpe, dejó que Guo Wang lo matara en segundos. Es concebible lo poderoso que es Guo Wang. Sin embargo, la razón por la que Guo Wang es tan feroz se debe principalmente a la bendición del sistema. No es tan fuerte después de dejar el restaurante Dimensión, pero Ram y Rem no lo saben. Maestro Ban, está bien, guarde su chakra. Cuando Guo Wang escuchó la solicitud de Ram y Rem, saludó a la señora Ban. La señora Ban asintió, obedeció la orden de Guo Wang nuevamente, salió del modo de seis caminos y ya no liberó chakra. Sin la opresión de chakra, Rosuahal, Beatrice y otros se sintieron aliviados. Qué terrible poder, esto definitivamente no es magia, Betty no es la oponente de ese hombre. Beatrice se quedó sin aliento, sintiéndose aterrorizada por un momento. Sin mencionarla, incluso Parker en la forma de la bestia del final no puede estar en contra de Madame Madara. Si puede, me temo que puede matarnos en un instante. Rosuahal trató de mantener la calma, su cuerpo temblaba ligeramente y no se atrevió a mostrar hostilidad como antes. Es broma, solo con el poder aplastante que Ban ya acaba de liberar, entendieron la diferencia de fuerza. Si realmente pelean, todos ellos juntos no son oponentes de Madame. Gracias por su comprensión, jefe. Cuando Madame Ban recuperó sus fuerzas, Ram y Rem inmediatamente se inclinaron ante Guo Wang y le dieron las gracias. Son muy afortunados de que Guo Wang esté dispuesto a darles la cara, de lo contrario, toda la mansión puede ser destruida de un solo golpe. Cero. No es nada, es solo una pequeña cosa. Guo Wang sonrió a las hermanas y se sentó en el sofá sin contemplaciones. Luego encendió un cigarrillo y se lo puso en la boca, y miró a Rosuahal con una media sonrisa. Consciente de la mirada de Guo Wang, Rosuahal de repente sintió un escalofrío y solo pudo sonreír con torpeza. Para ser honesto, la persona que más teme Rosuahal no es Madame Ban, sino Guo Wang, quien nunca ha tomado medidas. Porque de acuerdo con la relación entre los dos, Guo Wang es obviamente superior a Ban Ye. Incluso sus subordinados son tan poderosos, entonces, ¿qué tan fuerte es Guo Wang? Pensando en esto, el miedo de Rosuahal obviamente se agravó. Él entiende que si quiere sobrevivir, no debe ofender a Guo Wang y Ban Ye. Entonces, la actitud de Rosuahal cambió mucho y dijo con una sonrisa. Oh, 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 mi actitud fue incorrecta en este momento. Dos invitados respetados, ¿cuál es el propósito de venir aquí? Al escuchar la voz pervertida de la mariquita de Rosuahal, Guo Wang estaba realmente disgustado. Por lo tanto, Guo Wang no le dio una buena cara a la otra parte y dijo directamente. Estoy obligado a revelarte nuestro propósito. No preguntes lo que no se debe preguntar y ten cuidado de que salga a la desgracia. De tu boca. Después de que Guo Wang terminó de hablar, exhaló un cigarrillo en dirección a Rosuahal. El espeso humo golpeó el rostro de Rosuahal, lo que lo hizo fruncir el ceño de inmediato, obviamente muy infeliz. Porque la acción de Guo Wang ya es equivalente a un verdadero insulto para él. Jefe, es demasiado grosero, por favor no le falte al respeto a los Rosuahal. Cuando Ram vio lo que había hecho Guo Wang, comenzó a luchar por Rosuahal. De ninguna manera, su amor por Rosuahal ya había alcanzado un nivel morboso y no podía tolerar que otros insultaran a Rosuahal. Está bien, está bien, ¿por qué estás enojado? Ya veo. Guo Wang sonrió suavemente, sin intentar ofender demasiado a Ram. Después de todo, la razón por la que Guo Wang vino a Zero World fue porque estaba aburrido y vino a jugar a Ramren. Hermanos. Solo hay dos actualizaciones al día en estos días, sé que deben estar muy insatisfechos. Pero tengan la seguridad de que ahora mi TM fue abandonada por mi novia, y definitivamente tendré más tiempo para codificar palabras en el futuro. Y será más lento. Compensación lenta. Capítulo 227. En la mansión, Guo Wang miró a las personas frente a él y no tuvo la intención de dudar más. Iba a ayudar a Madara a deshacerse del sumo sacerdote perezoso lo antes posible y luego regresó al comedor. Después de todo, todavía hay un asunto de Mai Senpai esperando que lo resuelva esta tarde. Así que Guo Wang apagó la colilla y comenzó a hablar con el sistema. Manga completo. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 206. Sistema, quiero intercambiar la posición actual del sumo sacerdote perezoso, dime dónde está de inmediato. Respuesta al anfitrión, actualmente Petitius se esconde en las áreas fronterizas del Imperio Lúdnica para cultivar su cuerpo. Después de que terminó el sonido del sistema, Guo Wang asintió y la tortuga con la cabeza reducida realmente se escondió. Sin embargo, incluso si conocía la ubicación específica del sumo sacerdote perezoso, Guo Wang no estaba familiarizado con el lugar, por lo que no fue fácil encontrarlo. En primer lugar, debe encontrar a alguien que esté familiarizado con el terreno para que actúe como guía. Pensando en esto, Guo Wang inmediatamente miró a Ram y Rem en la esquina no son este par de hermanas adecuadas para ser líderes. Oye, vamos a matar al cultivador de brujas que vino al restaurante a causar problemas anoche, pero no estamos muy familiarizados con este mundo. ¿Irían con nosotros? Es suficiente para mostrarnos el camino. Guo Wang no dudó e inmediatamente comenzó a preguntar por las hermanas. Después de escuchar las palabras de Guo Wang, la veinte y Rem quedaron atónitos. Resultó que, no es de extrañar que Guo Wang viniera de repente a su mundo, resultó ser para matar al sumo sacerdote perezoso anoche. Después de entender la razón, Rem asintió de inmediato, ella y Ram odiaban a los cultistas de brujas hasta la médula. Por lo tanto, ella está segura de ayudar. Lord Rosvall, ¿está bien? Después de tomar la decisión, Rem no aceptó de inmediato a Guo Wang, sino que se volvió para mirar a Rosvall, Beatrice y otros. No solo Rem, sino que Guo Wang también miró a Rosvall con una pizca de amenaza en sus ojos. HMM por supuesto, sí, ya que es la solicitud del distinguido invitado, entonces puedes seguir. Consciente de la mirada peligrosa de Guo Wang, Rosvall se atrevió a negarse e inmediatamente accedió a la solicitud de Rem. Al ver la vergüenza de Rosvall, Ram comprendió de inmediato que la otra parte no era sincera, pero se vio obligada a estar indefensa. Después de entender esto, Ram decidió rechazar a Guo Wang, no estaba dispuesto a dejar que Rosvall pensara salvajemente. Lo siento jefe, ya que Rem lo acompañó, entonces Ram se quedará en la casa. Así que Ram se inclinó como disculpa ante Guo Wang y cortésmente rechazó a Guo Wang. Desafortunadamente, el comportamiento de Ram no hizo feliz a Rosvall en absoluto. Lo vi girar la cabeza para mirar a Ram, frunciendo el ceño y preguntándose qué estaba pensando. No importa, Rem solo es suficiente, solo quédate aquí y espéranos. Guo Wang dio un paso adelante y frotó la cabeza de Ram con una sonrisa. Ram bajó la cabeza, su cuerpo tembló ligeramente y no se atrevió a resistir en absoluto. Porque en su cognición, Guo Wang es un superjefe que puede explotar estrellas con un solo golpe. Si hace infeliz a Guo Wang, y mucho menos a esta mansión, tal vez incluso el mundo entero sufra. Al ver la matanza cabeza a cabeza de Guo Wang tan amablemente, Rosvall estaba completamente inquieto y tenía muchas dudas sobre Ram. ¿No esperaba que la relación entre Ram y Guo Wang fuera tan estrecha? Debe haber algo complicado en esto. Después de la sospecha inicial de Rosvall, lo más probable es que Ram lo estuviera traicionando. Incluso sospechó que la razón por la que Guo Wang y Banje llegaron a la mansión podrían ser los fantasmas de Ram y Rem. Sin embargo, Guo Wang también abandonó la mansión justo cuando Rosvall estaba tomando una decisión. Madame Van observó los ojos de Rosvall, resopló con desdén y desprecio, y también salió de la mansión. Rem lo siguió de cerca, manteniendo el ritmo de Guo Wang y Banje. Al escuchar el resoplido despectivo de Madame Madara, Rosvall sintió que su autoestima había sido muy insultada. Pero aún así, todavía no se atrevió a decirle una palabra, pero optó por contenerse y vio a Guo Wang irse con una expresión sombría. Finalmente me fui, casi pensé que iba a morir en este momento. Después de que Guo Wang y Banje se fueron, Emilia se relajó por completo y se dejó caer en la silla. Es increíble, ¿quiénes son esos dos hombres? Beatriz se secó el sudor frío de la frente, todavía aterrorizada. Afortunadamente no hubo conflicto en este momento, de lo contrario podríamos haber dejado de existir. Parker aterrizó en el hombro de Emilia y no pudo evitar suspirar. Basado en el poder que Madara había mostrado antes, no había esperanza de derrotar al oponente incluso si cambiaba a la forma de la bestia del final. ¿Lor Rosvall, se encuentra bien? En ese momento, Ram se dio la vuelta y caminó hacia el lado de Roswaal y saludó respetuosamente. Pero Roswaal miró a Ram con una expresión sombría, sus ojos extremadamente peligrosos. Ram, creo que los dos necesitamos tener una buena conversación. Ven conmigo. En poco tiempo, Roswaal agarró el brazo de Ram y la arrastró a cierta habitación. Ram no se resistió, en su corazón, sin importar lo que Rosvall le hiciera, lo aceptaría. Al mismo tiempo, en el mundo de Doraemon, Big Bear se despertaba muy raramente. Doraemon. Saca esa clara de huevo. Debo hacer que Shizuka me quiera hoy. Tan pronto como se levantó, Big Bear despertó a Fatilan, tratando de usar el efecto de recordar los huevos para hacer que Shizuka se enamorara de él. Wow, te levantaste muy temprano hoy, Big Bear. Fatilan se frotó los ojos, sintiéndose un poco aturdido, aparentemente aún no despierto. Ups. ¿Por qué estás durmiendo? Shizuka es mi evento de toda la vida, así que date prisa y ayúdame. Pero el gran oso no pudo esperar más y arrastró directamente a Fatilan fuera del armario. Esto golpeó a Doraemon con fuerza y... Se despertó al instante. Sin embargo, en este momento, el canal dimensional apareció de repente en la habitación de los dos. Oye, ¿este, no es este el agujero blanco de anoche? ¿Por qué apareció de nuevo? El gran oso estaba tan asustado que dio un paso atrás una y otra vez, y casi perdió el equilibrio, incluido Fatilan, aturdido en el lugar. Inmediatamente después, Obito salió del pasaje a dimensional con su teléfono móvil y llegó con éxito a la habitación del oso. Después de entrar en la habitación, Obito inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor. Primero miró a Big Bear y Fatilan, y luego miró las fotos que buscó en Baidu. En la foto, es la foto del gran oso y el gordo azul. Bueno, es exactamente igual a la foto, debería ser que tienes razón. Después de confirmar las identidades de Big Bear y Fatilan, Obito pasó por el hueco de la máscara naranja, revelando el ojo escarlata de la rueda de escritura de Jade de Tres Gansos. Mirando la rueda de escritura de Obito, Big Bear y Doraemon temblaron al mismo tiempo, completamente atónitos. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 228. Del Mundo Cero, en la mansión. Ram, dime honestamente, ¿quiénes eran los dos intrusos hace un momento? Rosuahal arrastró a Ram a una habitación sola y se veía mal. Eso no es el caso, Lord Rosuahal, entendiste mal, esos dos no eran intrusos en este momento. Ram le explicó con calma a Rosuahal, preparándose para explicar las identidades de Guguang y Banjue. Obviamente, Ram no se dio cuenta de la gravedad de la situación en este momento. ¿No es un intruso? Jeje, todos expresaron su hostilidad tan claramente, ¿todavía dices que no son un intruso? Rosuahal recordó los ojos despectivos de Madara y, enojado, estiró la mano y agarró el cuello de Ram. Ram. Es un momento así, y todavía dices cosas buenas por ellos. ¿Realmente me traicionaste? Cuanto más hablaba Rosuahal, más enojado se ponía, e incluso había un rastro de intención asesina en su tono. Para una persona arrogante como él, mientras crea en una cosa, estará convencido de ello. Guau. Señor, Rosuahal, lo entendiste mal. Ram, ¿cómo podría traicionarte? Ram fue pellizcado y dejó escapar un grito de dolor, su rostro se puso pálido gradualmente y era muy difícil incluso respirar. Pero en lugar de detenerse, Rosuahal aumentó su fuerza, lo que hizo que Ram doliera aún más. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 207. Jeje, malentendido. De acuerdo con esto, tú y los dos intrusos están tan familiarizados entre sí, ¿es también un malentendido? Rosuahal estranguló el cuello de Ram mientras mostraba una sonrisa sombría, nunca permitiría que nadie lo traicionara. Además, a sus ojos, Ram y Rem son herramientas que pueden abandonarse en cualquier momento, y no le importa la vida o la muerte de estas hermanas. Ram realmente no sabía cómo explicarle el asunto del restaurante Dimensión a Rosuahal. E incluso si se explica, se estima que es poco probable que Rosuahal lo crea. Después de todo, este asunto es demasiado absurdo, suena poco realista y nadie lo creerá. Oh, 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 es una expresión tan linda, se ve muy bien. Rosuahal se rió dos veces, admirando el rostro dolorido de Ram, y una sensación de enfermedad se elevó en su corazón. Sin embargo, Rosuahal no eligió matar a Ram. Justo cuando Ram estaba a punto de ser estrangulado, Rosuahal soltó repentinamente el cuello de Ram. Tostos. Al segundo siguiente, Ram se desplomó en el suelo, tosiendo violentamente y sin aliento. Si Rosuahal lo soltaba más tarde, Ram definitivamente moriría asfixiado. Olvídalo, piénsalo bien, me has servido durante tantos años, te daré una última oportunidad. Ahora, dime todo lo que sabes sin reservas. Al final, Rosuahal miró a Ram y volvió a preguntar. Gracias, señor Rosuahal. Ram inmediatamente se arrodilló en el suelo y se inclinó ante Rosuahal por no haberlo matado. Luego, levantó la cabeza con dificultad, lista para contarle a Rosuahal todo sobre el restaurante Dimensión. Mientras tanto, cerca de la frontera del Imperio Lúpnica, Madara usa la gravedad para volar alto en el cielo. Siguiendo detrás del maestro Ban, están Guoban y Ram. Así es, Ban Ye no solo puede controlar la gravedad para volar, sino también hacer que Guoban vuele con él. Ram, ¿a dónde vamos ahora? Guoban sostuvo a Ram en sus brazos y comenzó a poner el suelo bajo sus pies. Tiene que ir un poco más allá. Mientras admiraba el paisaje circundante, Ram felizmente le mostró el camino a Guoban. En este momento, Ram estaba muy feliz, porque era la primera vez que volaba hacia el cielo. En el camino, disfrutó de muchos paisajes hermosos y cosas que la hicieron sentir relajada después de mucho tiempo. Porque durante muchos años, ella ha estado sirviendo a otros en la mansión y no ha visto una escena tan hermosa en mucho tiempo. Guoban miró la sonrisa de Ram y también le sonrió. Para ser honesto, cuando Ram sonrió, Guoban estaba realmente fascinado y se sentía cálido en su corazón. Era la primera vez que veía una sonrisa tan pura, y no era exagerado decir que Ram era definitivamente una chica más simple que Mikoto. Mirando a un Ram tan conmovedor, Guoban ni siquiera pudo evitar que su corazón latiera más rápido, y había un sabor interior de amor. Parece que el dicho que una vez circuló Shui Langshin es cierto, si el amor tiene color, entonces TM debe ser azul. Sin embargo, justo cuando Guoban estaba volando, el teléfono dimensional en su bolsillo de repente vibró. Sasuke Uchiha. Uchiha Itachi. Nisan, no fui al restaurante ayer para ayudar con la misión. ¿Cómo has estado recientemente? Uchiha Shisui. ¿En cuanto a eso? Tú e Itachi solo se han visto por un día. También podrías preocuparte por tu esposa e hijos si tienes tiempo. Uchiha Itachi. Así es, Uluka en Oudou Dou, mi estúpido hermano, no descuides demasiado a Sakura, o tarde o temprano te pondrás un sombrero en la cabeza. Conéctate más cuando estés libre, este tipo de las noticias siguen llegando. Sasuke Uchiha. U, lo que dijo Nisan es que a mi hermano menor se le ha enseñado. Al escuchar vibrar el teléfono, Guoban sacó su teléfono para revisar los mensajes en el grupo de chat mientras sostenía a Rem. Debo decir que esto es realmente raro. Desde la última vez que fui al mundo de Ghost Slayer, no todos han chateado durante mucho tiempo. Sakata Hintoki. Oh, es tan aburrido. Hoy, la casa del maestro todavía no ha recibido una comisión, de Lee, y no tengo nada que hacer todos los días. Menyashi. Es realmente un poco aburrido, así que Baimao, ¿por qué no jugamos un juego móvil de League of Legends? Sakata Hintoki. Está bien, entonces ven e invítame. Tony Stark. Chicos, llévenme uno, acabo de terminar de planchar, justo a tiempo para acompañarlos a jugar y descansar. Ali. Y yo y yo. Quiero abrir el negro y abrir el negro juntos. Tony Stark. Está bien, no hay problema, tengo que interpretar a Ali, no me roben. Gracioso. Shira y Kuroko. Yuan Dagu. Arroba Tony Stark. Excelente discurso, me arrodillo ante el jefe. Adoración. Sakata Jinsi. Ja ja ja, es demasiado irritante, y abres un acento amarillo a cada paso, como se esperaba de ti. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 229. Tony Stark. Está bien, no hay problema, tengo que interpretar a Ali, no me agarres. Gracioso. En el grupo de chat dimensional, todos hablan sobre el juego móvil League of Legends. Tony se une a un grupo de amigos lobos para burlarse de Ali. Pero quien sabe, a Ali no le importan en absoluto las burlas de todos, sino que comienzan a atenderlas. Ali. Arroba Tony Stark. Oh, el tío Tony realmente no tiene conocimiento de sí mismo. ¿Aún quieres jugar con tu hermana con tus habilidades? Escóndete en casa para perfeccionar y perfeccionar más. Sakata Jinsi. Buen chico, ha aparecido un mejor discurso. Este es definitivamente un acento amarillo de alto nivel, ¿verdad? Hombres Yashi. Arroba Ali. Está bien, no puedo ser un monopolio, y mis habilidades son buenas. Déjame jugar contigo. Te garantizo que te hará sentir como un hada. Es demasiado genial. Mais Sakura Hima. Va, estoy enferma hasta la muerte. Shirai Kuroko. Yuandagu. Arroba. Esta broma es demasiado, ¿hablas en serio? Gracioso. Gong Sui Sanue. Ja ja ja, incluso el hermano mayor honesto y honesto vino a unirse a la diversión. Uchiha Shisui. Mira lo que has hecho, has arruinado la antigua capital de los demás. Tapando su boca y riendo. Accelerator. ¿Estás aburrido? Me despertaste justo cuando me dormía. ¿No hablamos lo suficiente anoche? En el cielo, Guoban miró las noticias en el grupo de chat, no pudo contenerse y se echó a reír. ¿Eh? Jefe, ¿de qué te ríes? Rem escuchó la risa de Guoban, mostrando una expresión de perplejidad, incluida la señora Van que también miró a Guoban. No es nada, de repente me divirtió la charla de todos. Guoban se rió mientras abrazaba a Rem, mientras sostenía su teléfono móvil para codificar palabras, listo para interactuar con todos. Jefe Guoban, arroba todos los miembros. Parece que todos están aburridos. Estoy caminando afuera. ¿Les gustaría mostrarles un video para ver el paisaje? Al ver las noticias de Guoban, todos respondieron. Mai Sakurajima, ¿todavía hay tiempo para dar un paseo? No olvides nuestra promesa de anoche. Tony Stark, ¿con qué dulzura estás saliendo? Déjame adivinar, señorita Mikoto. ¿O señorita Adi? Sakata Jinsi, arroba vos Guoban. Date prisa. Tengo mucha curiosidad por saber a dónde irá a dar un paseo el jefe. Estes. Dive hamburgujeante, jefe, no le importa una mierda. Si quiere comenzar un video, simplemente inicielo. Mitsuha Gongshui. 1. Después de que todos terminaron de enviar las noticias, Guoban acaba de llegar al destino y llegó a la frontera. Así que Guoban aterrizó lentamente en el suelo, sin dudarlo, hizo clic directamente en el chat de video. La función de video del teléfono móvil dimensional es completamente diferente de la función de video de los teléfonos móviles ordinarios. La pantalla de reproducción de video ordinaria es para reproducir sincrónicamente la pantalla capturada por la cámara del teléfono móvil en el video. Y el teléfono móvil dimensional es increíble. La imagen que reproduce en el video es la imagen capturada por el ojo humano y reproducida en el video sincrónicamente. Es decir, no importa qué imagen vean los ojos de Guoban, el video en el grupo reproducirá qué imagen.manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 208. En ese momento, Guoban estaba en un bosque, rodeado de un sinfín de árboles e incluso de monstruos. Así es, esta es la frontera del Imperio Lúpnica, donde se esconde el sumo sacerdote de la pereza. Rem, espéranos aquí, iremos a ti después de que hayamos lidiado con ese tipo anoche. Guoban tocó la cabecita de Rem y le ordenó que se quedara donde estaba, sin planear dejarla ir con él. Bueno, ya veo, jefe. Rem asintió muy obedientemente y le sonrió a Guoban. Guoban también le respondió a Rem con una sonrisa, luego se dio la vuelta y caminó hacia las profundidades del bosque, seguido por el señor Pan. Debido a la visión sincronizada, el bosque en los ojos de Guoban y la sonrisa de Rem aparecieron en el video del grupo de chat. Tony Stark. Oye, ¿no es esta la sirvienta? ¿No esperaba que el jefe estuviera saliendo? Esters. Acabo de hablar sobre la hermana de Mikoto anoche, pero ¿estás buscando un nuevo amor hoy? Menyasi. Como se esperaba del jefe, la velocidad de cambiar de novia es simplemente un rey del mar adecuado. Sakata Hintoki. Buen chico, ¿ahora vamos a comenzar a apuntar a clientes antiguos? La ambición del jefe realmente no es pequeña. Baihineizi. Tos, jefe, le recuerdo amablemente que mi hermana mayor también está viendo el video, será mejor que se contenga. Misaka Mikoto. Sabía que nos estabas ocultando algo. Jefe, bastardo. Ali. Ja ja ja. La hermana Mikoto está enojada, hermanito, serás genial cuando regreses. Sanji. Oye, finalmente vi el fuego en el patio trasero del jefe. Es cómodo. Después de ver a Guoban tocar y matar a Rem, todos en el grupo de chat estaban frenéticos. Especialmente Mikoto, estaba realmente enojada esta vez. En menos de un día, Guoban salió a ligar con otras chicas, ¿cómo podría aceptar esto Mikoto? Sin embargo, cuando todos hablaban sobre Ipi, Guoban no prestó atención a las noticias en el grupo de chat. Ahora, solo quiere ayudar a Banji a completar la tarea lo antes posible de esta manera, puede regresar rápidamente para cumplir su promesa con Mai Sakurajima e ir al mundo de Mai Senpai para confesarse con ella. Así es, hasta ahora, Guoban todavía está comiendo lo que hay en el tazón y pensando en lo que hay en la olla. La clave es que él ni siquiera se dio cuenta, ¿entonces estás enojado? Es tan enloquecedor. Unos minutos más tarde, Guoban y Banji llegaron a las profundidades del bosque y comenzaron a buscar la figura del sumo sacerdote perezoso en todas partes. Pero sin importar cómo miraran, los dos no pudieron encontrar ninguna pista, y no era la manera de seguir así. Entonces, Guoban encendió un cigarrillo y dijo, Maestro Ban, esta tortuga se está escondiendo con demasiada fuerza, ¿puedes sentir su aliento? Es inútil. Antes de entrar al bosque, usé mi percepción para buscar en el bosque, pero al final no encontré nada. Se estima que este tipo tiene algún tipo de atmósfera oculta, por lo que escapó. Mi investigación. La señora Ban cruzó los brazos alrededor de su pecho, miró a su alrededor con indiferencia y dejó de buscar al sumo sacerdote perezoso. Guay, parece que tenemos que confiar en el sistema nuevamente. Después de escuchar las palabras de Banye, Guoban suspiró y quiso localizar la ubicación exacta del sumo sacerdote perezoso a través del sistema. Sin embargo, justo cuando Guoban estaba a punto de hacer esto, la señora Ban de repente levantó la mano para detener a Guoban. Olvídelo, jefe, no vale la pena usar el sistema para este asunto trivial, pero tengo una manera de sacar a ese tipo. Cuando el señor Ban dijo esto, había una sonrisa juguetona en la comisura de su boca. Sin embargo, este método puede crear una pequeña sacudida. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 230 Sin embargo, el movimiento causado por este método puede ser un poco grande. La comisura de la boca de Banye levantó una sonrisa juguetona y luego abrió los ojos de Samsara. ¿El movimiento es un poco fuerte? Está bien, no estamos restringidos en este mundo, simplemente hazlo y se acabó. Guoban no se tomó en serio el recordatorio de Madame Ban, con una expresión indiferente en su rostro. Mientras el sumo sacerdote perezoso pueda ser expulsado, ¿qué pasa si el movimiento es más grande? De todos modos, el poder de combate actual de Madame Madara aún no ha alcanzado el nivel de estallido estelar, por lo que puede hacer lo que quiera. Yigalou, sí, entonces soltaré mis manos y pies para hacer una escena. Pero antes de eso, tengo que evacuar aquí. La señora Ban agarró los hombros de Guoban y usó la técnica de telequínesis para llevarse a Guoban en su lugar. Cuando los dos reaparecieron, ya habían salido del bosque y estaban muy lejos del bosque. Luego, Madame Ban estalló con un fuerte chakra y juntó las manos para formar un sello. Silencio, eh. Guoban fumó en silencio, sin hacer más preguntas, solo para ver qué iba a hacer la señora Ban. No solo Guoban, sino también los invitados en el grupo de chat tenían mucha curiosidad. Auké yemiauk. Hermano Ban, ¿qué estás haciendo? Estes, mirando esta postura, definitivamente es una cuestión de acumular poder para hacer más movimientos, ¿verdad? Dor Yashi, ¿sigues acumulando poder? ¿Crees que esto es un juego? Tony Stark, no te contengas durante mucho tiempo sin un pedo, es gracioso. Sakata Hintoki. PFFT, esta metáfora es demasiado vívida. Gracioso. Ali. Ja ja ja. Tengo una idea de la imagen, mi hermana va a ser molestada hasta la muerte por ti. Kuroko Shirai. Arroba Tony Stark. Si Madame Madara ve tus noticias, definitivamente estarás bien esta noche. No pasó mucho tiempo para que todos comenzaran a molestar a Ban ya en el grupo de chat y se estaban divirtiendo mucho. Sin embargo, en este momento, la señora Madara finalmente terminó de calgar. Cuando terminó de calgar, el suelo circundante se oscureció de repente. Siempre, siempre sientes que algo viene. Guoban miró hacia el cielo inconscientemente, solo para descubrir que todo el cielo se había oscurecido. ¿La luz del sol parece estar bloqueada por algo? Parece confirmar la suposición de Guoban de que un meteorito suficiente para cubrir el cielo rápidamente atravesó la atmósfera y apareció en lo alto del cielo. Y este meteorito gigante aterrizó muy rápido, y creo que no pasará mucho tiempo antes de que toque el suelo. ¿Incluso se usa Tianjizeng Xin? ¿Es esto lo que dijiste, tal vez el movimiento es un poco grande? Guoban observó el meteorito sobre su cabeza y respiró hondo. ¿Tú llamas a esto un poco de movimiento? ¿Puede este Nima ser un poco más grande? Si este meteorito cayera, definitivamente sería un deslizamiento de tierra. Tu T.E. me deja en claro que vas a convertir este lugar en escombros. Ahora, se puede considerar que Guoban entiende el plan de Ban ye. Resultó que Madara quería usar el meteorito para obligar al sumo sacerdote perezoso a salir, o usar directamente el meteorito para aplastar vivo al oponente. Debo decir que este plan es realmente simple y rudo. Al ver el enorme meteorito en el cielo, incluso todos en el grupo de Chad quedaron atónitos. Tony Stark. Olixete. ¿No estás bromeando, verdad? Sakata Hintoki. Realmente estoy frenando mi gran movimiento. Aukai Yemi Auk. ¿Puedes absorber meteoritos? Es increíble. Estes. La fuerza de su excelencia Madara es realmente aterradora, y refrescó mi comprensión una vez más. Menya. Según el tamaño de este meteorito, al menos puede destruir fácilmente una ciudad. Mai Sakurajima. ¿Esto, es demasiado exagerado? Mitsuha Gongshui. Increíble, es como el poder de un dios. Pronto, todos quedaron atónitos por la aterradora estrella de Madame Ban, y todos comenzaron a enviar mensajes frenéticamente. Sin embargo, no todos se sorprendieron, algunos peces gordos no tomaron en serio el meteorito gigante en el cielo. Kakaroto. ¿Como el poder de un dios? Estás exagerando un poco. Este nivel es mucho peor que mi super azul. Vegeta. ¿Estás tan sorprendido por esta pequeña escena? HMPH, ¿qué grupo de tipos superficiales? Thanos. Aunque este meteorito se ve espectacular, es un poco llamativo para mí y no es muy útil. Saitama. Si quiero destruir este meteorito, es algo de un solo golpe. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 209. Yuandagu. Siento lo mismo. Cuando la luz roja parpadea, solo necesito disparar un láser y el meteorito casi explotará. Los obstáculos naturales de Madame Ban llevaron a todos los tipos grandes que habían estado saltando fuera del agua, y todos comenzaron a burbujear en el grupo. Tanjiro Kamado. Pero, ¿es solo, esta pequeña escena? Hombres y así. Buen chico, puedes pretender ser mejor que yo. De ahora en adelante, te daré el título de Rey B. ¿Cero flores? Baigineizi. Mirando su arrogancia y su tono desdeñoso, este es el verdadero jefe. Uchiha Shizui. Hermanos, iré primero, gran jefe niubi. Sanji. Crítica de vacas. Debe ser crítica de ganado. Ojo de halcón miauk. Punto punto punto. Monkey de Luffy. Oh. Qué gran meteorito. Nico Robin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Proronó a Zoro. Hace mucho tiempo que no estoy en el grupo de chat, pero vi una escena tan espectacular tan pronto como entré. Fue tan impactante. Todos conversaron entre sí mientras miraban los vídeos en el grupo de chat. Incluso los piratas del sombrero de paja, desaparecidos hace mucho tiempo, se unieron a la diversión y participaron en la discusión de todos. Cero. Sin embargo, justo cuando todos conversaban alegremente, el gran pilar de repente burbujeó. Kian Sobasidama. Como se esperaba de mi motor, mi sangre está aumentando. No, tengo que enviar algo. Después de enviar el mensaje entre los pilares, hizo clic directamente en el regalo de regalo. Este miembro del grupo Senjuasima presentó a Uchiha Madara 10 puntos. Tony Stark. Bat. ¿Todavía puedes dar regalos? Lo intentaré también. Sakata Hintoki. Nani. ¿Nuestro grupo de chat tiene esta función? Ali. No es así. La hermana Shuikun ha existido durante tanto tiempo y esta es la primera vez que sé que todavía puedo dar regalos. Todos se sorprendieron mucho cuando vieron el gran pilar dando regalos, y se despertaron con interés. Pero lo que nadie sabe es que la función de entrega de regalos solo puede ser utilizada por los empleados del restaurante Dimensión. Por lo tanto, si desea dar regalos, solo puede dárselos a los empleados del restaurante y los invitados no pueden darse regalos entre sí. Por supuesto, es posible entre empleados y empleados, los obsequios de los empleados son puntos y los obsequios de los invitados son efectivo. Este miembro del grupo Tony Stark le presentó a Uchiha Madara un superfuego. Tony Stark. Chicos, realmente pueden enviarlo, es algo interesante. Kakaroto. Yo también lo intento. Yo también lo intento. Este miembro del grupo Kakarot le presentó a Uchiha Madara un avión. Vegeta. Maldito Kakaroto. No malgastes el dinero de mi esposa. Eso es lo que te da de comer mi esposa. Pide flores. Pide entrada. Entrar. Capítulo 231. Es demasiado exagerado. En el restaurante Dimensión, Mikoto sostiene su teléfono móvil y abre mucho los ojos. Está bien, ese meteorito es realmente espectacular, pero hermano Yukon, ¿no dijeron que podían hacerlo estallar con un solo golpe? Eizi miró su teléfono móvil mientras bebía jugó, como si estuviera viendo una película. Corte, lo que es tan sorprendente, cuando este tío mejore su fuerza del centro comercial del sistema, superará a ese tipo tarde o temprano. Accelerator se sentó en una silla y masajeó a la hermana de Misaka, mostrando una expresión desdeñosa. PFFT, el hermano de Yifan es realmente lindo. Aunque tu confianza es muy atractiva, te ves muy avergonzado cuando te masajes en serio. Ali se tapó la boca y no pudo evitar estallar en carcajadas. Esto hizo que la gasolina 4501 pasajero no se encendiera, pero no pudo refutar las palabras de Adi, así que simplemente dejó de hablar. Sin embargo, justo cuando todos se concentraban en sus teléfonos móviles, el canal dimensional apareció de repente en el pasillo. Inmediatamente después, Obito arrastró a Big Bear y Doraemon y salió del pasaje dimensional. Regresaste tan rápido. Al ver que Obito regresaba, Lin inmediatamente corrió y tomó la mano de Obito. Por supuesto, es solo para tratar con dos niños osos, no llevará mucho tiempo. Obito se quitó la máscara y le sonrió suavemente a Lin. Aunque Fatilan tenía muchos accesorios mágicos, Obito no enfrentó al oponente de frente. Para ahorrar tiempo, la opción de Obito es usar la ilusión. Frente a la ilusión de Sharingan, Fatilan no tuvo tiempo de sacar los accesorios, y se resolvió instantáneamente con el gran oso. Al mismo tiempo, en el mundo desde cero. ¿Qué pasa? ¿Por qué este tipo de cosas aparecen en el cielo? El perezoso sumo sacerdote Petitius salió corriendo de la cueva y miró el meteorito sobre su cabeza con una expresión confundida. Si este meteorito cayera, el bosque circundante sería destruido. ¿Cómo puede ser reparado? Si sigo esperando tan perezosamente, incluso yo seré aplastado en carne. De ninguna manera. Tengo que dar rienda suelta a mi diligencia y salir de aquí rápidamente. Petitius rugió y rápidamente comenzó a salir del bosque, tratando de salir corriendo. En las afueras del bosque, Rem miró el meteorito en el cielo, sintiéndose muy increíble. Sin embargo, justo cuando Rem estaba un poco asustada, la voz de Guoban de repente salió del teléfono móvil dimensional en su bolsillo. Rem, encuentra un lugar para esconderte ahora, te encontraremos más tarde. En el video, Guoban fumaba tranquilamente un cigarrillo y le recordaba a Rem. Al escuchar la voz de Guoban, Rem asintió e inmediatamente se volvió para retirarse. No mucho después, el meteorito en el cielo finalmente aterrizó en medio del bosque y golpeó el suelo con una explosión. En el siguiente segundo, decenas de miles de bosques fueron instantáneamente destruidos y hechos pedazos por meteoritos gigantes. Un polvo espeso flotaba en el aire, cubriendo todo el cielo. Cuando el smog se disitó, el denso bosque había desaparecido hacía mucho tiempo, dejando solo un pozo sin fondo. Después de ver esta escena, todos en el grupo de chat dimensional tragaron saliva. Especialmente Tanjiro Kamado y Mitsuan y Yamizu, no pudieron evitar temblar incluso en la pantalla. HMPH, finalmente obligué a la presa a salir, y ya sentí el aliento de ese tipo. En este momento, Banje estaba de pie en el acantilado con los brazos cruzados, mirando indiferentemente el profundo pozo bajo sus pies, y cerró los ojos de Samsara. Justo ahora, Petitius mostró su aliento después de salir corriendo de la cueva, y Madame Madara lo sintió. Como ya conoce su ubicación, date prisa y deshazte de él. Guoban exhaló su cigarrillo, listo para ir con Madame Van a matar a Petitius. Al mismo tiempo, en la mansión. Ram se arrodilló en la habitación, inclinó la cabeza y permaneció en silencio. En ese momento, Ram tenía manchas azules y molladas en el cuello, todo rastro de los pellizcos de Roswaal. Y Roswaal se hizo a un lado, sosteniendo el teléfono dimensional de Ram en su mano, mostrando una expresión increíble. Durante este tiempo, Ram le ha contado a Roswaal todo sobre el restaurante Dimension sin reservas. Después de enterarse de la existencia del restaurante Dimension, la primera reacción de Roswaal fue no creerlo, pensando que Ram estaba mintiendo. Después de todo, la habilidad de Guoban para volar estrellas con un solo golpe y la existencia de otros mundos suenan escandalosos. Así que Ram sacó su teléfono dimensional y le demostró a Roswaal que no estaba mintiendo. Justo cuando Roswaal se hizo cargo del teléfono, Guoban estaba transmitiendo en vivo Obstrucción Celestial de Madame Ban. Después de presenciar el poder de Tianzang Zengxing y las noticias en el grupo de chat, la mentalidad de Roswaal cambió mucho. De acuerdo con la situación actual, me temo que las palabras de Ram son ciertas.Manga completa. Restaurante Uchiha Dimension Capítulo 210 Roswaal admite que estaba asustado por la estrella aturdidora desatada casualmente de Madara. De ninguna manera, tenía que creer las palabras de Ram, y su hostilidad hacia Guoban desapareció por completo. Porque, si Ram no mintió, entonces Guoban, el dueño del restaurante, no debe ser provocado y no puede ser provocado. No solo eso, sino que tuvo que arrodillarse y lamer a Guoban. Es broma, si puedes hacerte amigo de una potencia como Guoban, entonces los beneficios serán enormes. Si tiene la suerte de ser amigo de Guoban, puede pedirle ayuda a Guoban cuando encuentre dificultades que no puedan resolverse en el futuro, o cuando sus planes estén bloqueados. Mientras la relación esté en su lugar, ¿no es pan comido hacerle un favor como este tipo de potencia que puede explotar estrellas con un solo golpe? Al pensar en esto, Roswaal no pudo evitar sonreír y se giró para mirar a Ram. Ram, ve y prepara una buena mesa de inmediato. Cuando regresen los dos invitados distinguidos, los trataré bien. Roswaal siguió viendo la transmisión en vivo en el grupo de chat y luego le dio una orden a Ram. Ram. Sí, ya veo, Lord Roswaal. Ram asintió, se levantó, salió de la habitación y corrió a la cocina para ejecutar las órdenes de Roswaal. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 232. Fuera del pozo, Peticius escapó desesperadamente y escapó del peligro sin ser golpeado por un meteorito. Sin embargo, incluso si escapó del ataque del meteorito, no se detuvo y continuó avanzando. Debido a que Peticius no era estúpido, podía sentir vagamente que alguien lo estaba atacando deliberadamente. Y siempre ha tenido un mal presentimiento en su corazón, si no corre, me temo que definitivamente morirá aquí. Sin embargo, justo cuando Peticius escapaba, de repente se encontró con Rem. ¿Eh? ¿Eres, el cultista de brujas de anoche? Rem frunció el ceño cuando vio a Peticius, sus ojos se volvieron extremadamente peligrosos. Justo ahora, para evitar el meteorito, se retiró aquí a propósito, pero inesperadamente, se encontró con Peticius que estaba huyendo. Ala, ¿no es esta la chica de cabello azul de anoche? Sabía que debías ser tú. Cuando Peticius notó a Rem, inmediatamente se detuvo y mostró una sonrisa morbosa. Tan pronto como observó el meteorito antes, sospechó que eran las personas del restaurante Dimension quienes venían a castigarlo. Después de todo, causó problemas en el restaurante Dimension 20 anoche, y la gente definitivamente no lo dejará ir fácilmente. Ahora que vio a Rem, estaba más seguro de sus pensamientos, y realmente fueron las personas del restaurante Dimension quienes vinieron aquí a buscarlo. Ustedes hicieron un viaje especial a este mundo para atraparme. Esto es realmente, demasiado diligente. Parece que anoche los culpé por error. Resulta que no son perezosos. Peticius comenzó a morderse los dedos y miró a Rem con el cuerpo tembloroso. Deja de decir tonterías. Bastardo cultivador de brujas. Tuviste la suerte de escapar antes, y nunca te dejaré ir esta vez. Rem sacó un martillo de meteorito de la parte inferior de su falda y corrió hacia adelante sin dudarlo, con ganas de matar a Peticius. Por otro lado, Peticius rara vez era serio y no se atrevía a ser descuidado en absoluto, listo para resistir con todas sus fuerzas. Porque había visto la fuerza de los invitados anoche, e incluso tenía una sombra psicológica de Vegeta. Por lo tanto, nunca lo tomará a la ligera. Vamos. No es tan fácil matar a mi yo diligente. Incluso si estoy condenado a perecer hoy, traeré a alguien para que me acompañe. Peticius activó directamente la mano invisible y tuvo una feroz confrontación con Rem. El Shuma. Rem cantó un hechizo y lanzó un cristal cónico de su palma, apuñalando a Peticius. Cerebro, temblando. Frente al ataque mágico de Rem, Peticius no solo no esquivó, sino que también mostró una extraña sonrisa. Al segundo siguiente, inmediatamente controló la mano invisible para bloquear el ataque mágico de Rem. Inmediatamente después, la gran mano negra continuó extendiéndose hacia adelante, enredando el cuerpo de Rem en un instante, atando fuertemente a Rem. Bien. Rem dejó escapar un grito de dolor y, a este ritmo, pronto sería estrangulada hasta la muerte por una mano invisible. Je, 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 parece que no eres tan fuerte. Peticius controló las manos y los pies de Rem con sus grandes manos negras, con la intención de dividir el cruel cuerpo de cinco caballos de Rem. Sin embargo, justo cuando quería hacerlo, de repente llegó una voz ligeramente enojada. Oye, te aconsejo que dejes ir a esa chica lo antes posible, para que pueda hacer que tu muerte sea más fácil. Guoban y Ban ya aterrizaron desde el aire hasta el suelo, mirando a Peticius. Mirando la expresión extremadamente dolorosa de Rem, Guoban frunció el ceño y se enojó un poco. Y Peticius se dio la vuelta y miró a Madame Ban junto a Guoban con una cara aterrorizada. Debido al aura de Madame Ban, le dio una fuerte sensación de opresión. No hay duda de que de ninguna manera es rival para Madame Ban. Después de darse cuenta de esto, Peticius detuvo inmediatamente su mano invisible y no mató a Rem. Como no era rival para Guoban y Ban ya, Rem era ahora la única moneda de cambio en sus manos. Si Rem está muerto, entonces su destino hoy solo estará aquí. Ah, vamos a morir. Es una mirada tan amorosa. Debes estar muy preocupado por esta chica al mostrar esta mirada, ¿verdad? Escucha atentamente, te daré dos opciones ahora, una es dejarme ir, para que la vida de la niña pueda salvarse. La otra es que el pez está muerto y la red está rota, puedes matarme, pero yo pondré la cabeza de la niña sobre la cabeza antes de que muera. Desenrosque. Peticius se reía salvajemente mientras se rascaba el cabello. Comenzó a usar a Rem imprudentemente para amenazar a Guoban, pensando que había atrapado el mango de Guoban. Oye, obtuvo una B. Los ojos de Guoban temblaban salvajemente y su cuero cabelludo se sentía entumecido después de presenciar el comportamiento pervertido de Peticius. Para ser justos, esta mierda es realmente rudo. No solo Guoban, sino incluso los invitados en el grupo de chat lo creen así. Tony Stark. Falso, ¿qué le pasa a este hombre? Hombres Yasushi. ¿Cómo te atreves a amenazar al jefe? Hay un buen espectáculo para ver ahora. Yuan Dagu. Expresión realmente mala, para ser honesto, nunca había visto un pervertido así en mi vida. Sakata Hintoki. Quiero darle un puñetazo en la pantalla, es una lástima. Sanji. Apoyo al jefe y lo golpeo hasta la muerte. Solo mirarlo a la cara me dan náuseas. Auké Yemi Auk. Incluso yo no puedo soportarlo, déjalo desaparecer. Esters. Estoy de acuerdo con tu punto de vista. Al segundo siguiente, el grupo de chat explotó y todos apoyaron a Guoban para que matara a Peticius. Obviamente, todos no pueden soportar este comportamiento grosero. Jefe, por favor, no se preocupe por Rem. Si puede deshacerse de este cultista de brujas bastardo, entonces el sacrificio de Rem no será en vano. En este momento, Rem gritó con todas sus fuerzas, no quería que Guoban fuera influenciado por ella. Oh. Estas palabras son realmente conmovedoras. Esta chica debe ser una devota del amor. Muere de diarrea, muere de diarrea. Ah, hasta mi cerebro está temblando. Peticius se rascó el cuero cabelludo, de repente inclinó la cabeza y miró a Guoban juguetonamente. Pero, ¿estás seguro de que puedes abandonar a esta encantadora chica con todo tu corazón? Si te atreves a dar un paso adelante, mataré a la chica en un instante. ¿Estás dispuesto a dejar que esta chica muera por tu culpa? Tan pronto como salieron esas palabras, Peticius comenzó a controlar la mano invisible para que se encogiera bruscamente, apretando el cuerpo de Rem. Ah. Rem de repente dejó escapar un rugido doloroso, y el sonido de huesos rotos vino de manos y pies. ¿Usted chico? Guoban miró lo que estaba haciendo Peticius, sus ojos se volvieron extremadamente peligrosos. Los gritos de Rem despertaron la intención asesina dormida de Guoban, él nunca permitiría que nadie se atreviera a amenazarlo así. Entonces Guoban chasqueó los dedos suavemente y activó su habilidad de control de tiempo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. Gracias por ver el video.